El Frente Popular, Renuencia y Pragmatismo, 1935-1936. Esta, por lo demás, fuera de duda que Largo Caballero nunca fue un sincero Frente Populista por la razón primera, aunque no la única, de que no era un entusiasta en modo alguno de la vuelta a la alianza con los republicanos. Había otras más, desde luego. Este sentimiento se manifestó incluso en observaciones circunstanciales, aunque fuesen tardías. Así, escribiría en sus notas históricas que quien quiera examinar este documento, en referencia al definitivo en que se contenía el pacto electoral, y sus antecedentes comprobará que siempre se habla de pacto electoral, coalición, bases programáticas, bloque de izquierdas pero nunca se dice Frente Popular, esta terminología no existía entonces en el vocabulario político de las izquierdas en España, eso se inventó después. Aunque ciertamente en el documento citado no se emplease esa expresión, lo escrito no era exacto. La expresión había sido abundantemente empleada por las izquierdas obreras marxistas. A pesar de todo ello, Caballero entendió pronto aquel año 1935 que la convergencia con los republicanos de izquierda era absolutamente imprescindible si se quería conseguir lo que él consideraba el objetivo fundamental de cualquier alianza electoral en la que participase el socialismo, la composición de una mayoría parlamentaria capaz de promulgar una amnistía general para todos los presos por los sucesos de octubre. Lo problemático era la naturaleza de tal convergencia. Los orígenes del Frente Popular son tratados en el testimonio personal de Caballero de forma somera y también, de hecho, sesgada. No se referiría ahora prácticamente a la vida interna de las organizaciones, que, a mayor abundamiento, carecen también para su conocimiento en este periodo del apoyo documental deseable. Prescindiendo ahora de los antecedentes que llevaron a la consumación de aquel pacto entre la burguesía de izquierdas y el obrerismo organizado, a excepción del anarcosindicalismo y suficientemente superados por la historiografía más rigurosa los tópicos referentes al origen bolchevique, a la inspiración rusa, de aquel pacto que pusieron en circulación los franquistas de entonces y después, el proceso puede considerarse suficientemente claro. Los contactos formales y directos entre republicanos y socialistas, además de las iniciativas personales de Indalecio Prieto y su relación con Manuel Azaña, los hemos relatado ya. Caballero daría cuenta de la celebración de una reunión conjunta de las ejecutivas de la UGT, el Partido Socialista y la FJAS, que fecha el día 16 del mes de noviembre, y que no ha dejado huella en las actas conservadas. Afirma, sin embargo, transcribir una de ellas. En las actas oficiales, las de la UGT conservadas, se refleja solo la asistencia de dos de sus dirigentes, Manuel Lois y Antonio Génova, a la reunión celebrada el día 22 de ese mes a instancias de la CE del partido, comisionados por su ejecutiva. En tal reunión debió de aprobarse el documento definitivo que el Partido Socialista presentaba como proyecto de programa de la coalición, que fue leído en la reunión de la CE de la UGT el día 23. La reunión del día 16 de que habla Caballero parece, pues, haber sido más bien un cónclave de caballeristas, en la cárcel modelo como de costumbre, con la presencia, además del propio Caballero, de miembros de la ejecutiva de la UGT como del Rosal, Díaz Alor, Pretel y Hernández Zancajo, y, en representación de las juventudes, de Santiago Carrillo. Caballero hace constar explícitamente que los miembros de la CE del partido presentes eran sólo los que estaban encarcelados. Fuera como fuese, en esa reunión se consideró ampliamente la carta recibida de Azaña, consideración que comenzó con una introducción de Caballero. Fue allí donde se aprobó la respuesta que había que dar al jefe de izquierda republicana, algo tan criticado por Prieto un mes después, haciéndole saber nuestro criterio favorable a que se incorporen a esa alianza las fuerzas sindicales y partidos políticos obreros que estén dispuestos a secundar la labor a realizar. El plan era que los partidos obreros llegasen previamente a un acuerdo para negociar con posterioridad con los republicanos. Estos partidos nombrarían una comisión conjunta. Caballero hizo una declaración bastante diáfana, una vez más, la de que no está dispuesto a cargar con la responsabilidad que supone votar en contra de la alianza electoral con los elementos republicanos teniendo como tenemos que resolver el tremendo problema de la amnistía. Si este problema no existiera, ya discutiríamos la cuestión en términos que hoy no podemos hacer. No quedaba duda alguna, por tanto, de los términos en que Caballero se sentía obligado a plantear el sentido de la coalición, los de un pragmatismo a toda prueba. Una coalición obligada por las circunstancias, pero no un verdadero pacto político. Acto seguido, el mismo expuso las bases programáticas, del pacto, con la importante diferenciación entre las que debían realizarse antes y las de después de las elecciones, en caso de triunfo. Se trataba de seis bases previas y doce disposiciones legislativas una vez en el poder. Se perfilaban así las primeras orientaciones del futuro acuerdo. El documento fue presentado a la ejecutiva del partido en pleno en la reunión del día 20, firmado solo por Caballero, Carrillo, de Francisco y Tomás, es decir, los encarcelados. El día 21 se respondía a hazaña y en días posteriores se llegaba a un acuerdo pleno acerca de la presencia en el Pacto de los Partidos y Sindicatos Obreros. El 22 se celebraría la reunión de la CE del Partido Socialista con miembros de la de la UGT en la que se presentaría el programa definitivo del partido que sería aprobado por el sindicato. El 28 se trataban por el partido las respuestas de las demás fuerzas y se conocía el deseo de hazaña de que se nombrase ya una comisión para comenzar la negociación. La agudización del conflicto interno en el partido en la primera quincena de diciembre haría que el asunto de las negociaciones quedase en segundo plano, aunque la situación política del país, en el gobierno y el parlamento, se complicaba, una crisis bien conocida y tratada por muchos memorialistas políticos del momento. La ruptura de la ceda con el radical Chapaprieta se produjo al comenzar diciembre, y fue entonces cuando el jefe de la ceda, José María Gil Robles, creyó llegado el momento de presidir un gobierno republicano. Pero el presidente de la república no estaba dispuesto a llegar a tanto y las gestiones subsiguientes llevaron, en fin, a encomendar la formación de un gobierno aún incondicional suyo, Manuel Portela Valladares, hombre que no contaba con partido alguno a su espalda y que constituyó un gabinete donde no había radicales ni cedistas. Gil Robles pensó entonces en un golpe de fuerza con sus amigos militares, algo de lo que hubo de desistir. Portela Valladares fue sostenido por un decreto de disolución de las Cortes otorgado por el presidente de la república. El día 31 de diciembre de 1935 se produjo una nueva crisis de gobierno y Portela constituyó otro exclusivamente con políticos de centro, gentes, por lo general, de no mucho relieve. El decreto de disolución de las Cortes estaba ya preparado, pero su publicación se dilató aún y no tuvo efecto hasta el día 7 de enero. Las elecciones generales se convocarían para el domingo, 16 de febrero. La UGT había vuelto a discutir ampliamente el pacto que se proponía en la reunión extraordinaria de su CN el 11 de diciembre, bajo la presidencia de Anastasio de Gracia y en la que Caballero actuó prácticamente de introductor, interlocutor y mantenedor de la decisión de sumarse plenamente al proyecto, tal como proponía la comisión ejecutiva. Era conveniente que la UGT se sumase al pacto. La opinión generalizada fue, desde luego, positiva, pero muchos aspectos particulares fueron objeto de amplio debate, sobre todo la nacionalización de la banca y la de la tierra. Fue con ocasión de la discusión de estos dos puntos cuando Caballero expuso las más perfiladas previsiones. No nos hemos hecho la ilusión de que los elementos republicanos vayan a aceptar estos puntos. Ahora bien, continuaría, la clase trabajadora tiene un deber. No basta decir simplemente que vamos a una coalición electoral para triunfar y sacar a los presos aunque es lo fundamental. Si solamente se deja la amnistía, no hay más remedio que ir a la coalición. No se trata de imponer, se trata de sentar premisas. Si lo aceptan los republicanos tanto mejor. Este era, absolutamente, el cuid de la cuestión, la clave, la función clave del pacto era conseguir la amnistía, si se conseguía algo más, mejor aún. Mientras la clase capitalista tenga en sus manos la tierra y la banca serán inútiles todos los esfuerzos que puedan hacer toda clase de elementos que estén en el gobierno para cortar sus desmanes. Y ello sería así con un gobierno republicano y, si queréis, socialista. Aquella reunión demostró que el máximo organismo directivo de la UGT cifraba prácticamente sus esperanzas en la coalición para la recuperación de la legislación y las grandes medidas sociales que una coalición triunfante habría de tomar desde el gobierno. Los aspectos políticos del pacto apenas fueron tratados y solo los introdujo Caballero. La cuestión de la lucha contra el fascismo y los monárquicos apareció tardíamente. Cuando se suscitó, una vez más, la duda de cómo se procedería en el caso de que las propuestas no fuesen aceptadas por los republicanos, Caballero hizo las declaraciones más redundantes pero más sustanciales. No nos hagamos ilusiones, porque aun suponiendo que estos señores no aceptasen nada más que la amnistía no habría más remedio que ir a la coalición. Si llegasen al extremo de que dijeran que ni siquiera amnistía, entonces si era cosa de volver aquí y decir, compañeros, estos señores no ofrecen ni la amnistía, entonces para qué la coalición. Lo fundamental es la amnistía y si podemos sacar otras cosas tanto mejor, creo que si nosotros volvemos aquí a decirles a los compañeros que los republicanos no aceptan más que la amnistía, por mi parte no echaría sobre mí la responsabilidad de no ir a la coalición. En definitiva, en este escenario la intervención posterior de Largo Caballero en la comisión conjunta que gestionó el pacto y el programa de lo que sería el Frente Popular fue accidentada y quedó suspendida, como veremos, antes de su conclusión. Los grupos obreros acabarían redactando un programa conjunto, con fecha de 21 de diciembre, que debía ser presentado para su negociación a los grupos republicanos, 261. Caballero abundaba en su desconfianza de que el programa fuese efectivamente aceptado por estos. Se escenificaba así aquella doble y contradictoria situación en la cual Caballero había pugnado desde siempre por una previa, coalición obrera para negociar con los republicanos, mientras que Prieto propugnaba un proceso bien distinto de negociación simultánea, entre socialistas y republicanos aunque admitía la presencia de otros grupos en gracia a los compromisos ya adquiridos. Aquel mismo día se comunicaba a la UGT desde la Vicesecretaría del PSOE que los miembros de la Ejecutiva Vidarte y Cordero habían sido designados por el partido para incorporarse a la comisión que había de llevar adelante la negociación de un programa que sirva de base a una coalición electoral. La CE del PSOE manifestaba su deseo de que las incidencias que se produjesen durante la negociación sean conocidas con absoluta exactitud por la UGT para que en todo momento el acuerdo entre ese organismo y nuestro partido sea perfecto. Pedían, pues, una representación de la UGT que, en unión de la del partido, inicie la negociación con los partidos republicanos, con la urgencia que el momento político requiere. Por unanimidad quedó designado por la UGT Francisco Largo Caballero, 262. Sin embargo, la primera dificultad en la negociación se presentó y afectaba a su fondo mismo, la exigencia de los republicanos de que en las conversaciones programáticas no estuviera presente sino el Partido Socialista, que actuaría en representación de todos los partidos obreros participantes en el pacto. La posición, desde luego, no recogía con fidelidad los extremos contenidos en las cartas cursadas entre Azaña y los socialistas en el anterior mes de noviembre. La noticia de ello se tuvo en la reunión conjunta previa de los representantes obreros que tuvo lugar el 30 de diciembre, con presencia del PSOE, la UGT, el PCE, la FNJAS, la CGTU y Ángel Pestaña en representación del partido sindicalista fundado por él. Todos protestaron frente a la pretensión. El día 31 se conoció el documento de respuesta republicano al programa presentado por los grupos obreros, que causó indignación entre éstos. No acepta casi nada de lo propuesto por nosotros, pero en cambio nos proponen aceptemos leyes represivas, escribe Caballero. Como contrapropuesta, el día 2 de enero los organismos obreros celebraron una nueva reunión para tratar el programa, con el propósito de llegar rápidamente a un acuerdo, y acordaron designar un representante por grupo en el comité que habría de discutir el pacto, con lo que serían cinco, mientras que sólo habría tres representantes republicanos. Pero Caballero tenía claro que no se va a resolver nada por votos. El día 3 de enero de 1936, los republicanos insistieron en su decisión de que la discusión se hiciese sólo con el Partido Socialista. El partido dijo que no aceptaría la exclusión de la UGT y el día 4 los representantes republicanos aceptaron la presencia del sindicato en la comisión, pero no así la de los demás partidos. Caballero escribió que ello ponía a la coalición ante una grave dificultad, recelos y desconfianzas, no podía excluirse a nadie. La coalición era absolutamente necesaria, pero no sería conveniente romper la solidaridad con los demás sectores obreros. Al final de su escrito, proponía insistir en que debían estar todos los grupos, si ello no era aceptado, dejar que el PSOE llevara la representación de todos, y que en el caso de que se aceptara la presencia de la UGT, él fuese relevado de su cargo de representante de la entidad pues yo no quiero compartir la responsabilidad de lo que suceda, ni quiero ser obstáculo para la marcha de las negociaciones. La UGT acabó acordando, el 7 de enero, que no estaría en el comité si no era Caballero quien la representaba. Y la ausencia se consumó. Caballero señalaría en su testimonio posterior que el sindicato después del desaire de que había sido objeto no consideraba digno reintegrarse a la comisión electoral. Fueron los representantes del Partido Socialista quienes tuvieron al corriente de las negociaciones al resto de las entidades obreras. De todas formas, los firmantes últimos del pacto, fechado el 16 de enero de 1936, fueron las organizaciones socialistas, los republicanos de IRIUR, el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román acabó descolgándose, el PCE, la FNJS, el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el Partido Obrero de Unificación Marxista, POM. El pacto de lo que acabaría conociéndose como Frente Popular quedó al fin establecido a mediados de enero, y en el programa aparecían explícitamente las propuestas obreras que los republicanos no aceptaban, haciéndolo constar así. Este resultado final no podía sino acrecentar los recelos que Largo Caballero había mantenido desde el principio. El momento siguiente en toda esta historia fue el de la tensa campaña electoral que precedió a las elecciones del 16 de febrero. La intervención en ella de Caballero fue sin duda la de mayor relevancia en las filas de la izquierda. El mismo calificó aquella actividad de dedicación con ardor a recorrer casi toda España haciendo la propaganda para el triunfo en las elecciones. Ello, a pesar de la campaña que la ejecutiva del Partido Socialista hacía contra Largo Caballero. Defendió las candidaturas, diría, a pesar de la entrega de ellas a republicanos y comunistas que hizo la ejecutiva socialista. Sobre la actitud de sus contrarios en el seno del socialismo, escribiría que la fobia, de algunos socialistas, centristas y reformistas y bastantes republicanos les hacía interpretar de mala fe la propaganda antifascista que hacía Largo Caballero como predicación para la revolución social, cuando no era más que una excitación a la defensa contra el fascismo. No cabe duda, pese a lo dicho y escrito años después, de que la predicación de tal revolución social, por Caballero, o al menos el intento de fijar sus términos, fue el punto de mayor resonancia de aquella campaña electoral. La cosa tampoco era ahora Baladí, como no lo era en 1933, y forma parte de una de las más reiteradas visiones que han marcado la imagen del Largo Caballero revolucionario. Ciertamente, la nueva campaña de discursos electorales estuvo organizada en su contenido político en torno a la repetición, con variaciones de énfasis y oportunidad, del conjunto de los grandes temas del proyecto socialista en la línea abierta en el pensamiento y la acción de Caballero desde el otoño de 1933. De ahí que en el discurso de Caballero tuviese un prominente protagonismo el tema de la revolución social y del socialismo marxista. Aún así, la lucha del día 16 no es la revolución social, la lucha del día 16 tiene por objeto vencer al enemigo común en la contienda planteada entre fascismo y antifascismo, entre derechas e izquierdas, entre revolucionarios y los que se llaman antirevolucionarios. A diferencia de lo ocurrido en 1933, la campaña de discursos, aunque intensa, estuvo más concentrada territorialmente y reincidió varias veces en Madrid. No se extendería a Extremadura y solo lo haría a Andalucía en el caso de Linares, Jaén, si bien con un importante discurso. En esta ocasión, en bastantes casos, los discursos de Caballero se dieron en el ámbito de intervenciones colectivas junto a otros líderes de la coalición electoral de las izquierdas, como ocurrió precisamente al principio y al final de la campaña. Los discursos del dirigente máximo de la UGT en la campaña fueron también recogidos mayoritariamente en una publicación, si bien no hecha en España. Hubo intervenciones previas a la campaña misma. El 12 de enero, diría en el Cine Europa de Madrid, escenario de tantas de sus intervenciones, que, una vez establecida la república, nuestro deber es traer el socialismo. Y no hablo de socialismo a secas, hablo del socialismo marxista, remacharía, y al hablar del socialismo marxista, hablo del socialismo revolucionario. Todos tenían el deber de hacer saber que somos socialistas, pero socialistas marxistas revolucionarios. Acabar con la república burguesa era el objetivo que habría que conseguir mediante la conquista del poder político, por qué procedimiento, por el que podamos emplear. Pero resultaba que los enemigos, ir a una lucha electoral, a una lucha legal, a ver de ganar el parlamento español, a esto lo llaman revolucionario, incluso la lucha legal es para ellos revolucionaria. No obstante, la revolución no estaba en el horizonte inmediato. La república burguesa era una estación de tránsito. En todo caso, según había sido la doctrina de siempre, si no se renunciaba a la socialización de los medios de producción tampoco se hacía a la constante tarea de las reivindicaciones inmediatas. De nuevo señalaría Caballero que en el año 30 se nos llamó, por los republicanos, se entendía, y no era para predicar la doctrina cristiana, dijo entre risas del auditorio, sino para realizar todo lo que hubiera que realizar al margen de la Constitución y de las leyes. Para la empresa que se emprendería era absolutamente necesaria la unificación, del proletariado, la unificación de la clase trabajadora. Hay que ir a la unificación de las juventudes socialistas y del movimiento político proletario. Y mientras que el socialismo y el comunismo estaban ya en aquel trance de la unificación, era preciso hacer un llamamiento en el mismo sentido a la CNT. Y ese llamamiento se hizo en repetidas ocasiones. Seguramente fue en el discurso pronunciado en Toledo el 6 de febrero donde se mostró más insistente sobre este extremo, abordado en diversos registros. Yo afirmo en este momento que después del 4 de octubre no puede haber discusión. Ya la discusión sobre táctica e ideología no tiene razón de ser, ya hay que ir definitivamente a la unidad sindical, para preparar el terreno de la unidad política. La unidad sindical no podía limitarse a la de la UGT y la unitaria, la CGTU, sino que debía abarcar a los trabajadores de las sociedades llamadas autónomas, porque era la hora de encuadrarse en las organizaciones centrales, y lo mismo decimos a la CNT. Sin embargo, el programa de la coalición electoral no fue desgranado por Caballero en un mitín sino ya tardíamente, en el Cine Europa de Madrid el día 9 de febrero. La coalición electoral con el republicanismo era absolutamente necesaria, pero era una alianza, coalición circunstancial. No vendemos nuestra ideología. La conducta que se seguiría después del día 16, tras el triunfo, responderá a la conducta que sigan los hombres que estén en el poder. Si los hombres que estén en el poder cumplen el programa convenido, la clase trabajadora cumplirá su promesa. Los momentos son difíciles, había que ir a por la amnistía por medios electorales, pero el triunfo de nuestros ideales no lo evitan los cañones, ni las ametralladoras ni los fusiles. No cabe duda de que los grandes éxitos de la campaña, la gran suma de las adhesiones y los entusiasmos y, en no menor medida, el cúmulo de los temores y alarmas en los sectores sociales de centro y derecha, se debieron no ya tanto a la exposición de conceptos y objetivos predicados de antiguo como a la forma de hacerlo con el uso de abundante retórica revolucionaria, exaltación de la revolución de octubre y de la necesidad de que la clase obrera unificada tomara el poder. El movimiento de octubre, diría, espontáneo e incontenible, replica aquellas elecciones insinceras, de 1933, tiene un valor incuestionable, ha salvado a España y especialmente a todo el proletariado, de la ignominia de la implantación del fascismo. La liquidación de aquel movimiento es difícil, diría, aludiendo sin duda a las responsabilidades deducidas de él. Será una losa de plomo que pesará siempre sobre esta república y que al final llevará anejo el triunfo total de la clase trabajadora. El importante discurso en Linares, el 19 de enero, apareció mutilado en El Socialista y lo publicó íntegro claridad. No solo tuvo una densa carga ideológica y táctica, sino también análisis detallados, cargados de cifras, de la situación económica y social en el mundo agrario particularmente. Diría que la transformación de la sociedad capitalista no podría hacerse por medio de la democracia capitalista. Habría que hacerlo, como dijo Pablo Iglesias, revolucionariamente. Sin embargo, eso no quería decir que todos los días tengamos que estar en la calle, en la revolución, no. A las luchas revolucionarias se iría cuando se encontrase una coyuntura que históricamente imponga esa actitud, a la clase obrera. ¿Por qué la clase burguesa no abandonará el poder, el usufructo del poder, más que ante la revolución? La conquista del poder para implantar la dictadura del proletariado era considerada por sus enemigos como una aberración y una enfermedad. Pero los socialistas marxistas, discípulos de Marx, no podían decir sino que esa era la forma de transformar la sociedad. Había que nacionalizar la tierra de los latifundios y la banca, algo que el programa Frente Populista no aceptaba por obra de los republicanos. No obstante, no existía ningún programa oculto, de la coalición, se encargó de aclarar. En Alicante, al final de su discurso del 26 de enero, hizo tal vez las declaraciones más agresivas hasta ese momento. En el clima político nacional en el que se desarrolló aquella campaña, pronunciarse sobre el uso de la violencia fue casi una obligación de todos los oradores. El socialismo, diría caballero en esta ocasión, no propugnaba la violencia. Aunque la clase trabajadora no hace uso sistemáticamente de la violencia, como todas las clases, cuando históricamente se le impone ir a la violencia, va. El proletariado no iba contra la pequeña burguesía, pero estaba claro que si se triunfaba el día 16, hemos de continuar nuestro camino, sin titubeos, sin vacilaciones, hasta llegar a nuestro objetivo que es la transformación social. Si triunfasen las derechas, no nos vamos a estar quietecitos y nos vamos a dar por vencidos, sino que continuaremos nuestra marcha. Si triunfamos en las elecciones cumpliremos nuestro deber con los aliados y continuaremos nuestro camino en defensa de nuestros ideales. Con una república burguesa, aunque ya hemos declarado muchísimas veces que no es nuestra república, todavía cabe la esperanza de que se pueda caminar con cierta facilidad hacia nuestro ideal, pero si triunfan las derechas no habrá remisión, tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. No se hagan ilusiones las derechas, no digan que esto son amenazas, son advertencias. La frase le reportó grandes y prolongados aplausos, decía la crónica. Pero el discurso guerra civilista, que no fue reiterado, tampoco fue exclusivo de la oratoria de la izquierda obrera. En el extremo contrario, Calvo Sotelo no se había recatado de decir que si alguien encontraba una invocación a la fuerza en sus palabras no debía sorprenderse, sí, la hay. Y no era más suave el verbo de Gil Robles. El fin del capitalismo y la unidad del proletariado fueron los dos grandes temas del discurso de Valencia el 2 de febrero. Pero el gran mitín de la unificación, fue sin duda el del Teatro de la Zarzuela, de Madrid, del 11 de febrero, en el que Largo Caballero intervino en compañía de José Díaz, secretario general del PCE. Trabajar sin descanso por la unificación del proletariado de España, en el orden sindical y en el político, fue el lema esgrimido. Era la historia, la que imponía la unificación, no solo para crear grandes organizaciones sino porque se vislumbraba la coyuntura para que la clase trabajadora dé el asalto a las trincheras de la clase capitalista y obtenga el poder político. El socialismo no se podría establecer en España de una manera evolutiva. No había otra solución que la unificación del proletariado so pena que nos queramos encomendar y entregar como esclavos al enemigo común. La cosa estaba clara. Organizar a la clase obrera, unificar a la clase obrera, porque unificada, no materialmente, sino ideológicamente, estará en condiciones de poder, cuando se presente la ocasión, dar el salto, y no tendrá que aguantar a esa evolución que tanto predican y en que tanto fían algunos. El mitín final de la campaña se celebró de nuevo en el Teatro de la Zarzuela el día 15 con la intervención, junto con Largo Caballero, de José Díaz, Diego Martínez Barrio y Manuel Azaña. El socialista titulaba a toda plana la crónica de aquel acto. En la víspera de nuestra victoria, José Díaz, Martínez Barrio, Largo Caballero y Azaña ratifican su lealtad al programa de las izquierdas. El parlamento de Caballero fue recogido por el socialista con el titular Largo Caballero rechaza la fantasía de los pactos secretos, pues la acusación de que entre obrerismo y republicanismo existían pactos secretos que no figuraban en el programa común y público, había sido una especie difundida por las derechas. Caballero comenzó señalando que el programa electoral era un programa moderado, incluso dentro de la constitución. Sería un programa permanente, mientras que la CEDA ya tenía decidido desligarse de su coalición al día siguiente de las elecciones. Señaló que se nos acusa de revolucionarios y yo tengo que decir que se abusa mucho de esto. ¿Por qué se nos podría decir que IDEA no ha triunfado por la revolución? Y lo que era más incisivo, en las alturas del poder se está hoy por la revolución. Si no hubiera sido por Galán y García Hernández, no estaría en el sitio que está quien de tal manera está procediendo con la república. La transparente alusión a Alcalá Zamora fue recibida con grandes aplausos. El juicio que emitiese Luis Araquistáin como introducción a la publicación ya referida de los discursos electorales merece un breve comentario. Caballero era un típico hombre de acción, formaba parte de los oradores lapidarios, no musicales o pictóricos, pero que suelen ser los más ricos en ideas y en programa de acción inmediata. Caballero no era ningún utópico, sino el político más realista con que cuenta nuestro partido. Vista en la perspectiva adecuada, justamente desligada de todo interés o pretensión a geográfica, puede considerarse acertada la visión de Araquistáin en la primavera de 1936. Es más que discutible que Caballero no fuese un utópico. Y, sin embargo, en febrero de 1936, más allá de su encendido lenguaje, hay que ver al hombre que parecía curado de problemáticas utopías anteriores, de arraigadas convicciones quiméricas, como hemos señalado ya en este texto. Justamente destacaba Araquistáin que la prensa de derechas acusaba muchas veces a Caballero de Ingenuidad, por la llaneza lapidaria y deliberada de su lenguaje. Ahora bien, su maravillosa intuición ha visto que si no se implanta pronto la República Socialista en España, el pueblo español, defraudado, se iría a un comunismo ineficazo, lo que es peor, a la anarquía. Por lo demás, no puede ocultarse la realidad de que Largo Caballero hizo una campaña electoral escasamente frente populista. Apenas habló del pacto burguesía barra proletariado si no fue para referirse en algún momento al programa electoral, prometer que sería cumplido y que su cumplimiento en modo alguno liquidaría la propia ideología del obrerismo que lo sostenía. Habló más de sus propios proyectos que del peligro fascista. Y la convergencia con la burguesía no era sino circunstancial. Habló de cambios trascendentales dejando claro que no se estaba dispuesto a procurarlos por iniciativas revolucionarias inmediatas. Por tanto, también era el momento del atentismo revolucionario, de la espera del agotamiento de la situación en la que se desenvolvía un frente popular que no alcanzaría en modo alguno su marcha de crucero y en el que, por lo demás, el obrerismo caballerista no creía plenamente. Un día después del último mitin, las elecciones dieron un apretado triunfo al frente popular, en unos comicios caracterizados por su razonable limpieza. Largo Caballero fue elegido diputado en la candidatura de la mayoría por Madrid, pero el número de votos obtenido estuvo lejos de ser el más alto. Manuel Azaña fue el que más obtuvo en la coalición, y Julián Besteiro fue el más votado entre los socialistas. Caballero fue el penúltimo, solo por delante de José Díaz. Pero la horquilla en que se movía el número de votos era muy estrecha, entre los 224.000 para Azaña y los 220.000 para Caballero o Díaz. El Partido Socialista obtendría un total de 89 diputados, dos de ellos elegidos en la segunda vuelta. Al repetirse las elecciones en Granada y Cuenca, el número total de diputados socialistas se vio incrementado hasta 99. El lunes 17, Caballero, acompañado de Álvarez del Vallo, había visitado a Portela en gobernación para pedirle la inmediata apertura de las casas del pueblo que aún permanecían clausuradas. La batalla subsiguiente en la que todos deberían implicarse sería la de la concesión inmediata también de la amnistía. La primera reunión de los diputados socialistas se efectuó el día 15 de marzo, presidida, precisamente, por Largo Caballero al haber sido el primer diputado cuya acta llegó al registro parlamentario, razón por la cual presidiría igualmente la Constitución posterior de las Cortes. La votación para la dirección del grupo se celebró el mismo día 15, y su resultado fue de 49 votos a favor de Largo Caballero, 32 para Jiménez de Asúa y uno para Prieto, 276. Vicepresidente fue elegido Enrique de Francisco y secretario, Rodolfo Llopis. El triunfo de la línea caballerista en la directiva del grupo parlamentario fue, pues, inapelable, pero no se produjo tampoco sin alguna borrasca. Si bien el acta de la sesión no refleja pugna especial alguna, la correspondencia cursada entre Luis Jiménez de Asúa y Largo Caballero muestra que había habido ciertas maniobras subterráneas. De hecho, Asúa, a quien la directiva del partido había encargado la presidencia de la primera reunión de los diputados socialistas, no estuvo presente en ella, por lo que presidió Fernando de los Ríos. El 15 de marzo mismo, el primero escribía a Caballero para decirle que ya había hecho saber a nuestros compañeros que jamás aceptaría la presidencia del grupo parlamentario socialista, lo que prueba que se había promovido una acción en su favor. Decía que, entre todas las razones que tenía para ello, solo le interesaba que Caballero conociese una, a mi sensibilidad de abogado le parecería prevaricación moral disputarle a usted, a quien defendí, la presidencia del grupo. Pero añadía que esto no significa adscribirme a sector ni bandería alguna. La respuesta de Caballero, al día siguiente, era mordaz, a pesar de lo que usted dice, como usted habrá observado, algunos compañeros insisten en colocarle en situación que dé lugar a interpretaciones caprichosas. A quien habría que hacer las consideraciones que usted dice en la suya es a otras personas que, indudablemente, no pueden vivir sin hacer una labor puramente personalista. Que la pugna política interna empezaba a afectar seriamente a antiguas convergencias y amistades lo mostraba también otro pasaje de la misma carta de Asúa, en forma de queja explícita, que no se dirige a usted personalmente, puntualizaba. A raíz del atentado del que el diputado socialista fue objeto el día 12 decía éste, a tan tremendo encono se ha llegado en nuestro partido, que me han visitado gentes con las que incluso había cortado toda amistad, pero, en cambio, socialistas por los que hice cuanto pude, no se han dignado pisar mi casa ni escribirme una línea. Caballero se dio rápidamente por aludido y respondió que, en cuanto supo del atentado, preguntó de inmediato a la esposa de Asúa. Lo particular del caso fue, además, que en aquellas mismas fechas, el domingo día 15, el domicilio de Largo Caballero en la calle de Viriato fue objeto de un tiroteo que no causó desgracias porque en la casa no había nadie. Los autores, Ricardo Garchitorena y Manuel Álvarez, al parecer afiliados a Falange, fueron detenidos y se les ocuparon cuatro pistolas. La cosa pasó sin mayores incidencias, salvo el correspondiente enfado de Caballero por lo publicado por la Hoja del lunes. Durante cuatro meses y medio, hasta el momento de la sublevación militar, la actividad de Largo Caballero se desplegó en varios frentes a los que separaba una línea más o menos nítida, a un lado, los problemas en las organizaciones socialistas, al otro, las tácticas de esas mismas organizaciones en la compleja política de la España del Frente Popular. En realidad, el primero de los importantes instrumentos políticos que habría de manejar en aquellos meses derivó de su elección como presidente de la minoría parlamentaria del partido. Los problemas más inmediatos fueron de otra índole, afectaron a la comisión de actas presidida por Indalecio Prieto, que acabó presentando su dimisión. Ocurrió el hecho en una sesión realmente borrascosa en función de la política que había de adoptarse frente a las actas sucias. En segundo lugar, en la agrupación socialista madrileña el desembarco caballerista se produjo también poco después del triunfo en las elecciones legislativas de febrero. El 10 de marzo, ocuparon su sitio en el Comité Directivo Caballero como presidente, Enrique de Francisco como secretario, Bayo, Araquistáin, Tomás, Díaz Alor, Carrillo, Llopis y Zabalza, entre otros. Es decir, toda la plana mayor de la izquierda socialista. La trayectoria de la AASM, que en el mes de junio de 1936 manifestaba contar con 5.200 afiliados, estuvo caracterizada en todo el período de control caballerista por la toma de importantes acuerdos sobre la marcha interna del partido en pugna casi siempre con la ejecutiva del mismo, por sus propuestas sobre el Congreso y los asuntos que había que tratar en él y por la lucha también en torno a la elección de una nueva ejecutiva socialista. De todas formas, los extremos referentes a la creciente lucha interna en las filas del socialismo han oscurecido más de una vez, tanto en la época como en las muchas consideraciones efectuadas con posterioridad, aquello que era fundamental en la trayectoria histórica del período con respecto a las posiciones y la actividad de caballero. Ciertamente, en algunos momentos fundamentales el problema interno socialista tuvo una transcripción clara en la política general de la época. Pero la política obrera y el futuro de la república tuvieron entonces mucho más relieve en su actividad que las disputas internas. En estas se mantuvo más bien en segundo plano, lo que no supone que su influencia no fuese de extrema importancia, sino que la actividad pública en esa batalla la llevaron hombres como de Francisco, Benceslao Carrillo, Díaz Alor, Del Vallo o el mismo Araquistáin. Él no volvió por ahora a utilizar la pluma. Sus intervenciones públicas se dieron en el mitín y el discurso, más que en ningún otro frente. Claridad, convertido en diario desde el 6 de abril, fue el vehículo fundamental de la izquierda socialista, mientras que la revista Leviatán funcionaba como su soporte intelectual. La naturaleza y los objetivos del Pacto del Frente Popular fueron cuestión crucial en el conjunto de la política caballerista en la época. Ni Caballero era un Frente Populista convencido, como hemos mostrado, ni fue, por tanto, sostén particular de aquella coalición y de su permanencia. Consideró el sistema gubernamental creado por el pacto como claramente transitorio, aunque en el tiempo de la Guerra Civil todas estas trayectorias estuvieran obligadas a rectificaciones importantes, según veremos. Los discursos electorales de Caballero se refirieron a la naturaleza de fondo de la coalición en un plano de indefinición y provisionalidad. Para él no se trató nunca de una alianza operativa entre burguesía y proletariado para contener al fascismo, sino de un pacto provisorio obligado por las condiciones políticas derivadas de octubre. Claro está que insistió reiteradamente en que era mejor obtener más resultados que la simple amnistía, en la irrevocabilidad de los pactos aceptados y en el compromiso de entregar la gobernación al republicanismo de izquierda. En cualquier caso, lo problemático de la coalición, a sus ojos, quedó en evidencia poco después del triunfo. De ello es prueba clara un episodio que se abre en fecha tan temprana como el 5 de marzo. Aquel día, la CE de la UGT adoptaba un acuerdo de gran calado a propuesta, por supuesto, de Caballero, aunque tal vez con incitación previa del Partido Comunista, dirigirse al partido y a la FJAS invitándolos a constituir un organismo encargado de impulsar el cumplimiento de los compromisos contraídos mediante el pacto electoral. No se omitía, sin embargo, que, pese a tal iniciativa, constituido el Parlamento, deben ser las minorías respectivas quienes se encarguen de ir traduciendo en leyes dichos compromisos. Pese a esta consideración, insistiría, la Unión General, las Juventudes y los Partidos Socialista y Comunista pueden servir de acicate a esta labor. Era conveniente, pues, crear el organismo en cuestión, al que cada grupo, entre los que se incluía al Partido Comunista, debería contribuir con dos miembros. El pensamiento de Caballero era claro y enmarañado a un tiempo en la búsqueda del protagonismo de los grupos obreros. Por la UGT proponían como miembros del comité que debía crearse a Caballero mismo y a Amaro del Rosal. La respuesta de la CE del Partido Socialista, fechada el 14 de marzo, fue la que cabía esperar, la función que aquel organismo se arrogaba era la que había de desempeñar el grupo parlamentario. El organismo de enlace, se inmiscuía en una empresa esencialmente parlamentaria. Pero, además, el partido, con toda lógica, volvía a insistir en algo que Caballero mismo había defendido a ultranza, la autonomía del grupo parlamentario. Sin embargo, devolviendo la pelota, no se ha extinguido aún el eco de la polémica suscitada por el reciente acuerdo de nuestro Comité Nacional favorable a que la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista señale normas de conducta a la minoría parlamentaria cuando ésta la solicite. Polémica que había estado acompañada de ciertas dimisiones, puntualizaba. Se pronunciaba, además, enérgicamente a favor de que subsista el Frente Popular sin exclusión de ninguno de los elementos que lo constituyeron, y con organismos rectores idénticos, en clara alusión al papel del republicanismo. La contundencia y coherencia de la CE en este caso denotaban claramente la trampa que el propio Caballero se había tendido a sí mismo, Máxime al proponer en la petición la intervención de fuerzas externas al partido en el organismo que iba a crearse. La contrarréplica de la UGT a la posición del partido no significó otra cosa que machacar en frío. Consideraba la contestación como una negativa a cooperar con los demás trabajadores organizados. Las entidades obreras no renunciarían en todo caso, se decía, a seguir laborando en pro de que rápidamente sean una realidad todas las condiciones del pacto firmado. Terminaba con una afirmación no poco significativa, que en relación con las próximas contiendas electorales, estaban convocadas las elecciones municipales, que acabaron suspendiéndose, la UGT no podía adherirse sin condiciones a la directiva de la subsistencia del Frente Popular por la variedad de aspectos que esas elecciones tendrían en las diferentes localidades de España, sin que por ello dejen de hacerse las coaliciones necesarias con otros partidos políticos afines. La polémica no concluyó allí, en todo caso. El partido insistió en sus argumentos el día 24 de marzo y la UGT los rebatió de nuevo el 26. No es difícil entender lo que latía bajo aquella propuesta, la negativa del partido y la nueva discusión. Y eran cuestiones fundamentales. Reflejaban meridianamente la actitud renuente del largo caballero y el caballerismo hacia el Frente Popular, su clara inclinación a la actuación conjunta y autónoma de las organizaciones obreras, unificadas preferiblemente, la tendencia a la intervención en las decisiones del partido y, en definitiva, por otra parte, la resistencia de la ejecutiva de éste a permitir la intervención caballerista. Pero, sobre todo, lo que allí tenía especial relevancia eran las dudas sobre la permanencia del Frente Popular como un pacto estable de duración indefinida. La lucha obrera debía seguir con sus propios compromisos. En el mes de abril, Caballero redobló su actividad pública con intervenciones en actos y mítines. El día 5 intervenía con dos importantes alocuciones en el mitín de unificación de las juventudes socialistas y las comunistas en la Plaza de Toros de Madrid, que más adelante daría lugar a la creación de las juventudes socialistas unificadas. Repitió allí una afirmación de alcance hecha ya en la campaña electoral. No bastaba, la historia nos lo impone, que la unificación fuese orgánica, era preciso que fuese ideológica. Los que aspiramos a realizar una revolución social no podemos fiarlo todo a la unidad orgánica. Sin la unidad ideológica, con la unidad orgánica no seríamos más que mesnadas sin ninguna eficacia. Cinco días después, el 10 de abril, tenía lugar otro gran mitín en el Cine Europa de Madrid, en acto organizado por la Sociedad de Albañiles El Trabajo. Caballero hizo allí un nuevo y amplio repaso de los temas políticos más característicos de sus posiciones. Sin embargo, el asunto más movido de los tratados en ese momento fue el de la destitución del presidente de la República y la designación por los socialistas de un candidato. Caballero hizo una dura crítica de la presidencia de Alcalá Zamora, en cuyo ascenso a aquella alta magistratura reconoció no estar exento de culpa él mismo, pues la había apoyado con fervor en 1931. En torno a esa crítica, enlazó afirmaciones como la de que la destitución del presidente por el Parlamento había tenido sus orígenes en el movimiento de octubre. Cuando entró directamente en los temas de la táctica la política que el proletariado debía poner en práctica, se refirió de nuevo al Frente Popular como un pacto que había que cumplir pero que no nos puede impedir, hacer la crítica de los actos del gobierno. En cualquier caso, lo más importante de aquel discurso fue, sin duda, su parte final. Se insistiría, una vez más, en la necesidad de la unificación obrera, en el orden sindical y en el orden político. La sindical estaba ya casi ultimada con la fusión de la UGT y la CGTU, pero que daba una pieza importante, la CNT. Caballero volvió a la carga en su llamada a los cenetistas. No menor relieve tuvieron las previsiones del futuro político. La idea central sería la de que no se podría volver al turno pacífico de los partidos en el poder. Después de lo de octubre y del 16 de febrero, diría, tenía el presentimiento de que la clase obrera española no lo tolerará, no lo consentirá. La clase trabajadora no consentirá que, sobretesto del libre juego de la política española, vuelva otra vez el señor Gil Robles al poder, después del triunfo electoral del 16 de febrero. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué sucederá? ¿Qué se hará? Caballero se abstuvo de pronunciarse en concreto. Indicó solo lo siguiente. Conste a aquellos que creen que la clase trabajadora puede olvidarse de cuál es su deber, que si llega ese momento sabrá cumplir con él, ocurra lo que ocurra, suceda lo que suceda. La destitución del presidente de la República, acto previsto en la Constitución de manera laxa por haber disuelto las Cortes dos veces en su mandato, fue discutida en la minoría parlamentaria el día 3 de abril. En las filas socialistas hubo, en principio, división de opiniones sobre la necesidad y conveniencia de esa destitución, y Caballero consiguió que se aceptase el principio de realizar contactos y gestiones con otras minorías parlamentarias. Pero el empuje de Indalecio Prieto favorable a la destitución se manifestó de inmediato y por el momento, se le designó para exponer en la Cámara la decisión final del grupo socialista. La destitución de Alcalá Zamora tuvo lugar el 7 de abril, con una aplastante votación mayoritaria en las Cortes. La cuestión central fue entonces, por tanto, la búsqueda de un candidato para sustituir al depuesto presidente. El asunto que había que debatir era quién podía ser el candidato promovido por los socialistas. La decisión de la Ejecutiva fue aceptar el candidato propuesto por Unión Republicana, Manuel Azaña, aceptado a sí mismo por todos los partidos republicanos. A raíz de esto se produjo el primer encontronazo. La directiva del grupo parlamentario, controlada por los caballeristas, protestó alegando que el procedimiento de designación era irregular, pues entendía que era la minoría y no el partido quien debía intervenir en la elección, estimando, además, necesario que antes de decidir sobre la persona, debía celebrarse una reunión conjunta de minoría y los compromisarios socialistas. La primera protesta carecía, desde luego, de fundamento político, la segunda era más razonable. En esta ocasión, Prieto también fue el más conspicuo opositor al criterio de Caballero y la directiva del grupo. La discusión se prolongó con intervenciones de Vidarte, representante del partido en el Comité del Frente Popular, del Vallo, quien dijo que el partido no estaba ya en condiciones de proponer un candidato pero que había que modificar las actuaciones en el futuro, y González Peña, que hizo la observación de mayor importancia, si el señor hazaña desaparece de la política activa, los republicanos no se entenderán. Debemos plantear seriamente a los republicanos la táctica a seguir en lo futuro. Antes de elegir al presidente debe articularse esa táctica. Prieto se manifestó enérgicamente a favor de que el candidato de los socialistas quedase designado de inmediato. Tras una votación confusa, que hubo de repetirse, se impuso su criterio por 30 votos a 29. Pero el hecho era que la directiva reconoció, según el acta, que, por lo demás, no haya posibilidad de oponerse a la elección de hazaña, pero protestando por el procedimiento seguido. Los demás candidatos habían quedado descartados. En definitiva, el día 10 de mayo se elegía presidente de la República a Manuel la hazaña en el Palacio de Cristal del Retiro, y los socialistas dieron allí un insólito espectáculo, la riña a bofetadas entre Julián Zugazagoitia y Luis Araquistáin, que está bien documentada. La pelea era desembocadura de la dura disputa que en los días anteriores, y que se prolongaría en los venideros, habían mantenido los periódicos El Socialista y Claridad, teniendo en cuenta, además, que Araquistáin era el director de la revista Leviatán, órgano intelectual de la izquierda del partido. El día 11 tomaba posesión el nuevo presidente. El episodio de representación de las diferencias a propósito del candidato a presidente de la República se alzó sobre un trasfondo de desencuentros más notable. Las pretensiones de hazaña de desempeñar el cargo de presidente de la República provocaron, según Caballero, una honda división en las izquierdas, que alcanzó al Partido Socialista. Prieto fue aquí su gran mentor, y Caballero no deja de resaltar la amistad que unía a ambos personajes. La mayoría de los dirigentes y responsables del partido eran contrarios a esa candidatura, como se demostró en varias ocasiones y especialmente en la reunión de los compromisarios socialistas, con la Ejecutiva. Caballero no es más explícito, pero tampoco absolutamente exacto. Añade luego unos comentarios en los que, desde luego, no estaba solo, la salida de hazaña del gobierno significaba una deserción, una fuga, por comodidad, muchos juzgaban que era, por lo menos, un error gravísimo dejar a Céfalo al partido republicano más importante del régimen. El error que representaba que hazaña abandonase la política activa era un criterio en el que coincidían, como hemos visto, muchos diputados socialistas, no necesariamente caballeristas. Caballero indica que uno de los nombres barajados como candidato fue el de Álvaro de Albornoz. Todos estos hechos vinieron seguidos de inmediato por la crisis de gobierno. Se creó un escenario nuevo, aunque estrechamente enlazado con el anterior, que ha sido descrito de diversas maneras, por testimoniantes y comentaristas, de forma generalmente muy adversa, y tergiversada, en cuanto se refiere a Caballero. El nuevo presidente de la República puso en marcha el mecanismo habitual de las consultas con los líderes políticos. La minoría socialista, reunida el 12 de mayo, acordó en votación acudir a la consulta. Debía decidirse previamente, pues, el criterio que el partido expondría en ella acerca del nuevo gobierno. Ese fue el primer acto del drama. Aquella mañana, Prieto se adelantó, una vez más, con una propuesta cuyo contenido era que se constituya un gobierno en el que estén representadas más cabalmente las fuerzas del Frente Popular, para realizar un programa al que servirá de base mínima el programa del Frente Popular. En contra de ella, Álvarez del Vallo presentó otra algo más elaborada y con diferencias políticas bastante ostensibles, que se constituya un gobierno republicano capaz de llevar a una rápida realización el programa del Frente Popular, con la máxima decisión, atendiendo a los anhelos de las masas obreras que lealmente le sostienen, y concentrando muy particularmente su atención en la lucha contra las actividades de las organizaciones fascistas, que siguen oponiendo al triunfo del Frente Popular. El ejercicio del terror. Aquel 12 de mayo se desarrolló tras las propuestas una amplia discusión, escribiría someramente Llopis, secretario de la minoría, en el acta. Eran visibles tanto las diferencias entre ambas iniciativas como la verdadera significación de fondo de cada una de ellas, si bien semejante diferencia no era, precisamente, novedosa. Por parte de Prieto no podía ser más significativa su expresión de que en el gobierno estuviesen representadas más cabalmente, las fuerzas del Frente Popular. No parece que cupiese equívoco alguno, Prieto estaba abogando por que se integrasen en el gobierno no sólo los republicanos, sino más fuerzas, lo que equivalía a la entrada, obviamente, del Partido Socialista. La propuesta de Del Vallo no podía, a su vez, recoger mejor el pensamiento del caballerismo, un gobierno republicano, subrayaba, con ausencia, pues, de las fuerzas obreras. La votación en el seno del grupo parlamentario dirimió sin lugar a dudas la contraposición. La propuesta de Prieto obtuvo 19 votos, todos ellos de seguidores suyos, Negrín, Belarmino Tomás, Vidarte, Bujeda, González Peña, entre otros, frente a los 47 que obtuvo la propuesta de Del Vallo apoyada por el caballerismo, con caballero a la fuerza, y por algunos diputados más independientes. Molina Conejero, Rufi Lanchas, Bruno Alonso. Pero las actas de la minoría, por desgracia, no recogen extremo alguno más de este crucial momento. Y ello ha dado lugar a la aparición de un bosque de narraciones y no pocos equívocos posteriores, entre ellos los derivados de la dependencia de nuestro conocimiento de testimonios muchas veces escasamente fiables. En todo caso, no queda ninguna duda de que la propuesta de Prieto sobre la respuesta que el Partido Socialista debía dar al presidente de la República en la consulta que se había de efectuar había quedado ampliamente derrotada. Y no solo por obra del caballerismo. La designación de un nuevo jefe de gobierno por parte del presidente de la República dio lugar en el seno del socialismo al muy célebre incidente derivado del encargo que aquel hiciese a Prieto de constituir un gabinete y la oposición a ello de una parte mayoritaria de la minoría parlamentaria, que de forma muy general ha sido identificada siempre con el grupo caballerista, remitiendo la responsabilidad última de esta negativa al propio largo caballero. El fondo de la cuestión, sin embargo, parece sencillo, las posiciones políticas de las fracciones representadas por caballero y Prieto, respectivamente, eran tan encontradas que era más que previsible el enfrentamiento, puesto que las opciones planteadas no eran susceptibles de forma alguna de acomodo o síntesis. Indalecio Prieto había venido manifestando desde la destitución de Alcalá Zamora la necesidad de que el Partido Socialista adquiriese responsabilidades gubernamentales. Ello, evidentemente, contradecía los acuerdos primitivos con los que el obrerismo aceptó el Pacto del Frente Popular, aunque desde luego no figuraban en ningún texto escrito con valor programático. Se había aceptado entonces que, en caso de triunfo, el gobierno sería desempeñado por los republicanos, mientras que los grupos obreros mantendrían su apoyo y soporte en la vía parlamentaria. Contradecía las propias posiciones de los republicanos cuando pusieron en marcha la alianza, como muestra bien la correspondencia entre Azaña y Prieto mismo, en el curso de la cual el primero había escrito algo tan claro como esto, ¿a dónde podemos ir nosotros, ni ustedes, con los comunistas? La coalición con los socialistas, para una obra realizada desde el poder por los republicanos, es legítima, normal y deseable, y usted conoce mis puntos de vista sobre la colaboración de los socialistas en la construcción de la república. Con los comunistas no sucede lo mismo. Lo cual mostraba tanto la reluctancia de Azaña a colaborar con los comunistas como la disposición que muestran las palabras subrayadas. Azaña revelaba, además, sus firmes prevenciones frente a eso del Frente Obrero. Caballero y el caballerismo, por su concepción misma de lo que el pacto representaba, se habían mantenido firmes en la idea de que las tareas gubernamentales había que desempeñarlas sin participación obrera. De ello hemos dado ya bastantes pruebas en este texto. Pero tanto Azaña como Prieto entendían en ese momento, en que el futuro del Frente Popular quedaba muy afectado por la salida de la política activa de un dirigente fundamental como Azaña, que la gobernabilidad del país debía afrontarse desde una más amplia base. Posición realista y moderada a un tiempo, sin duda, compartida por muchas gentes. Las declaraciones de Prieto al rotativo parisino L intransigente en la primera decena de abril parecieron romper el fuego y tuvieron eco inmediato. En consecuencia, en unas declaraciones a el socialista a propósito de la candidatura para la presidencia de la República, Caballero remitió la decisión al partido, y en referencia a lo expresado por Prieto sobre la participación socialista en el gobierno, dijo taxativamente, esas declaraciones no pueden hacerse en el momento actual. El pacto del Frente Popular establece claramente que la victoria del 16 de febrero habrían de administrarla los republicanos desde el gobierno. Apenas se han empezado a actuar desde el gobierno y, desde luego, no han iniciado todavía su obra legislativa. Hay que dejarlos saber lo que hacen, pero, desde luego, no se trata, en todo caso, de poner inyecciones de socialismo al gobierno. No le faltaba razón tampoco. Que Prieto contase con que, de ser elegido Azaña presidente, recibiría el encargo de formar gobierno parece más que verosímil, aunque escribiese años después que esa empresa era irrealizable. Parece igualmente claro, en consecuencia, que contaba también con que la oposición del grupo caballerista sería formidable. En cuanto tal posibilidad se barruntó, el diario Claridad emprendió una campaña insistente contra la pretensión de que el socialismo contribuyese a la tarea gubernamental. El argumento fundamental empleado fue el de que, si el programa del Frente Popular se hizo expresamente para que gobernasen los republicanos, los socialistas no debían implicarse en ello. Si puede dársele crédito a Vidarte, cuando el día 12 Prieto expuso ante la minoría su criterio sobre lo que debía decirse en la consulta con el presidente de la República, ya había expuesto ante la ejecutiva del partido un plan de gobierno, al estar seguro de que Azaña le haría el encargo. Luego vinieron las propuestas ante la minoría y la votación que ya hemos relatado, y de Francisco, ante la negativa de Caballero, fue el encargado de transmitir a Azaña la posición de la minoría socialista. Pero había aún otro precedente negativo. El día 7 de mayo, la ejecutiva de la UGT acuerda hacer constar en acta, una protesta, por no haber sido tenida en cuenta en ninguna de las tramitaciones que se han seguido. Se acordaba luego, lo que era más importante, recordar a todos los componentes del Frente Popular que la UGT era la más potente, de las organizaciones, que han firmado el programa electoral, y que entonces esas organizaciones convinieron dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, y comprometer un plan político común y una norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de victoria. La reproducción textual de esos párrafos se remachaba aún más con la afirmación de que el programa Frente Populista habría de ser ejecutado por un gobierno formado exclusivamente por republicanos. Si ahora se intentase cambiar la fisonomía del gobierno, dando entrada en el a elementos no republicanos, la Unión General entenderá que ese hecho significa la ruptura del compromiso y se considerará en libertad para actuar de acuerdo con la orientación que reclamen los intereses de la clase trabajadora que representa. No cabía mayor contundencia. En la agrupación socialista madrileña no había un criterio distinto, el 6 de mayo la directiva de esa entidad había enviado una carta a la Ejecutiva dando cuenta de la resolución adoptada acerca de que, según informaciones aparecidas en el Socialista, existen propósitos en algunos elementos del Frente Popular para lograr una colaboración del Partido Socialista en el gobierno republicano, en previsión de que así fuera este comité se dirige a la Ejecutiva en demanda de que si por alguien se propusiese dicha colaboración no se resuelva sobre el caso sino por un Congreso del Partido. Lo más problemático de todo reside en el hecho de que no tenemos ninguna constancia documental concreta acerca de la exposición real que Prieto, en su caso, hiciese de su encargo ante la Ejecutiva del Partido ni ante la minoría parlamentaria. El testimonio escrito de Prieto, acerca de cuya fiabilidad deben observarse todo tipo de cautelas, es más bien desconcertante, pues viene a decir que el mismo día en que Azaña fue elegido presidente le llamó y acudió a la llamada acompañado de Santiago Casares Quiroga. Todo lo que cuenta es que Azaña le preguntó acerca de si dispondría de la aquiescencia de su partido en el caso de que le encargase la formación del gobierno. Prieto habría respondido negativamente porque entonces la mayoría del partido, y desde luego la de su grupo parlamentario, estaban devotamente unidas a Francisco Largo Caballero. A la vista de ello, Azaña le dijo que entonces iba a nombrar presidente del gobierno a Santiago Casares Quiroga. Explicado en tales términos, este relato es falso y atribuye la cuestión a una farsa montada por Sánchez Román. Pero resulta, además, que Prieto añade luego, aunque al día siguiente de la escena, me llamase a Palacio a fin de encargarme oficialmente del gobierno, pero bajo la seguridad de que no podía ni debía aceptar. Prieto renunció ante el presidente de la República aquel mismo día 12 de mayo alrededor de las 2 de la tarde. Después de él declinó igualmente el encargo Diego Martínez Barrio. El socialista publicó también un muy breve extracto que apenas decía nada de lo tratado en la reunión de la minoría, salvo un brevísimo comentario del rechazo de la propuesta de Prieto en la mañana de aquel día. Para nada hablaba del encargo y solo haría un comentario al anunciar el nombramiento posterior de Casares Quiroga. Todas las noticias de Vidarte sobre el episodio presentan el carácter imaginativo habitual y entremezclan las declaraciones de Prieto a la ejecutiva con la discusión en el seno de la minoría, de la que no aclara nada respecto al rechazo del encargo. Todo indica que cuando Prieto hizo su propuesta de respuesta a la consulta del presidente no dijo nada acerca del encargo de formar gobierno, como se deduce de lo escrito por Caballero, según tendremos ocasión de ver. No sabemos, pues, exactamente cuándo y cómo se produjo, si es que existió, al menos formalmente, la comunicación de Prieto a sus correligionarios del preciso encargo recibido. Pero es evidente que de tal encargo se tenía un conocimiento generalizado. Solo cuando estos episodios algo rocambolescos, fueran los que fuesen, se habían consumado, publicó Prieto en El Socialista una nota en la que expresaba los motivos, por los cuales había declinado. Que sepamos, Caballero mismo permaneció en segundo plano en todo el episodio. Y tal conducta es la que él mismo se cuidó de destacar en sus escritos, a la vista de las acusaciones de haber sido el alma de la oposición a las pretensiones de Azaña y Prieto. Una especie malévola que Indalecio Prieto y sus incondicionales han procurado divulgar con el propósito de echar sobre otros la responsabilidad de no haberse evitado la guerra civil. Nada menos. Efectivamente, insistía Caballero, la versión que daba Prieto de la imposibilidad que tuvo de formar gobierno estaba adobada por la grave declaración de que fue así por oponerse a ello la izquierda del Partido Socialista y muy especialmente Largo Caballero y que si él hubiera constituido el gobierno de frente popular que pensaba se habría podido evitar la guerra. El desmentido de Caballero no era menos contundente, todo eso es completamente falso. La ejecutiva del partido y la minoría parlamentaria socialista podrán decir cuándo y dónde ha planteado esa cuestión, no la ha planteado nunca. Esto nos indica, pues, que Caballero no había escuchado tal cuestión, lo que obliga a concluir o que Caballero mentía o que verdaderamente no se había planteado en la minoría. Pero de ello no se infiere que no lo planteara ante la ejecutiva. Vidarte asegura que al menos expuso allí un plan de gobierno. En cualquier caso, no hay documento oficial socialista alguno donde conste el encargo de formar gobierno ni las acciones que con posterioridad llevó a cabo Prieto. Caballero se refiere directamente al contenido de la reunión de la minoría el día 12, y esto nos ilumina algo sobre el contenido de la amplia discusión que siguió, según Llopis. Algunos diputados habrían preguntado a Prieto si su propuesta significaba el que los socialistas habrían de colaborar en el gobierno que se formase y Prieto contestó que no, que su propuesta no tenía más alcance del expuesto en su contenido y que sus derivaciones se tratarían después. La proposición fue rechazada por una amplia mayoría y eso fue todo, los detalles de esa discusión figurarán en las actas de la minoría parlamentaria. Desgraciadamente, como bien sabemos, no es así, y en este caso Rodolfo Llopis, con su esquiva referencia a tal amplia discusión, nos privó de conocer el fondo del asunto. Caballero parece decir absolutamente la verdad cuando escribe, nunca, nunca planteó Indalecio Prieto el que don Manuel Azaña le hubiese encargado de formar gobierno. No lo hizo, desde luego, ante los órganos oficiales del partido o, al menos, ante la minoría parlamentaria. Ni defendió tal encargo. Y esto es lo verdaderamente notable, que Prieto y sus amigos renunciaran a un debate sobre la posibilidad de una jefatura del gobierno, renuncia de la que se lamenta ampliamente vidarte. Seguramente, la derrota de su propuesta por aplastante mayoría le hizo abandonar el propósito que tuviese. Otra cosa es poder estar de acuerdo con Caballero al afirmar que toda esa leyenda es producto de su megalomanía. No, no lo fue de la megalomanía. El peligro de una escisión en el socialismo planeaba gravemente sobre todos. Prieto publicó después una nota de prensa exponiendo las razones o motivos que le habían llevado a rechazar el encargo, algo que no hizo ante los órganos del partido. Y tal nota no es poco significativa. Decía Prieto en ella que tan ardua misión solo habría podido yo intentarla mediante el asentimiento del Partido Socialista. Señalaba que el acuerdo desfavorable a la participación ministerial la tomó esta mañana, es decir, el día 12, la minoría parlamentaria. Que esa resolución no cerraba el asunto porque, en último extremo, las normas vigentes acordadas en el último Consejo Nacional establecían que habrían de resolverlo conjuntamente la minoría y la Ejecutiva y, en caso de discrepancia, el Comité Nacional. Estaba en lo cierto. Pero había preferido no mover esas instancias, por el afán de no avivar disensiones de las cuales sería pueril el disimulo, y presentar la renuncia. Reconocía que de haberse abierto tal trámite ello podría haber servido para aumentar los enconos, pues los disconformes no se allanarían al acuerdo, sino que lo utilizarían para incrementar campañas disociadoras. Había una clara animosidad, con que me distingue cierto sector del partido en que milito. Semejante animosidad no produciría sino entorpecimientos a la gestión ministerial y quebrantos del Frente Popular cuya integridad es preciso mantener a toda costa. Prieto volvería a hablar del encargo que se le había hecho en la reunión del Comité Nacional del Partido celebrada el día 25 de mayo, en la sesión de la noche. Su exposición debió de ser escueta y sus términos no son reflejados en el acta, pero el CN aceptó y aprobó su actuación. Después no volvería a referirse al asunto sino tardíamente en el exilio. Hasta aquí los hechos, reproducidos, nos parece, con la fidelidad que las fuentes permiten. Como éstas muestran, el hecho de que una mayoría aplastante de la minoría parlamentaria socialista rechazase la posibilidad de que Indalecio Prieto presidiese un gobierno del Frente Popular no autoriza en modo alguno a incriminar exclusivamente a Largo Caballero en esta responsabilidad, y menos aún atribuirla enemistad personal. Sin fucharabals ni a priorismos, no parece que históricamente tenga sentido alguno intentar un juicio dirimente, la solución conjuncionista de Prieto, aunque no pasase de su esbozo, no puede sino ser valorada como praxis política de incuestionable pragmatismo. La del autonomismo obrero no era menos valorable y tenía su propia lógica política. En aquel momento era esta segunda propuesta la que sostenía la mayoría en el movimiento socialista. No parece tampoco necesario reiterar de nuevo argumentaciones sobre una cuestión bastante clara, el conjunto mayoritario del Partido Socialista, evidentemente con el caballerismo a la cabeza, no quería repetir la experiencia republicano-socialista del primer bienio, ni siquiera la más aquilatada propuesta de Fernando de los Ríos de una solución socialista republicana, sino que el proyecto político contrario pasaba por el agotamiento de la experiencia republicana burguesa, la unificación política del obrerismo organizado, y la muy utópica espera, si, del acceso al poder del proletariado como clase, no se sabía bien en qué momento ni por qué vías. No había, pues, que poner inyecciones de socialismo, había dicho claramente Largo Caballero. No se hizo consideración alguna sobre la excepcionalidad de la situación. La salida de hazaña debilitaba incuestionablemente la gestión política del gobierno de los republicanos. Pero ese argumento no contaba para los caballeristas, o tal vez contaba en favor de sus razones. Lo llamativo es que si bien Largo Caballero dedicó en su testimonio primero, las notas históricas, unos importantes párrafos al encargo hecho aprieto y su desenlace, el asunto es completamente omitido en mis recuerdos, escritos con posterioridad. ¿Por qué esta omisión y este cambio de acento? No lo sabemos y sólo podríamos emitir conjeturas, señalemos, no obstante, que el hecho induce, una vez más, a albergar serias dudas sobre la autoría, al menos en parte, de esta obra supuestamente autobiográfica. El mes de mayo vivió todavía otro evento importante para la vida interna del Partido Socialista, escenario de una nueva disputa, como fue la reunión del Comité Nacional del día 25. Vidarte declaró, de entrada, que aquella reunión se ocuparía sobre todo de acelerar la celebración del Congreso del Partido. En cuanto a tal celebración, que venía siendo objeto de debate desde el mes de febrero, se consideró la cuestión de los plazos y del lugar, y en el centro del debate estuvo la carta de protesta enviada a la Ejecutiva por la AASM, firmada por De Francisco. El acuerdo final de la reunión fue aplazar la fecha de celebración de la máxima asamblea hasta el mes de octubre y fijar Madrid como lugar de ella. Para el final quedó la cuestión decisiva de la renovación de la Ejecutiva para cubrir los cargos que estaban vacantes. En este punto se reabrió la batalla. Dos días después de la celebración del CN, la Comisión Ejecutiva remitía a la ASM una carta haciendo constar que, como el director de Claridad es miembro de la agrupación socialista madrileña, se comunicaba a esta que el CN había decidido en su reunión del día 25 declarar pernicioso para la unidad del partido y para la convivencia de sus militantes el diario claridad a quien se estima verdadero órgano fraccional y escisionista. La carta la firmaba el vicesecretario, es decir, Vidarte. De los tollos propuso que se aceptasen las dimisiones de Tomás, de Francisco y Carrillo y que se cubrieran las vacantes de los presidentes Caballero y del que lo fue en funciones, Remigio Cabello, muerto días antes. La propuesta incluía que ello se hiciese sugiriendo nombres para los cargos, como se hizo en 1931, y que las votaciones en que se provean cargos no vacantes se consideren totalmente nulas. El mismo de los tollos formuló una propuesta de nombres en la que figuraban González Peña como presidente, Jiménez de Asúa como vicepresidente, Ramón Lamoneda como secretario, Cruz Salido como secretario de actas, y Bujeda y Alvar como vocales. La proposición fue aceptada en todos sus términos y se decidió hacerla llegar a las agrupaciones para que celebraran un referéndum antes del 25 de junio. Hasta su marcha a Londres presidiendo la delegación española que había de estar presente en el Congreso de la FSI, a primeros del mes de julio, Caballero intervino otra vez en una notable cantidad de actos públicos, con discursos resonantes por lo general, reincidiendo en los puntos conocidos y provocando notable movilización. Ello además de sus breves intervenciones en el Parlamento, en las reuniones de la CE de la UGT, las más frecuentes, de la directiva del Grupo Parlamentario y de la AASM, y de ciertas declaraciones a la prensa. Intervino en esos meses en un total de ocho grandes mítines. Antes de la sublevación militar, sus últimas palabras públicas se emitieron en Londres en las reuniones de la Federación Sindical Internacional ya en el mes de julio. El tema dominante en todo el periodo fue de nuevo la unificación de las organizaciones obreras. El 10 de mayo tuvo lugar una reunión de seguidores de su línea, diputados y compromisarios en la elección presidencial, en el restaurante Villarritz de Madrid, escenario anterior de otros actos multitudinarios, que era todo un homenaje a su persona y actuación, algo de lo que Claridad actuó como voz difusora. Allí tuvo el dirigente, que se presentó como secretario general de la UGT y presidente de la AASM, dos intervenciones cuyo tema central fue, en efecto, la unidad y unificación del proletariado. Dedicó un espacio importante a las alianzas obreras y la unificación sindical con el PCE, nos queda la unificación política del proletariado entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, que consideraba más factible después de que se celebrase el Congreso del Partido, mientras continuaba el proceso de fusión de las juventudes. Pero la realidad se imponía, nos quedará todavía un sector obrero, la Confederación, con el cual será más difícil unificarnos por tradición, por prejuicios, por concepciones erróneas, a juicio mío, en cuanto al concepto que podemos tener del Estado. Habría que marchar hacia un organismo nacional de alianza que establecería unas condiciones de carácter general para toda España. De nuevo apareció el tema de la lealtad al Frente Popular, a los compromisos contraídos, cuyo programa habría que insistir en que se cumpliese. Y, por fin, la revolución, la revolución a que nosotros aspiramos, lo hemos dicho muchas veces, no se puede hacer sino violentamente, porque la clase capitalista no cedería nunca el control del Estado. A la fuerza material habría que sumar una ideología y una teoría revolucionaria. Sin esta no hay revolución. Quince días después pronunciaba un largo discurso de unificación sindical en Cádiz, al que seguiría otro en la misma ciudad sobre la unificación juvenil. La ocasión era propicia. La CNT, a raíz del Congreso de Zaragoza, celebrado a partir del 1 de mayo, había emitido ya un documento sobre el asunto que envió a la UGT el día 7 en forma de manifiesto por la unificación para ser firmado por la organización. Pero se decidió esperar a ver lo que acordaba el Congreso confederal. Fue el 18 de mayo cuando la CNT, acabado su Congreso, envió una propuesta de alianza que curiosamente insistía en muchos de los conceptos y exigencias, renuncia a cargos políticos, reconocimiento del fracaso de su táctica, que habían hecho imposible que se avanzase en otro intento muchos años antes, en 1919. Una de las más importantes intervenciones de largo caballero en estos tiempos de antiguerra fue la realizada en la Gran Concentración de Zaragoza, el 31 de mayo, en la que intervinieron también José Díaz por el PCE y Santiago Carrillo por la FNJAS, en trámite de unión con la UGCE. Claridad dio igualmente un amplio relieve a este acto y a la comida celebrada después. En el mitín se habrían concentrado 35.000 personas, según el diario, para asistir a un acto de unificación. Caballero presentó aquel mitín como un acto histórico, el de sellar la fraternidad entre todos los trabajadores. Aludió a lo que había dicho en Cádiz días antes. La unificación distaba de ser cosa improvisada y quien de una u otra manera se oponga, hace traición a los intereses del proletariado, dicho lo cual siguió una estruendosa ovación. Pero no fue menos significativa la alusión a los conflictos que atravesaba el país. Agarrando de manera directa un tema bien difícil por su repercusión política, Caballero señaló las voces que se alzaban contra la frecuencia y amplitud de las huelgas, que lamentaban su proliferación y simultaneidad, con el argumento de que ello perturbaba la gobernación y la paz pública. La posición fue muy clara y no se hicieron concesiones ante tales voces. Nadie tiene interés en perturbar la paz pública, el orden público. En un país de 22 millones de habitantes, no se puede imponer el escalonamiento de los conflictos huelguísticos, ni evitar que, simultáneamente, la clase obrera reclame sus reivindicaciones. Precisamente, el día anterior en Madrid Caballero había visitado al ministro de Trabajo, Yui Iballesca, con el que había mantenido una larga conversación. A la salida hizo unas declaraciones a claridad en las que señaló que la situación de España, que no es sencilla, tampoco es de gravedad extrema. Los conflictos huelguísticos planteados eran en cierta forma inevitables, porque no se podía pedir a la clase trabajadora que renunciase a sus derechos de reivindicación. Había que canalizar los conflictos que no tienen en ningún momento carácter de agresión contra la República, contra el régimen ni contra el poder constituido. Lamentó, desde luego, que hubiese algunos movimientos de cierto tipo que nadie desea ni nadie preconiza, dijo. Ningún movimiento sindical de los que están planteados en el momento presente tiende a derribar el régimen republicano ni muchísimo menos. En definitiva, se apoyaban la libertad y la democracia, pero no renunciamos de ninguna manera a que esta clase obrera el día de mañana pueda posesionarse del poder. La guinda sería su alusión a un tema reciente y bien caliente. Había quien entendía que la situación podía resolverse desde la colaboración socialista con el gobierno. Ah, la intervención socialista en el gobierno quiero decir o tengo que decir, camaradas, que esta sería la peor solución. El argumento de base era ya conocido. Firmamos un pacto para que gobernaran los republicanos. En la comida organizada por el Grupo de Claridad en Zaragoza, Caballero reprobó los sucesos de Ecija, del 31 de mayo, donde habían sido atacados por los propios socialistas los oradores del partido, entre ellos Prieto. Pero en este caso Caballero, como haría siempre el entorno de claridad, achacó los acontecimientos a los propios desaciertos de los organizadores, sin reconocer culpa alguna a sus seguidores. En junio se redobló si cabe la lucha interna, y sus términos se orientaron en principio hacia las cuestiones candentes en el partido. Así ocurrió en la que Claridad llamaría Conferencia, del 7 de junio en el Cine Europa, organizada por los grupos sindicales socialistas. Había que responder a la contumacia de algunos compañeros en dirigir ataques velados o francos, hacer afirmaciones inexactas y algunas verdaderamente imprudentes y luego el aplazamiento del Congreso. Caballero hizo explícito su propósito al comienzo, este acto no es de carácter político, de lucha política, es un acto más que nada íntimo. En efecto, fue la más larga intervención, con el significativo título sobre los conceptos de unidad y disciplina y el Congreso del Partido Socialista, en la que se pronunciase públicamente sobre los problemas del socialismo del momento sin hacerlo en clave retrospectiva, en una disertación que abordó múltiples temas, no excluyendo sus precedentes históricos. Habremos de volver sobre ello. Solo dos intervenciones públicas más tendría ya Caballero antes del fatídico verano. En dos discursos últimos acentuó la visión social sobre el momento que se atravesaba y el intento de explicar sus conflictos. Por ello derivó ampliamente sus razonamientos hacia los orígenes sociales tanto del movimiento de octubre como de la oleada de conflictos huelguísticos que sacudía al país en aquellas semanas. En la primera de ellas, la del 14 de junio en Oviedo, hizo un homenaje a las Turias de octubre de 1934 y se esplayó sobre el movimiento insurreccional, sus orígenes y sus consecuencias. Fue la consideración más extensa de aquel acontecimiento que hiciese nunca en una intervención pública. Sus planteamientos sobre el caso fueron explícitamente radicales. La ocasión lo exigía, la liquidación, el análisis y la explicación del hecho, estaba aún pendiente. Fue, octubre, interpretaría allí, la consecuencia natural de un régimen social que venimos padeciendo hace muchos años, aunque tuviese como punto culminante, un motivo político. Lo que se pretendió entonces no podía lograrse con una acción parlamentaria o por medio de decretos llevados a la Gaceta. En una palabra, el movimiento de octubre iba dirigido a hacer una revolución social en España. Y de nuevo vino su insistencia en que la revolución no es el acto de fuerza por el cual se pueda conquistar el poder, este era el procedimiento, el paso indispensable. Era después cuando vendría la revolución, que es desarraigar todos los privilegios que hay en el mundo. De nuevo se oyeron los vítores al Lenin español. Seguramente, por última vez. Se acercaban ahora momentos decisivos. Pero dijo no creer, como nuestros enemigos, que mañana mismo se nos va a presentar la ocasión, no. Todo lo que estaba sucediendo demostraba, sin embargo, que el momento para la actuación de la clase trabajadora se puede acercar a pasos agigantados. Las posiciones de caballero, a pesar de los matices que el orador parecía querer introducir en sus acertos, no pasaron desapercibidas ni dejaron de ser simplificadas, como tantas veces, pero ahora con una resonancia especial. En el tremendamente borrascoso debate mantenido en las Cortes el día 16, Calvo Sotelo, en medio de la demagogia más desenfrenada, ciertamente, aludió al discurso diciendo que Largo Caballero era un hombre de consecuencia política que no cambiaba sus ideales, pero que en éste había acentuado su posición política, con mayor estruendo, con mayor solemnidad, con mayor rotundidad. Tenía, y exhibió, el texto del discurso, del que dijo que ellos van resueltamente a la revolución social, y que esta política, la política del gobierno del Frente Popular, sólo es admisible para ellos en tanto en cuanto sirva el programa de la revolución de octubre, en tanto en cuanto se inspire en la revolución de octubre. El día 27, en Madrid, precisamente en la clausura del Congreso de la Federación Nacional de la Edificación, sus palabras se refirieron a los conflictos huelguísticos que por aquellos días permanecían abiertos. Salió al paso, una vez más, de la acusación de que las huelgas ponían en peligro a la propia república. Las huelgas no eran exclusivas de España, dijo. Tuvo entonces un interesante recuerdo para los orígenes de la huelga revolucionaria de 1917, que habían estado precisamente en el acuerdo de la Unión General de Trabajadores de hacer una campaña para abaratar las subsistencias. Y se hizo gradualmente. Pero no logramos que se abaratasen las subsistencias. Aquellos días se hablaba con frecuencia, recordó, del peligro de la reacción y del golpe de Estado. No se podía negar que un día podía amanecer con una dictadura. Pero a la clase obrera no se la vencería porque no quiero creer que nos vayan a cortar a todos la cabeza. Hubo risas en el auditorio. La clase obrera está dando aldabonazos a la puerta de la posesión del poder político y llegará a él inevitablemente. La agitación interna en el movimiento socialista había llevado a la conclusión de que un Congreso era la única instancia posible ya para resolver el hondo problema fraccional. En consecuencia, los preparativos y la convocatoria del Congreso los puso pronto en marcha la CE del partido, muy poco después del triunfo en las elecciones de febrero. El 26 de aquel mes aparecía en el socialista la noticia de que la CE había decidido proponer al Comité Nacional la inmediata celebración del Congreso, acortando para ello los plazos reglamentarios y dando al evento el carácter de ordinario. Además del acortamiento de los plazos, se preveía la celebración del acto en Mieres Osama de Langreo, dándole el sentido de homenaje a los protagonistas de octubre en la región asturiana. La pugna se abrió de inmediato. El 10 de marzo se discutía en la directiva de la ASM La Circular sobre el caso, publicada el día 8 en El Socialista. Se analizó allí un proyecto de carta a la ejecutiva donde se fijaban los términos de la posición del caballerismo. Puesto que la fecha fijada en principio por la ejecutiva era la del 29 de junio, se pedía ampliar los plazos de preparación previstos en la circular. Se rechazaba igualmente la idea de que el Congreso tuviese lugar en Asturias. Como colofón, se formulaban ya los temas que la ASM estimaba que debían tratarse en el Congreso, nueva organización del partido, modificación del programa, bases para la unificación política del proletariado. La respuesta de la ejecutiva se hacía al día siguiente rechazando casi todos los extremos aducidos. En otro orden de cosas, en aquella misma reunión Caballero daría cuenta de la presentación de ciertos militares con la propuesta de reconstruir la organización militar aneja al partido. Caballero dijo estar de acuerdo en que era preciso repensar la reconstrucción de esos grupos militares. Al día siguiente, 11 de marzo, en la ASM asimismo, su secretario, De Francisco, leía el proyecto concreto de reorganización del partido que propugnaban Caballero y sus seguidores. Sus líneas eran aquellas que Caballero había sugerido en sus comentarios al folleto octubre. Con algunas enmiendas, el documento fue luego aceptado por unanimidad y más adelante sería publicado en el boletín de la ASM. En el mes de continuó la controversia, aunque fue mayo el mes decisivo. El rechazo definitivo por parte de la ASM de la fecha del Congreso propuesto por la ejecutiva se hizo el 7 de abril. Los reglamentos, se decía, fijaban que los congresos debían celebrarse en octubre. Se proponía, pues, cumplirlos, una proposición en la que, ciertamente, no se encontraba sola la ASM. El 4 de mayo enviaba la ASM a la ejecutiva sus propuestas perfiladas de asuntos que incluir en el orden del día del Congreso, que fueron consideradas en la reunión del CN del día 25. Allí triunfó la propuesta de que el Congreso se aplazase al mes de octubre, con el voto en contra de Vidiella, Prieto, Cordero y Vidarte. Pocos días después, las disputas cambiaban ligeramente de frente. Claridad publicaba la posición del socialismo madrileño en la cuestión de cubrir las vacantes en la ejecutiva, en la que se discutía lo aprobado por el CN. Desde entonces, la propuesta del caballerismo sería la de no limitarse a cubrir los puestos vacantes, sino la de proceder a una elección de todos los cargos del organismo mediante referéndum de las agrupaciones, algo que el caballerismo, a través también de claridad, había propuesto ya desde antes. El sentido de la propuesta estaba bastante claro. No solo se rechazaban los nombres que el CN había propuesto para cubrir los cargos que Caballero y sus seguidores habían dejado vacantes, sino que una votación de conjunto ofrecía muchas más posibilidades de recuperar influencia. El problema de la fecha y el carácter del Congreso propuesto siguió dando de sí. El día 28 de mayo aparecía en claridad una nueva y radical propuesta de la izquierda, proceder a la convocatoria de un Congreso extraordinario del partido. La nota hablaba de la indignación de las agrupaciones por el retraso del Congreso ordinario, y señalaba que esto significaba el aplazamiento durante cuatro meses de la solución del problema de la colaboración socialista en el gobierno, solución esperada ansiosamente, en un sentido u otro, por los partidos republicanos. El 2 de junio, la ASM comunicaba a la ejecutiva del partido el propósito de convocar la Asamblea de la Agrupación para debatir si procedía efectivamente pedir la celebración de un Congreso extraordinario. Se preveía que tal asamblea se celebrase los días 15 y 16 de junio. La petición de un Congreso extraordinario por parte de la ASM parecía una clara contradicción con su primera posición, en la que pedía que el Congreso convocado para junio se aplazase. El socialista denunció tal contradicción acusando a la ASM de rebeldía y de adoptar esa decisión con el propósito de arruinar la tradición jerárquica y estatutaria del partido. La Asamblea de la ASM tuvo lugar, en efecto, en los días previstos, y fue un gran acontecimiento que claridad destacó a toda plana, con protagonismo pleno de largo caballero. En ella se adoptó el acuerdo firme de pedir la convocatoria del Congreso extraordinario y la elección de una nueva ejecutiva. Acuerdo apoyado por una inmensa mayoría, con la oposición de un pequeño pero tumultuoso número de pretendidos reventadores, a los que caballero dirigió una dura filípica, por lo que fue intensamente ovacionado. La fecha para el Congreso extraordinario del PSOE que se proponía era la del 27 de julio siguiente. Pocos días después, el 22 de junio, publicaba claridad una relación de agrupaciones socialistas que se habían sumado a la petición de la madrileña, entre ellas las de capitales como Valencia, Vitoria, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Almería, León, en este caso el Congreso Provincial, y algunas otras ciudades importantes como Mondragón, Alcira o Vinaroz. En realidad, el tema del Congreso fue tratado por el propio caballero en dos de las importantes intervenciones públicas posteriores al 2 de junio a las que nos hemos referido. La conferencia, del día 7 de junio en Madrid en el Cine Europa y el mitín de Oviedo del día 14 de ese mismo mes. Su larga exposición en la primera de ellas es, probablemente, el mejor compendio de sus posiciones y convencimientos sobre los problemas organizativos y tácticos en aquella primavera de 1936. Texto imprescindible, por tanto, para calibrar el alcance del caballerismo como sector del Partido Socialista y, también, como muestra de la visión que caballero tenía de su propia actuación hasta entonces. No dejó de tratar allí prácticamente ninguno de los temas sobre los que se desenvolvía la batalla interna. Desde un ángulo particular, por cierto, criticó ampliamente la gran campaña que se había hecho contra el voto de la mujer, cuyo campeón fue precisamente Prieto. Una falta de visión política, señalaría, como habían puesto en evidencia las elecciones del 16 de febrero. Caballero fue, lo hemos comentado ya, el que más apoyo prestó desde el principio entre los dirigentes socialistas a la intervención de la mujer en la política. Dedicó luego atención detenida también a la cuestión de la unidad del partido, sobre la que dijo que Largo Caballero no producirá jamás una escisión dentro del Partido Socialista. Largo Caballero no levantará jamás bandera escisionista. Días después, en Oviedo, dedicó aún mayor atención a definir las propuestas sobre el Congreso y se refirió pormenorizadamente a las tareas que debían asignársele, liquidar octubre, revisión de la ideología y la organización, supresión del Comité Nacional y ampliación del Ejecutivo, introducción de congresos restringidos en provincias o regiones, y decisiones finales siempre tomadas por el Congreso Nacional. Aquella propuesta ha sido interpretada más de una vez como la prueba de su deriva hacia la bolchevización, una aseveración con escaso fundamento. La propuesta mereció una amplia ovación. Y, en fin, habría que ir al Partido Único de Clase. Dijo también que en el programa vigente implícitamente estaba la dictadura del proletariado, explícitamente la conquista del poder público, la conquista del poder por el proletariado. Pero había que dejar las cosas clarísimas, y aunque implícitamente estaba en nuestro programa la dictadura del proletariado, hace falta llevarlo a él de una manera explícita. Y un aviso para navegantes, no se asusten porque hablemos en este tono, que nosotros no podemos emplear términos académicos porque la clase obrera no los entiende o nosotros no sabemos expresarlo por falta de condiciones para ello, y lo que hace falta es que la clase obrera lo comprenda. En definitiva, cuando, algo más de un mes después, se produjo la sublevación militar, los pleitos internos estaban en parte pendientes y en parte resueltos, aunque no a gusto de todos. La comisión ejecutiva, frente a las posiciones del caballerismo, había ganado la partida en la cuestión de su renovación. El plebiscito celebrado a fines de junio concluyó con el triunfo de quienes propugnaban la elección para los cargos vacantes únicamente. De tal forma, González Peña fue elegido presidente del partido y Ramón Lamoneda, secretario general. Fracasó el empeño de la ASM de que se votase una ejecutiva completa. La composición de la CE del PSOE quedaría ya fijada hasta los últimos momentos de la guerra civil. Los datos del escrutinio fueron publicados en el Socialista el día 1 de julio. Según estos, el triunfo de la propuesta oficial fue aplastante. El escrutinio de claridad publicado el mismo día era muy diferente y recogía los votos obtenidos por Caballero, Álvarez del Vallo y de Francisco. Sin embargo, en el otro pleito, la comisión ejecutiva acabó aceptando la celebración de un plebiscito sobre la convocatoria de un Congreso extraordinario. Tras su celebración, con votaciones previstas hasta el 10 de julio, el escrutinio de la votación que dio a conocer la comisión ejecutiva arrojaba el resultado de que la petición propugnada por el caballerismo no reunió el cuórum necesario de votos para triunfar. En un partido en que se contabilizaban casi 60.000 militantes, para el triunfo de la propuesta habrían sido necesarios algo más de 30.000. Se emitieron casi 24.000, de los que había que considerar nulos 10.500. Claridad no aceptó tal resultado y pidió una publicación completa de los datos. En resumen, el caballerismo no había conseguido sacar adelante ninguna de sus dos propuestas. La solución del gran pleito, en sus aspectos formales al menos, vino por una vía extraordinaria, la sublevación militar del día 17. El día 2 de julio, en la estación del ferrocarril de Atocha, hacía largo caballero sus últimas declaraciones antes de la sublevación sobre los temas más candentes, en el momento en que marchaba a Londres la representación española, presidida por él, que había de participar en el Congreso de la FSI. Caballero y quienes le acompañaban permanecieron, pues, fuera de España hasta el día 16 de julio, aunque él dijese posteriormente que había sido hasta el 17. Los documentos demuestran su fallo de memoria. En consecuencia, permaneció al margen de los graves acontecimientos que se produjeron en la antesala de la sublevación. Al regreso fueron a recibirle a la estación de Villalba Carlos de Baráibar y varios afiliados a las juventudes socialistas, entre ellos Santiago Carrillo. Allí tuvo la primera noticia de los acuerdos adoptados en la reunión conjunta que el día 14 anterior se había celebrado con la presencia de la FNJAS, el PCE, el PSOE, el presidente de la Junta de la Casa del Pueblo Madrileña, Edmundo Domínguez, y un representante de la UGT, de la nota publicada como resultado de ella y de sus firmantes. Ese mismo día de la llegada, el 16, asistía a la reunión de la Comisión Ejecutiva de la UGT, que tenía además prevista la del Comité Nacional del Sindicato para los próximos días 20 y 22. Lo más importante de ella fue el informe que presentó el vocal Lois acerca de lo tratado y decidido en la reunión conjunta aludida del día 14 en la que había estado presente, lo que significaba una segunda versión de lo sucedido y de la nota publicada aquel mismo día en la prensa. La nota era muy breve, pero apareció en gruesos caracteres y tenía la particularidad central de que expresaba un apoyo total al gobierno conocidos los propósitos de los elementos reaccionarios enemigos de la República y del proletariado. Se hablaba de la coincidencia, en ello de todos los firmantes. Aquella actuación obtuvo la repulsa de Caballero y otros miembros de la Ejecutiva. Caballero, disconforme con su contenido, no le prestó su voto, no quería hacerse solidario de lo dicho en ella, aunque declaró que no quería discutir. Las circunstancias eran graves. Algunos de los presentes, como Hernández Zancajo, señalaron explícitamente que no querían solidarizarse con el PSOE, que se había negado desde antes a crear el Comité de Enlace, entre los partidos obreros. Que tenía aquella nota de rechazable. Es preciso señalar que el acta de la reunión ujetista no se detenía en ello, pero el fondo puede percibirse con nitidez y, además, Caballero proporcionaría más tarde elementos de juicio. La nota decía explícitamente que la coincidencia de los reunidos no es solamente circunstancial, por el contrario, se propone subsistir con carácter permanente, mientras las circunstancias lo aconsejen, para fortalecer el Frente Popular y para dar cumplimiento a los signos de la clase trabajadora. Es decir, estaba perfectamente claro, de nuevo se barruntaba la posibilidad de que el socialismo se implicase en tareas gubernamentales. Así se entendía bien la dura alusión de Hernández Zancajo a la negativa del PSOE a crear el Comité de Enlace entre los partidos obreros propuesto en marzo. Por tanto, ni en aquellas circunstancias estaban Caballero y sus apoyos dispuestos a ceder. La gestión de Lois y su firma no fueron aprobadas. Caballero dejó caer, además, que se había celebrado una reunión con un organismo que no representaba al partido. Es decir, la nueva Ejecutiva. Pero la negativa a apoyarla, se decía, no significa una rectificación de los puntos de vista que la Unión y su Comisión Ejecutiva han venido manteniendo. Las diferencias, en situación tan grave, permanecían absolutamente vivas. Pronto habría que rectificar. Años después, en sus notas históricas, Caballero sería más explícito acerca de lo que consideraba rechazable en el documento publicado. Aducía que en la estación de Villalba, al término de su viaje a Londres, se le había comunicado el contenido de aquella reunión que Caballero recuerda en estos términos, la Federación de Juventudes Socialistas y el Partido Comunista se habían puesto de acuerdo con la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español para formar el llamado Frente Popular contra el Fascismo. Recordaría también que la representación de la UGT la ostentó el compañero Lois a título de oyente hasta que resolviera su comisión ejecutiva. Y a continuación entraba en materia, la noticia no era muy agradable ni beneficiosa para las ideas pero tampoco le sorprendió que se hubieran unido los que días antes se insultaban y se injuriaban aunque el pretexto fuese la amenaza del fascismo, como si antes no existiera ya, como si no se le pudiera combatir sin necesidad de esa amalgama inmoral en el orden político. No había duda y los términos empleados por Caballero no podían ser más categóricos, y hasta insidiosos, años después de lo sucedido. Pero eran enormemente ilustrativos de su pensamiento endurecido con los años transcurridos. Con una confusión terminológica lamentable, Caballero hablaba a tales alturas de un Frente Popular antifascista. Obviamente, semejante Frente Popular existía ya, y con esa misma denominación, por lo que no tenía sentido alguno decir que se formaba entonces. Pero si lo tenía rechazar la inmoral amalgama política en la que se hacía entrar en un comité al PSOE cuya CE se consideraba ilegítima, de ahí que no representa al partido. En ese mismo pasaje, Caballero decía que la explicación de todo aquello exige exponer algún antecedente. Tal antecedente, lo expondría también, aunque cometiendo, seguramente, un claro anacronismo, pues lo aducido corresponde de hecho a sucesos posteriores y no anteriores a lo que sucedía ahora. Reflexionando sobre la República de Anteguerra y en un intento de explicar si la guerra civil pudo evitarse, dedicaba una dura crítica a Santiago Carrillo, pasado a las filas del PCE a fines de 1936, y su actuación en las JSU a su vuelta de un viaje a Rusia. Advierte Caballero que Carrillo hizo toda clase de protestas de su buena fe y lealtad a las ideas y la promesa solemne de que haría una organización formidable eminentemente socialista. Pero los renglones finales resultan tan luminosos sobre el pensamiento de Caballero acerca de este gran asunto del Frente Popular que no se puede por menos que transcribir los íntegros. En todo esto no presidía otra cosa que la idea del Frente Popular importado de Rusia y que tan perniciosos resultados había de dar en todos los países. El tiempo nos ha demostrado que toda esa política se hacía exclusivamente en beneficio del estalinismo. Volviendo al relato de los hechos, aquel mismo día 16 en que Caballero volvió a la actividad, en España el PSOE había hecho una nueva convocatoria para una urgente reunión conjunta. Las opiniones sobre la conveniencia o no de asistir a ella se dividieron. Hernández Zancajo, el más radical de los presentes, no solo estimó que no había que asistir sino que la ejecutiva del partido debía ser declarada facciosa. La desunión, el jueves, 16 de julio, producía situaciones tan desoladoras como esta. Pero señaló también que Lois había asistido a reuniones y firmado documentos que de hecho la UGT no había condenado. La moderada actitud, en este caso, y la capacidad de persuasión de Caballero actuaron en favor del acuerdo de asistir a la reunión. Pascual Tomás le apoyó desde el principio, pero no así el propio Lois y Díaz Alor, que expresaron su disconformidad. Sin embargo, los designados para acudir fueron Lois, precisamente, y Hernández Zancajo, no Caballero. Dicha reunión se celebró, según lo previsto. El mismo día en cuya tarde habría de producirse la sublevación militar en Marruecos, el 17 de julio, se reunía por la mañana la comisión ejecutiva de la UGT en sesión extraordinaria. Lo primero que se trató fue el informe presentado por Pascual Tomás sobre la reunión conjunta del día anterior en la que habían estado de nuevo presentes PSOE, PCE, UGT, FNJAS y el presidente de la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo. Los primeros acuerdos que se propusieron allí fueron de trascendencia, organizar milicias que puedan enfrentarse a los elementos contrarios a la República, solicitar del Gobierno la entrega de armas a tales milicias, disolver o depurar los mandos del Ejército, y ofrecer colaboración política en los comités que se creasen para la defensa de la República. Indudablemente, en esta reunión de la Ejecutiva de la UGT del día 17, que fue breve, se respiraba la posibilidad de que se consumara un golpe de Estado, según se dijo explícitamente. Ante el informe de Tomás, Caballero tomó decididamente la iniciativa y expuso que en asuntos de gran importancia la representación de la UGT debería siempre consultar con la Ejecutiva antes de sumarse a cualquier acuerdo. Pero no había inconveniente en que se formase parte de una comisión integrada por todas las fuerzas allí representadas. Ante la propuesta de Lois de romper las relaciones con la Ejecutiva del partido, Caballero respondió cruda y agriamente que el menos indicado para formular semejante proposición es el compañero Lois, pues con su conducta es el único responsable de la situación difícil en la que estamos colocados. Los acuerdos adoptados por la UGT en ese momento, de gran trascendencia, mostraban la firmeza en un sentido y el recelo en otro. Se decidió plantear en una nueva reunión o comisión conjunta las cuestiones siguientes, si se podría responder de los hombres que se enrolasen en las milicias y, pregunta clave, para que sea de salir a la calle en el supuesto de que se produzca un golpe de Estado, saber si, al constituirse milicias y solicitar armas, los compañeros que las portasen serían perseguidos por ello a pesar de que el estar armado sea para la defensa de la República, que en el caso de facilitarse las armas se dotara a los portadores de una autorización para que por ninguna autoridad puedan serles quitadas. El sentimiento absolutamente predominante era, evidentemente, la desconfianza en los gobernantes republicanos y, de paso, en algunos correligionarios. Lo que sucedió a partir de aquella tarde se inserta ya en otra bien distinta historia. Terminó aquel día el período republicano de antiguerra. Como más tarde escribirían André Unín o Manuel Azaña, la situación española llegó en ese momento a un histórico punto de no retorno. Debemos ahora concentrarnos en unas reflexiones limitadas, las que conciernen a la determinación, en lo posible, de cuál fue el papel, la actitud, la participación y, en suma, la influencia en tal historia de un dirigente como Francisco Largo Caballero. También, inseparablemente de ello, cuáles fueron todas esas mismas dimensiones en los hombres que actuaron en su entorno más inmediato y las de las masas de militantes que aceptaron sus presupuestos y sus decisiones. Ciñéndonos ahora al período del Frente Popular, existe en principio un hecho palmario que los documentos muestran de forma incuestionable, Largo Caballero y el caballerismo mostraron una sólida reticencia ante una nueva coalición con el republicanismo en las condiciones de la del bienio 1931 a 1933. Las razones y los presupuestos de esta posición política en general han sido ya expuestos aquí. Y son de calado histórico, ni más ni menos que los de otros hombres y grupos en sus respectivas actitudes y razones. Otra cosa sería que las consecuencias para el futuro de aquella política del obrerismo que seguía a Caballero sean disernavals a priori sin más y, a mayor abundamiento, que puedan ser cómodamente explicadas desde una posterior y que incluye el desencadenamiento de algo tan grave como una guerra civil. Tal discernimiento y explicación se han emprendido muchas veces con muchos más prejuicios que rigor. Largo Caballero y sus seguidores entendieron desde un momento temprano, el verano de 1935 cuando menos, que aquella coalición que acabaría desembocando en el Frente Popular no sólo debía atenerse a unos determinados propósitos y perspectivas en su formulación, sino que no podría representar más que una táctica transitoria, temporalmente limitada, en la marcha del proletariado hacia la conquista del poder y la transformación social. O si se prefiere, en términos más expeditivos, hacia la revolución y la dictadura del proletariado. Sin embargo, nadie señaló nunca en las filas proletarias, y ello lo ejemplifican suficientemente las repetidas manifestaciones de Caballero, el momento en que aquellos designios podrían cumplirse. Cabe señalar, por el contrario, la afirmación, repetida también, de que la revolución ni estaba en marcha ni era cosa inmediata. No era de hoy para mañana. La ocasión, sencillamente, se presentaría más pronto que tarde. Y las condiciones para ello, decía Caballero en junio, parece que iban a darse de forma acelerada. En la visión caballerista, el proletariado tenía marcada su propia ruta autónoma, para la que una nueva alianza estable con la burguesía republicana como la que había llevado a la República en 1931 no podría sino representar una rémora. Caballero insistió en que había un camino trazado, que se alimentaba de las negativas experiencias del pasado inmediato, y que no vendía su ideología. Es más, como sabemos, Caballero fundamentalmente había dicho que habrían ido a la coalición aún por el solo hecho de conseguir la amnistía para el inmenso número de represaliados por octubre. Junto con la renuencia había también, pues, un poderoso pragmatismo. Ahora simplemente había que dejar que la burguesía republicana realizara desde el poder la obra programática acordada que debería ser ejecutada con el apoyo del proletariado, pero siempre desde fuera del gobierno. De otra parte, el periodo que siguió al triunfo del Frente Popular fue pródigo e inclemente en la continuación de las disputas internas en el socialismo cuya base eficiente era la existencia en el movimiento de proyectos políticos claramente divergentes. Cierto es que el largo caballero dirigente de masas y gobernante no es separable del hombre de partido inmerso en una porfiada lucha interna. En todo caso, el periodo Frente Populista no aportó en realidad novedades políticas significativas en las posiciones de unos y otros desde el hecho decisivo de octubre. Tras lo proclamado en la campaña electoral de enero y febrero de 1936, las posiciones políticas de largo caballero no sufrieron ya ninguna modificación sustancial hasta que se hizo cargo de la presidencia del gobierno de la República en plena guerra, en el mes de septiembre siguiente. Él y el amplio grupo de sus seguidores, intelectuales, dirigentes o simples militantes, en la política y el sindicalismo, se mantuvieron en sus posiciones, la naturaleza necesaria pero instrumental, transitoria, del Frente Popular, la unificación del movimiento obrero, la predicación del agotamiento del capitalismo, la necesidad del acceso pleno al poder de la clase obrera y la venida del socialismo. Las posiciones llamadas socialdemocráticas, propugnadas por un sector del partido con Prieto a la cabeza, tampoco evolucionaron significativamente. La doble y compleja significación de caballero como dirigente de masas sindicales y actor en la política nacional junto al hombre de partido ha dado lugar a no pocas dificultades en el análisis de su figura en esta época del Frente Popular. Se trata, según creemos, de una deformación no infrecuente, y no poco importante, del significado histórico de nuestro dirigente. Una dificultad reflejada plenamente por una literatura más bien panfletaria, pero también por una cierta historiografía que le atribuye, erróneamente a nuestro juicio, un papel determinante en los orígenes de la sublevación y de la guerra civil. Lo que equivale a decir que la actuación del dirigente en aquellos meses de preguerra ha sido juzgada con los tintes más negativos desde la perspectiva de la estabilidad del régimen y la política reformista republicana. Como hemos visto, él se defendió ardorosamente, entonces y después, frente a esas imputaciones. Las responsabilidades que habrían de deducirse para la gobernación del país no son en forma alguna, en el caso de Largo Caballero, más evidentes que en las de otros muchos dirigentes, de Azaña a Gil Robles y de Casares Quiroga a Calvo Sotelo. La responsabilidad histórica de aquellos hombres no puede ser juzgada, como erróneamente se hace por lo común, desde la perspectiva de la sublevación militar ocurrida cinco meses después del triunfo del Frente Popular. En su momento fue el propio Caballero el que llamó la atención acerca de quienes veían en las posiciones del obrerismo un acervo de provocaciones e intemperancias que podían favorecer la reacción violenta de la España oligárquica. Negó siempre la relación de causalidad de una cosa sobre la otra. No fue asunto, pues, que no fuese advertido. Caballero había dicho, como sabemos, que las fuerzas obreras no podía renunciar a sus reivindicaciones, aunque hubiese un alto número de huelgas simultáneas, que la situación era de gravedad aunque no desesperada, y que había actitudes de conflicto que nadie preconizaba ni apoyaba, aludiendo probablemente a las posiciones de los anarcosindicalistas. Sin embargo, la conexión con ese otro grupo obrero se mantuvo. Un buen ejemplo es lo sucedido con la edificación. El 25 de mayo la Federación de la Edificación de la UGT, en una carta dirigida a la Ejecutiva, exponía el conflicto de la edificación en Madrid, arquetípico de la situación. Las bases de trabajo habían sido discutidas de acuerdo con la CNT, llevando ésta a la iniciativa. La huelga de camareros fue ejemplo también de las relaciones entre la UGT y la CNT y de sus aspectos conflictivos. De ahí que Caballero tuviese que salir al paso de las voces que señalaban que la UGT era conducida por los sindicalistas hacia posiciones que no eran las suyas, diría que esa colaboración era antigua y que la UGT mantenía su propia orientación. Puede seriamente mantenerse la existencia de una relación de causa-efecto, como tantas veces se ha hecho, entre la sublevación militar y las declaraciones del obrerismo sobre el poder y la revolución social. Fue la sublevación antirrepublicana una respuesta a un alto grado de conflictividad social y de violencia política en la España de 1936. Fue la retórica revolucionaria, del caballerismo una causa eficiente de los designios golpistas. He aquí preguntas a las que se ha intentado responder muchas veces, con respuestas que siguen manteniendo discrepancias radicales, pero que no pueden ser equiparadas ni en su información histórica ni en su rigor. La línea que separa unas y otras se visualiza bien entre la retórica antirrevolucionaria, de los ideólogos de la sublevación y de sus epígonos hasta hoy, de una parte, y la historiografía atenta a un número mucho mayor de registros que inciden en el problema. Que el proyecto político de un proletariado unificado y autónomo, su proclamación de marchar hacia la toma del poder y la realización de la revolución, alimentase la conspiración y decidiese la sublevación y, por ende, la guerra civil, es una afirmación que va poco más allá de un postulado, cuando no es una simple superficialidad. Habrían transcurrido de otra manera los comportamientos antirrepublicanos de no haber estado presente en el lenguaje político la retórica revolucionaria, que suele atribuirse sistemáticamente a Largo Caballero. La sublevación hundía sus raíces en conflictos anteriores, aunque se cubriese con el ropaje de la defensa ante la revolución y del orden público. Como han dicho recientemente autores de Solvencia, la movilización civil de la primavera de 1936 no tuvo conexión, ni fue parte, ni siquiera el principal motivo, de la rebelión militar. El alto grado de conflictividad social, la enconada contienda política que derivó del triunfo Frente Populista, el creciente desarrollo de violencias políticas, fueron un hecho nunca negado y que no ha dejado de producir bibliografía hasta el momento. Hay pruebas sobradas de que en la coalición Frente Populista, y en los medios socialistas en concreto, la percepción de esa conflictividad como un factor en extremo negativo estuvo siempre presente. Y era, además, el argumento público, prácticamente único, de sus enemigos que nada en absoluto hicieron, todo lo contrario, para la superación de aquel estado social. Las acusaciones de que la actitud y la actividad reivindicativa de las organizaciones obreras ponían en peligro la república tuvieron un obvio relieve, y desde luego también se hicieron dentro del socialismo. Pero fueron siempre rechazadas. Caballero y el caballerismo, al menos, se negaron a aceptar esta ecuación y a plegar sus proyectos políticos a tal percepción. El proletariado no podía renunciar a sus reivindicaciones diarias, dijo caballero en más de una ocasión. Y el lenguaje lo subrayó contundentemente, las noticias que casi a diario proporcionaba un medio como claridad sobre huelgas y conflictos se agrupaban siempre bajo el titular las justas reivindicaciones del proletariado. Pero cosa muy distinta fue la permanente actitud contra los hechos de violencia política y su atribución a protagonistas concretos. Largo caballero, que conocía la existencia de una conspiración antirrepublicana, nunca puso en relación directa una cosa y otra y no se dejó intimidar por las amenazas no nos van a cortar la cabeza a todos. La responsabilidad de que la conspiración progresara y acabase en sublevación fue atribuida por él repetidamente a Santiago Casares Quiroga y, subsidiariamente, a Manuel Azaña, es decir, al gobierno mismo de los republicanos. Y, como bien sabemos, no fue el único. Su explicación de fondo, muy sumaria, desde luego, aludía precisamente a los intereses históricos de quienes querían evitar a toda costa un cambio significativo en la relación de las fuerzas sociales. En esa línea sumaria, al escribir sobre si la guerra pudo evitarse, caballero hacía una primera observación bastante llana, y ciertamente algo superficial, de que tal cosa habría que preguntársela a quién era ministro de la guerra en el momento de desencadenarse. No obstante, lo que parecía una mera simpleza no lo era tanto si se atiende a lo que muchas veces se señalase también, el ministro había sido advertido reiteradamente de la existencia y los avances de la conspiración. Las responsabilidades del gobierno en el mantenimiento de la gobernabilidad eran evidentes. Fue precisamente el grupo parlamentario socialista, con notable protagonismo de largo caballero, que lo presidía, el ámbito donde, por lo que sabemos, el orden público relacionado con la agitación política y social se consideró y debatió por parte del socialismo con más calma, preocupación unánime, frecuencia y coincidencia en los juicios. Y la orientación adoptada fue bastante significativa. En relación precisamente con la actuación de poderes y fuerzas armadas, el grupo abordó varias veces la necesidad del debate parlamentario sobre el movimiento de octubre y su represión. A la altura de abril y mayo, la minoría socialista seguía insistiendo en tal pretensión. ¿Qué la represión de entonces? ¿Qué es tan ley? Peín ha caracterizado alegremente de muy limitada y nada efectiva, la más moderada, en la moderna historia de la Europa Occidental tenía una estrecha relación con la actitud de las fuerzas armadas y del orden público, lo prueba la respuesta dada el 27 de mayo por el presidente del gobierno, Casares Quiroga, a una nueva petición de llevar a las Cortes el debate sobre octubre. Casares estuvo de acuerdo en tal debate, pero pidió que se demorase hasta que se liquiden unas cuantas inquietudes que existen todavía en ciertas zonas militares. En tal contexto, la actitud de los cuerpos estatales armados ocupó espacio creciente en las reuniones del grupo parlamentario a partir del mes de mayo y se aceleró en junio. Un punto de inflexión destacado lo constituyeron los sucesos de Yeste, donde la Guardia Civil llevó a cabo una auténtica matanza de campesinos. A ese efecto, el debate del día 3 de junio revistió especial importancia. González Peña habló del estado de subversión, en los institutos y fuerzas armadas preconizando, en consecuencia, que el Frente Popular tomará las medidas oportunas ante la situación. Otro diputado, Rufi Lanchas, propuso a su vez que se adoptaran en el Parlamento medidas contra el fascismo. Los comunistas, por su parte, insistían en que era preciso adoptar medidas ante las intervenciones de la Guardia Civil. Mientras, Prieto proponía no solo adoptar tales medidas sino llegar a la disolución del cuerpo. Caballero, fiel a su línea, se mostró partidario de que las medidas contra la Guardia Civil fueran enteramente asumidas por el gobierno, que era quien dirigía la política. Prieto fue el que más lejos llegó en este momento proponiendo solicitar del gobierno que se formen milicias armadas populares. Y no era el único. El caso afectaba, además, al ejército y hasta a determinados gobernadores civiles, algunos de los cuales, se dijo, actuaban claramente en favor de los intereses de las derechas. Caballero expuso en relación con todo ello reflexiones importantes. Señaló que los problemas eran dos, lo ocurrido en Yeste, sobre lo que habría que pedir al gobierno que fuese planteado cuanto antes en el Parlamento, y, lo que era más grave, el problema general de la actitud en que se encuentran colocados los elementos de la Guardia Civil, ejército y demás. Esto no se puede tratar en público, en cambio no puede quedar sin tratarlo con las fuerzas del Frente Popular. Y en ese tratamiento debería estar presente el jefe del gobierno. El 10 de junio apareció de nuevo el asunto en los debates internos del grupo parlamentario. Caballero informó de las gestiones hechas por el ante el jefe del gobierno en relación con los sucesos de Yeste y otras localidades de los que se revela el espíritu de las Fuerzas Armadas respecto a la clase obrera y la República. Se relataron pormenorizadamente otros incidentes. Ante ello, Caballero preguntó si las gestiones debían continuarse y si las determinaciones para abordar el problema debían hacerse con el gobierno o era el Frente Popular el que debía abordarlas. Se acordó esto último. El 16 de junio se produjo la situación de tensión política en el Parlamento en aquellos meses que marcó una definitiva divisoria, insuperable, en función de los conflictos de violencia política entre la actitud de las izquierdas y las derechas, declaradamente antirrepublicanas. Aquella tarde había de discutirse en las Cortes la proposición no de ley, firmada por un grupo de diputados de las derechas y presentada el día 11, en la que se pedía que se acordase que las Cortes esperan del gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión que vive España. En el debate previo, en la minoría socialista se trató el asunto, se informó del contacto con otras minorías y se consideró quien debía intervenir en nombre de los socialistas en el debate. Fue designado Enrique de Francisco. Calvo Sotelo, el más provocador de todos los enemigos de la República, elogió la dictadura, aludió al discurso de Largo Caballero en Oviedo el día 14, cuyo texto mostró, y se declaró fascista. Pasionaria le vaticinó la muerte con las botas puestas, ante lo que Calvo Sotelo respondió que tenía las espaldas muy anchas, y el jefe del gobierno se declaró beligerante contra el fascismo. Tras el durismo enfrentamiento, amenazas y una auténtica guerra verbal, la proposición fue rechazada, Caballero, con la idea fija de que el ministro era el responsable directo, escribiría, es que éste ignoraba que los militares conspiraban y se preparaban para la sublevación. No, no lo ignoraba, lo sabía. ¿Y si lo sabía por qué no lo evitó? Se había actuado con excesiva blandura ante la sublevación de Sanjurjo. Que en los medios socialistas se tenía conocimiento de lo que se estaba tramando lo demuestra, además, la espectacular publicación en claridad, el 30 de mayo, de unos documentos falsificados referidos a la revolución que preparaban los elementos de la izquierda marxista o revolucionaria. Lo cual refleja bien el panorama del mundo subterráneo de los conspiradores y su forma de actuar. A toda página y con gruesos titulares, decía el periódico, grotesco y criminal. ¿Cómo vamos a realizar la revolución antes del 29 de junio? Se trataba de la publicación de una falsificación que luego ha sido conocida como los documentos borras, unas falsas instrucciones y acuerdos para una revolución que debía desarrollarse en el espacio entre mayo y finales de junio. En un documento falso que se titulaba Informe Confidencial Nº 11 se establecía la composición del soviet nacional, cuyo presidente era Largo Caballero. Disparates de parecido calibre se exponían en el Informe Confidencial Nº 3, que hablaba de las milicias y las acciones de combate que había que llevar a cabo. El jefe de las milicias era Santiago Carrillo. ¿Cómo llegaron tales documentos a la redacción de claridad? El periódico decía que habían sido sustraídos a algún idiota, dirigente fascista, por un excelente compañero. No se decía más, pero está bastante claro que se sabía más. Caballero nunca hizo comentario público alguno sobre ello. Cuenta, por otra parte, haber informado a Azaña, en el mes de junio también, del discurso del teniente coronel Juan Yahweh en Marruecos, el del final de las maniobras en el Llano Amarillo, en que había aludido a la sublevación. Azaña le respondió que le parecía raro porque el alto comisario en el protectorado no le había dicho nada. Por eso es más grave el asunto, le habría respondido. Escribiría igualmente que, a través de un fiel amigo, jefe del ejército, supo de las andanzas de ciertos generales, a quienes no nombra, cosa que resulta rara, realizando visitas a las guarniciones de Madrid y provincias, donde conversaban con otros jefes de las fuerzas preparando la sublevación. Diría haber dado cuenta de todo ello al grupo parlamentario socialista. Según Caballero, hubo dos reuniones de una comisión de los grupos Frente Populistas, pedidas por él, con el ministro de la Guerra, que tuvieron lugar el 10 y 23 de junio. En ellas estuvieron Uribe, Pérez Uría, Pascual Leone, Tomás y Piera, Rodolfo Llopis y el propio Caballero. Es decir, no solo hombres de la mayoría Frente Populista. Le dieron cuenta de todo lo que se tramaba, pero Casares nunca lo tomó en serio. Los asistentes socialistas dieron cuenta de esto igualmente al grupo parlamentario. Por último, poco antes de partir para Londres habló de nuevo con Casares en un esfuerzo para convencerle. El 28 de junio, en efecto, se reunieron en casa de Araquistáin Caballero y Casares a solas. Este insistió en que no pasaba nada y en que lo tenía todo controlado, días antes había recibido una carta del general Franco en la que decía, entre otras cosas, que no existía conspiración alguna. Es más, en una entrevista el teniente coronel Yagüe había asegurado al ministro con lágrimas en los ojos que no se sublevaría. En mis recuerdos aparecerían además unas reflexiones de distinto carácter referidas, sobre todo, al tiempo de la Guerra Civil. Las ideas difundidas sobre la cuestión de los orígenes y las causas de la guerra de España en muchos medios internacionales no eran sino infundios y tendenciosas mentiras, escribe Caballero. Ninguna de las barbaridades de las que se acusaba a la República habían sido cometidas, y si algún exceso se cometió en los primeros días de lucha, cosa inevitable en todas las revoluciones, pero que no tiene relación con el desarrollo de la vida del régimen y sus verdaderas características, no puede imputársele a la República sino a los que haciendo uso de las armas que les entregaron para defender la patria, traicionaron a ésta declarando la guerra al régimen legal y democráticamente constituido. En cuanto a la acusación de bolchevismo, los facciosos, que la hacían, no sabían lo que era eso. Que el asesinato de Calvo Sotelo fuese la causa de la guerra era una de las mayores mentiras. No se equivocaba, aquel hecho solo fue determinante de que se llegara a un acuerdo entre los conspiradores acerca del día exacto en que debía producirse la sublevación, que ya había sido aplazada fundamentalmente por falta de acuerdo entre los carlistas y el general Mola. ¿Por qué, pues, se ha declarado la guerra civil, se pregunta al fin caballero? Los hables fueron siempre en España enemigos de la República. Y lo que era más importante, la Iglesia, la ley agraria y la legislación social estaban tras la cuestión. Militares, clero, grandes terratenientes y patronos se pusieron frente al régimen republicano. Y luego, junto con otros naturales enemigos, los monárquicos, se unieron para salvar al país del peligro bolchevique. La República había pecado de exceso de confianza, frente a Sanjurjo, por ejemplo, a cuya figura dedica caballero cierta extensión de su escrito. El caso es que aquel, con su muerte, y Mola, con su fracaso militar, dejaron el camino abierto a la jefatura de Franco. 8. La República frente a la sublevación. Una alianza de clases antifascista. 1936 a 1937. Todos nosotros, con diferentes ideologías, al construir el gobierno, renunciamos de momento a cuanto pudiera significar principios ideológicos, de tendencia de toda clase, para unirnos en una sola aspiración, que es común a todo el gobierno, la de vencer al fascismo en lucha contra España. Francisco Largo Caballero, discurso en las Cortes, 1 de octubre de 1936. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939, un modelo acabado de lo que Pierre Nora denominase acontecimiento monstruo. Sorprendió a Francisco Largo Caballero en un momento ya avanzado de su vida, a los 66 años, cuando se hallaba inmerso, además, en una inmensa refriega política. La nueva situación, para quienes tuvieron en ella algún tipo de protagonismo, para quienes asumieron la gravedad política y social de lo desencadenado, fue un punto de no retorno, una cesura vital, crítica y definitiva. Francisco Largo Caballero está incluido, obviamente, en la nómina de estas personas para quienes la Guerra Civil fue el hecho central de su vida, incluso vivido ya en edad avanzada, lo que le coloca plenamente entre aquellos de los que Indalecio Prieto dijo que no había ninguno exento de responsabilidad. Lo que representó este breve pero intenso periodo en la vida, pública y privada, del más influyente dirigente obrero español de los años 30 no ofrece dudas en cuanto a su importancia y a su imborrable huella. Pero ha sido valorada, entonces y después, con criterios diversos y, no pocas veces, precipitados y sumarios. Caballero figuraba, como sabemos, entre quienes en la primavera de 1936 barruntaban que una sublevación militar era posible y, aún más, entre aquellos que poseían datos de que estaba en marcha una conspiración antirrepublicana. Así lo dejó entrever en algunas intervenciones públicas y lo advirtió a quienes tenían responsabilidad ministerial. Pero se encontraba también entre quienes creían firmemente que una acción de ese género tenía pocas posibilidades de triunfar y sería yugulada por una potente reacción popular. La etapa de su presidencia del gobierno en plena guerra constituyó el momento más crítico de su prolongada trayectoria pública y también el tránsito más intenso de su experiencia vital. Aquella singladura especialmente compleja y dura, y no menos el final abrupto que tuvo, dejaron una huella en su personalidad de la que no se libraría hasta su muerte. Fue también el momento final de su relevancia como figura indiscutible de la vida española tras el ascenso de su protagonismo desde los tiempos finales de la dictadura de Primo de Rivera. Desde su salida del gobierno en mayo de 1937, nada en su curso vital volvió a ser lo que había sido. Nadie ha negado nunca que la etapa gubernamental de Largo Caballero representa en todas sus dimensiones, potenciadas, incluso, tanto por la manera en que accedió al poder como por la manera en que salió de él, un pasaje decisivo de la guerra civil y, en todo caso, una etapa definitiva también en la evolución del conflicto social y político español de los años 30. Aquel tiempo en que Largo Caballero desempeñó su papel de primer ministro de un régimen político enfrentado a la rebelión de los grupos sociales tradicionalmente dominantes, tuvo el carácter de una encrucijada evitable pero, igualmente, previsible. Lo fue en función de la pronta conformación de una situación histórica radicalmente nueva, por la peculiaridad de la política de guerra adoptada, por sus realizaciones y fracasos, por su importante trasfondo en relación con la historia precedente y con la posterior y, en definitiva, por las determinaciones impuestas por la coyuntura política internacional. En efecto, bajo la influencia determinante, desde luego, de las nuevas circunstancias impuestas por la guerra civil, habría de dilucidarse ahora, en último extremo, el desenlace revolucionario o, por el contrario, contrarrevolucionario de todas las tensiones acumuladas y aceleradas durante los decenios anteriores. La función específica y la incidencia que en todo ello tuviese el liderazgo personal de Largo Caballero es, indudablemente, otro problema. Se reconoce en general que la etapa del gobierno Largo Caballero coincidió con, y forzó en buena manera, la travesía entre dos fases de la guerra civil bien distintas en su significación y desarrollo. El curso de ésta, su significado y condiciones, tanto en lo interno como en lo internacional, cambiaron en algo más de ocho meses, hasta mayo de 1937, lo que no lo harían en los 28 siguientes que aún duró el conflicto. Coincidiendo con la subida al poder del nuevo gobierno de Largo Caballero, la República Española dejó establecida inequívocamente su voluntad de resistencia frente a la insurrección, con lo que ésta pasaba a convertirse en auténtica guerra. Nadie, en consecuencia, ha dejado de señalar el carácter de encrucijada que tuvo aquel tiempo. ¿Cuál entendió Caballero que era la política de guerra capaz de enfrentarse y vencer a la sublevación? Una primera respuesta a tal pregunta desde sus condicionantes e intenciones de fondo no parece difícil. Todo indica que supuso ya en septiembre de 1936, fuera cual fuese el origen de tal suposición, que era el momento, ahora sí, de construir, sostener y hacer operativa una eficaz alianza contra el fascismo, y esa expresión misma fue la que prevaleció desde entonces en su lenguaje. Otra cosa sería su viabilidad real. Como fundamento básico de ello, se pretendía, al mismo tiempo, crear un consenso de guerra, entre los defensores de la república, que difícilmente podía llegar a la unanimidad, desde luego, ante las transformaciones efectivas de la sociedad del momento, con enfrentadas posturas sobre la guerra misma y su significado así en las relaciones entre las clases como en los proyectos de futuro. Que todo ello, en sus términos más visibles, significaba una poderosa rectificación de posiciones anteriores en las que nos hemos detenido ya es innegable. Pero, una vez más, y aunque en sentido nuevo, se trataba de una rectificación sólo provisional, con tiempo de vigencia tasado, como tendremos ocasión de analizar. La maraña de intenciones y objetivos, decisiones políticas y militares, suposiciones y ambigüedades, aciertos y errores, que presidieron su gobierno hasta la caída en mayo de 1937, es lo que constituye ahora nuestro objetivo historiográfico inmediato. Lo que llamamos aquí proyecto político específico de Largo Caballero en la Guerra Civil fue una amalgama de certeras intuiciones y de errores en su realización. Careció, por lo demás, de unas formulaciones elaboradas y convenientemente explícitas en las declaraciones y los textos de la época. Largo Caballero distaba de ser un buen propagandista de sus proyectos. Sin embargo, el entendimiento de lo que significaba aquella situación de guerra interna tuvo su propia personalidad irreductible. De ahí que el proyecto de política de guerra que se puso en marcha desde el 4 de septiembre de 1936 no cabe confundirlo ni con las expectativas que imprimaron en la desastrosa marcha de la defensa de la República antes de esa fecha, ni con la trayectoria que se siguió tras su caída el 17 de mayo de 1937. Largo Caballero, presidente del gobierno. El día 5 de septiembre de 1936, por la mañana, toda la prensa del territorio gubernamental republicano recogía en primera página la noticia de la Constitución, y detallaba la composición, de un nuevo gobierno presidido por el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero. En el nuevo gabinete tomaban parte prácticamente todos los grupos y organizaciones leales a la República con la excepción del PON, del minúsculo partido sindicalista de Ángel Pestaña y, por razones derivadas de su conocida ideología, y también de las condiciones que imponía, de la anarco-sindicalista CNT. La composición ministerial era bastante demostrativa del espíritu que presidía su formación y de las circunstancias graves en que había debido formarse. Había en el seis ministros socialistas, en representación del PSOE y de la UGT, tres procedentes de los partidos republicanos, dos comunistas y dos de los partidos nacionalistas, catalán y vasco. De los seis socialistas presentes, dos eran sindicalistas, caballero, presidencia y guerra, y de gracia, industria y comercio, dos, designados directamente por el nuevo presidente, eran además del ala caballerista del socialismo, Álvarez del Vallo, Estado, y el antiguo radical socialista Ángel Galarza, gobernación, integrado ahora en el socialismo caballerista, y dos del sector prietista del partido, Indalecio Prieto, Marina y Aire, y Juan Negrín, Hacienda. El anterior presidente del gobierno, José Giral, ministro sin cartera, y Mariano Ruiz Funes, Justicia, pertenecían a Izquierda Republicana, y Bernardo Giner de los Ríos, Comunicaciones, a Unión Republicana. Representando a Esquerra Republicana de Cataluña figuraba José Tomás y Piera, Trabajo y Sanidad, y el Partido Nacionalista Vasco, PNV, se incorporaba con Manuel de Irujo, también ministro sin cartera, cargo al que llegaría tras forcejeos y malentendidos con el partido vasco. En la presidencia del gobierno, Caballero mantuvo siempre junto a él a dos colaboradores de toda su confianza. Como subsecretario tendría a su mejor amigo, Rodolfo Llopis, que desempeñaría el cargo hasta el final. En su secretaría particular tuvo a José María Aguirre, correligionario también muy adicto, que ejercería esa secretaría hasta los últimos momentos de la vida de Largo Caballero. De la comunicación con la prensa se ocupó en principio el periodista Rodríguez Barbeito. En lo que respecta a los nacionalistas vascos, efectivamente, su representación dio lugar a confusiones que se reflejaron en la prensa, pues en bastantes periódicos apareció el nombre y la fotografía de José Antonio Aguirre, presidente del Partido Nacionalista Vasco, como ministro de Obras Públicas. Caballero, en efecto, se había dirigido al presidente del PNV para pedirle su participación personal en el gabinete. Las desbordadas exigencias del nacionalista se centraron en la cuestión de la concesión del Estatuto de Autonomía, lo que implicaba la constitución de un gobierno vasco, asimismo habrían de ser respetados y garantizados los intereses espirituales y aún materiales del pueblo vasco. Tras varias entrevistas con Caballero, se logró convencer a Aguirre de que lo que pedía no era posible hasta que las Cortes hubiesen aprobado el Estatuto. Al final se acordó que fuese Manuel de Irujo el representante vasco, que se incorporaría ya avanzado el mes de septiembre. El día 16 de ese mes era nombrado ministro de Obras Públicas Julio Ius, de Izquierda Republicana, cargo que estaba reservado a Aguirre. Los dos comunistas, la otra gran novedad de este equipo, Jesús Hernández y Vicente Uribe, se encargaron, respectivamente, de instrucción pública y agricultura. La negociación previa con comunistas y anarquistas fue también compleja, y a ellas nos referiremos líneas más abajo. Llegados los primeros días de septiembre, la situación política y militar de la República explicaba casi por sí misma la necesidad de un nuevo gobierno con este cariz de concentración. Pero los entresijos de su formación fueron bastante sinuosos. La sustitución era suceso esperado, pedido ya casi unánimemente, pero el sentido en que debía operarse el cambio estaba menos claro, toda vez que los factores de orden interno e internacional que debían tenerse en cuenta eran numerosos. El documento de dimisión dirigido al presidente de la República y firmado por todos los ministros del Gabinete Giral, el día 4 de septiembre, muestra bien lo que estaba en el ambiente, es decir, la necesidad, como mínimo, de una ampliación de la base política del equipo gobernante. La carta apareció en la prensa el mismo día en que se daba la noticia de la constitución del nuevo gabinete. Como en otras ocasiones, en relación con sucesos en los que tuvo un destacado protagonismo, la descripción que Largo Caballero ofreció tiempo después de su actuación al producirse la sublevación es parca, unidireccional y con escasos matices. Parece que sus dificultades para escribirle atenazaron también entonces a juzgar por lo que él mismo afirmó años después, en 1940, cuando se aprestaba a hablar de la guerra civil, lamentamos no tener la brillantez necesaria de escritor para llevar a las cuartillas los episodios más culminantes de esta gran epopeya. Tanto en las notas históricas como en mis recuerdos, su descripción de aquellos primeros momentos de la guerra civil y los de su llegada a la presidencia del Consejo de Ministros está hecha con brevedad, aunque no está ausente la densidad en lo narrado, y además ambos relatos no son absolutamente concordantes. Desde que se desató la sublevación, Largo Caballero estuvo implicado de forma muy directa en los acontecimientos políticos que ocuparon frenéticamente a los medios dirigentes republicanos, y también en los movimientos populares que agitaron la opinión pidiendo con insistencia armamento y una enérgica defensa del régimen, hechos que constituyeron la más rápida y decidida respuesta a los sublevados. Caballero, regresado a Madrid desde Londres, vivió aquí muy de cerca la conmoción popular y militante de los primeros días del conflicto, visitó el frente de la Sierra Norte de Madrid vestido con el mono, de combatiente y procuró prestar al gobierno toda la ayuda posible. Con él, la Unión General de Trabajadores se aprestó a las nuevas tareas que implicaba la guerra. Y lo notable es que más adelante escribiría que se marchó a Londres, al Congreso de la FSI, con la seguridad de que el desastre era inevitable y próximo. Aunque, como hemos comentado, Caballero, ya flaco de memoria, escribió que había regresado a Madrid el 17 de julio lo hizo en realidad un día antes, el 16, en que estuvo presente en la reunión que la Ejecutiva de la Unión celebró tal día, mientras que al siguiente representantes de la Ejecutiva del Sindicato acudieron a la reunión convocada por el Partido Socialista para tratar de recabar del gobierno de Santiago Casares Quiroga la entrega de elementos materiales para poder armar a las milicias. Que teníamos preparadas, solicitar también la depuración de mandos militares y ofrecerse para intervenir en los comités que se creasen en defensa de la República. En la tarde del 17 se difundió ya en Madrid la noticia de la sublevación, se estableció contacto con los partidos del Frente Popular y, se dice en otro documento, la Ejecutiva de la UGT se constituyó en sesión permanente. Pretendieron acudir de nuevo al jefe del gobierno para pedir armas, pero éste no les recibió, según Caballero. Un día después, es decir, el 18 de julio, Caballero, aunque describe con claridad las situaciones, equivoca las fechas, por la tarde fue convocado, como secretario general de la UGT, por el jefe del gobierno, Casares Quiroga, a una reunión en el Ministerio de la Guerra. Señala en su escrito que al entrar en el Ministerio había la confusión y el atolondramiento más lamentable. En la reunión, prácticamente un Consejo de Ministros, estaba también presente Indalecio Prieto. La presencia de Caballero en aquella reunión, según relata él mismo, tenía como objeto responder a la pregunta del presidente del gobierno, hecho un guiñapo moral y físicamente, según cuenta, sobre si la UGT se encontraba en condiciones de declarar la huelga general como respuesta a la sublevación. Respondió entonces que eso era posible, pero llamó la atención sobre la inconveniencia de declarar tal huelga en toda España y dijo que debía limitarse a aquellos sitios donde los militares habían declarado el estado de guerra. En caso contrario, la propia acción del gobierno podría verse obstaculizada. La observación fue aceptada sin reservas. Pero más importante que aquello fue, si cabe, la respuesta que Caballero obtuvo a su pregunta sobre si el gobierno creía estar seguro de poder sofocar la rebelión con la actuación de los militares que habían permanecido leales. Se le respondió que no. Caballero aseveró que en ese caso habían de entregarse armas al pueblo que ya las venía pidiendo. Casares le dijo que de ello iba a tratarse a continuación en el Consejo. Y Caballero asevera que después se supo, que habían acordado repartir dos mil fusiles. Ante ello, el pueblo se encargó de buscarlos en otros sitios, entre los que cita el Parque de Artillería número 1. La siguiente cita a la que Caballero fue convocado tuvo lugar al día siguiente, el 19 ya bien entrada la tarde, en el Ministerio de Marina, y la convocatoria partía ahora de Diego Martínez Barrio, que había recibido el encargo del presidente de la República de formar gobierno aquel mismo día ante la irrevocable dimisión de Casares Quiroga. Pero la reunión tuvo lugar finalmente, tras algunos cambios de sede, en el Palacio Presidencial, en presencia del presidente Azaña, de Prieto, Sánchez Román, Lara, del Partido Radical, Marcelino Domingo y el propio Martínez Barrio. Este dio cuenta y queja de las manifestaciones que se habían producido aquella tarde noche en Madrid en protesta por la falta de respuesta del gobierno a la petición de armas y por lo que las masas consideraban una tibia respuesta a la sublevación, aunque Martínez Barrio señaló que se trataba de oposición a la composición misma del gobierno que pretendía formar. En consecuencia, diría Martínez Barrio, se veía obligado a declinar el encargo. Prieto manifestó que si la única causa de ello eran las protestas no era suficiente, pues la multitud, conocida la composición del gobierno, tendría que avenirse a que en aquel momento no había otra solución. Martínez Barrio insistió en que no se trataba solo de eso, sino de que el gobierno que yo pensaba constituir tiene un programa que estoy seguro de que ustedes no querrán aceptar. Yo pensaba, y tengo el asentimiento de los señores. Lara, Sánchez Román y Marcelino Domingo que están presentes, negociar la paz con los sublevados, para la cual ya he realizado alguna gestión con Zaragoza, aunque sin resultado, y, además, que este gobierno no estaría dispuesto a facilitar armas al pueblo. La intervención de Largo Caballero se produjo en estos términos. Aunque las organizaciones que yo represento no han tomado resolución alguna sobre este asunto, porque no lo conocen, estoy seguro de interpretar su opinión diciendo que, en estas condiciones, el señor Martínez Barrio no podrá contar con su apoyo. El intento de Martínez Barrio, tras el que se encontraban hazaña y, prácticamente con unanimidad, la opinión republicana de izquierdas, no por haber sido efímero e infructuoso resulta menos significativo. Con él los republicanos se sumaban a un proyecto pactista, que se instrumentalizaría, primero, mediante la formación de un gobierno de significación moderada dentro de la política republicana, cuyo objetivo habría sido, después, detener la rebelión, con o sin la inclusión de algunas personalidades rebeldes en tal gobierno. En la intención política de hazaña figuraba la de que se integraran en la empresa desde los agrarios hasta los socialistas, descartando a comunistas y cedistas. El carpetazo al pacto del Frente Popular no podía ser más explícito y venía a coincidir con lo que había propuesto Miguel Maura en los meses de la antiguerra, junio y julio, sobre el asunto de la dictadura republicana, que Caballero había comentado con Sorna, a propósito de las dictaduras, en su mitín del día 14 de junio. El proyecto, según Martínez Barrio, murió a manos de los socialistas de Caballero, los comunistas y de algunos republicanos irresponsables. Hazaña escribiría que el gobierno duró cuatro horas. Y no podía ser de otra forma. La pequeña burguesía, desde entonces, quedaba imposibilitada de actuar políticamente si no era como subordinada a proyectos personificados por otras clases y fuerzas. Caballero llega más lejos en sus notas históricas al preguntarse, sin ninguna predisposición a la malicia, puntualiza, de. Diego Martínez Barrio desistía de formar gobierno por las manifestaciones callejeras o por haber fracasado ya en sus primeras gestiones de arreglo con los sublevados. Y luego. Al aceptar el encargo del presidente de la República, las gestiones que inició las hizo con el asentimiento del jefe del Estado o sin contar con él. Dos preguntas tan pertinentes como difíciles de responder. La respuesta a la primera la daría después enfática y negativamente el propio don Diego. Para la segunda carecemos de ella. En los diarios de Hazaña no hay anotaciones de estos días. El intento en aquel mismo momento de que se hiciera cargo del gobierno Mariano Ruiz Funes fracasó ante la rotunda negativa de este. Hazaña decidió, pues, dirigirse a otro hombre de su partido, José Giral Pereira, que quedó investido aquella misma madrugada. Al parecer, Hazaña sabía que Giral había manifestado en el Consejo su disposición a entregar armas al pueblo y dijo estar de acuerdo con esa o cualquier otra resolución que usted adopte. Para Caballero, Giral protagonizó entonces, en la madrugada ya del día 20, un acto de abnegación y de sacrificio. Y añade, introduciendo aún mayor intriga en su relato, lo que todavía no se ha aclarado es por qué fue llamado largo caballero al Ministerio de Marina. Pero aquí la respuesta parece más fácil, para comprobar la reacción de la más potente de las organizaciones obreras, la UGT, a la propuesta de afrontar la sublevación sin armar al pueblo. El caso era que sin las milicias ya en actividad no era posible una acción gubernamental de defensa de la República. Tal era el círculo infernal en el que se movía la élite del republicanismo de izquierdas español ante la sublevación, es decir, el de su hamletiana duda acerca de cuál era el mal mayor, si la sublevación misma o la posibilidad de revolución de un pueblo armado para enfrentarse a aquella. El republicanismo había tenido que aceptar que la defensa armada de la República recayera sobre las organizaciones del proletariado y éstas, sin embargo, no estaban representadas en el gobierno. No era ello una contradicción. Lo era, pero, de creer a largo caballero, Azaña y Giral seguían opinando que la República debe ser para los republicanos. Más allá de ello, seguía presente el miedo al desbordamiento irreversible de la situación creada por la sublevación en razón del estallido de una revolución social que, en cualquier caso, estaba ya presente en las calles de muchas ciudades y en los espacios rurales de la España republicana. A lo negativo de la situación militar se sumaba la propia disensión en el movimiento obrero y, en definitiva, desempeñaba también un importante papel la necesidad ineludible de presentar ante la opinión internacional la imagen de una república política y socialmente moderada, algo que preocupaba hondamente a todas las fuerzas defensoras de la República con la única excepción de anarcosindicalistas y paumistas. Se pensaba que esto desposeería a los sublevados del principal argumento en que apoyaban su acción, mientras calmaba a una opinión internacional, en particular la británica, profundamente alarmada ante una república desbordada por un movimiento revolucionario. Esta disposición insistente en una defensa republicana, de la República se vio fuertemente comprometida por los desastrosos acontecimientos militares del mes de agosto con el avance incontenible de los sublevados. El gobierno de José Giral fue progresivamente criticado a medida que las operaciones militares fueron haciéndose más desfavorables para la República. Largo caballero, la izquierda socialista, el comunismo no ortodoxo representado por los paumistas y, por descontado, los anarcosindicalistas, eran los más críticos. Si el problema militar era grave, el político no lo era menos, pues se manifestaba de la manera más ostensible en el creciente desorden en la retaguardia, el surgimiento de los descontrolados, y la represión de los desafectos sin atención a su control legal, pero la evidente deslegitimación tenía una manifestación de fondo en el surgimiento por todas partes de poderes populares y autónomos. Y ello ocurrió tanto en algunas regiones, en los municipios, muchos de los cuales se convirtieron en comunas o sencillamente establecieron nuevas autoridades revolucionarias, como en la industria, el campo, los servicios. En múltiples localidades aparecerían comités, juntas y consejos que desafiaban la autoridad del gobierno. El gabinete intentaba por todos los medios a su alcance recuperar la legalidad de los poderes, para lo cual recurría las más de las veces a legalizar como hechos consumados la existencia de esos poderes paralelos. Tanto era así que Julián Zugazagoitia, autor de un texto temprano sobre la guerra, seguramente el más sereno y reflexivo producido por un testigo, escribiría acerca de este momento final del gobierno Giral, las cosas van mal. Muy mal. El enemigo está en talavera de la reina. Todo iba a la deriva. En materia de organización poco era lo que se había adelantado. Tan desfavorable situación constituyó tanto el escenario como el punto de partida de la llegada del secretario general de la UGT a la presidencia del Consejo de Ministros. Pero el hecho es que, en lo que respecta a los orígenes del encargo hecho a Francisco Largo Caballero de constituir un nuevo gobierno, existen tantas versiones totales o parciales, personales o documentales, que es su propia abundancia, quizás, la que oscurece nuestro conocimiento del escenario y las actuaciones, de tal forma que ni las versiones del propio protagonista son coincidentes. No obstante, las fuentes se muestran unánimes en un punto destacado, el de que la necesidad de un cambio de gobierno se volvió urgente ya para el propio presidente de la República en los primeros días de septiembre, cuando las columnas sublevadas del sur llegaban al río Tajo. Pero su pensamiento, determinado sobre todo por la imagen internacional, se inclinaba, en principio, por una mera prolongación del gabinete presidido por Giral hacia los partidos obreros. Esa idea de hazaña era, desde luego, compartida por otras fuerzas, la totalidad de las republicanas y una parte de las socialistas, siendo también la propugnada por el Partido Comunista y el nuevo gran aliado, la URSS. Sin embargo, la decisión finalmente tomada distaba de coincidir con este pensamiento, por lo que se hace necesario detenerse en los episodios que condicionaron el decisivo cambio de orientación que se produjo. Si la idea de la ampliación de la base política que sustentaba al gobierno Giral era la que predominaba entre las fuerzas más representativas de la República, estaba también en liza la demanda de importantes fuerzas obreras, sindicales y políticas, de constitución de un gobierno obrero. De hecho, anarcosindicalistas, el socialismo caballerista y la extrema izquierda se encontraban entre ellas. No obstante, la posición misma de largo caballero a lo largo del mes de agosto permanece bastante más oscura en función de la divergencia de las fuentes y el relativo silencio de sus propios escritos. Se añadía a lo incierto de la situación la justificación que José Giral y su gobierno diesen a la necesidad de dimitir, la de que su gabinete no tenía base política, ni social, suficiente. Y, por último, estaba la primera toma de iniciativas de quienes aparecían ya visiblemente presentes en el conflicto, los asesores y el embajador soviéticos, en una relación no siempre en concordancia absoluta con las admoniciones o las recomendaciones enviadas desde Moscú. El gobierno Giral había restablecido las relaciones con la URSS y el embajador, Marcel Rosenberg, acababa de llegar a Madrid el día 27 de agosto. Por lo que respecta al gobierno obrero, sobre la base del fracaso del gobierno republicano de Giral, gravitan las noticias sobre la anuencia, en principio, de largo caballero a la formación de un gabinete exclusivo de las fuerzas obreras y, después, su supuesta inclinación también a un plan para derribar el gobierno Giral con un golpe de fuerza. Pero él mismo no dice sino que hasta alguien llegó a pensar en la necesidad de dar un golpe de mano para destituirle, observación que no hace sino pasar sobreascuas por uno de los acontecimientos más intrincados que se desencadenaron en una situación cada vez más adversa para la República. Hay noticias, como la del ya veterano asesor enviado por la Comintern, Vitorio Codovilla, que expuso en su informe al Presidium de la Internacional del 18 de septiembre, hablando de los anarquistas, que estos junto con Largo Caballero prepararon a finales de agosto un golpe para derribar al gobierno, pero que una vez llegado Caballero al gobierno se tranquilizaron un poco. Los informes de Codovilla no eran estimados precisamente por su exactitud. Pero no cabe ignorar que estos extremos circularon en el ambiente en aquellas semanas de agosto. Los propios protagonistas de aquellos sucesos se cuidaron mucho de hacer trascender a la opinión todo lo que ocurría en el arcano de los cenáculos políticos, al tiempo que la prensa republicana, constreñida por una férrea censura, guardó silencio sobre todo ello. Así, por ejemplo, el 2 de septiembre, tras la reunión del Consejo de Ministros, en plena crisis, el presidente, José Giral, fue interpelado por un periodista sobre los asuntos políticos tratados, pues se habla de la inmediata modificación del gobierno, en el que entrarían a formar parte otros elementos y organizaciones sindicales de las que integran el Frente Popular, Giral respondió, no hay nada de eso. Será uno de tantos rumores que por ahí se hacen circular. Hoy no hemos hablado de política. La muy conocida, citada y criticada carta que dirigiese Luis Araquistain a Largo Caballero fechada el 24 de agosto en Madrid, constituye toda una propuesta de acción política formulada como proyecto del sector caballerista del socialismo a la vista del empeoramiento continuo del panorama. En ella, Araquistain partía de la base de que virtualmente el gobierno republicano está muerto, y de que carecía de decisión para hacer la guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria. La actuación de Giral y su gabinete estaba comprometiendo peligrosamente la defensa republicana porque un ejército de voluntarios no es el más adecuado para una guerra larga y porque pronto podrían presentarse complicaciones internacionales, como las que Araquistain preveía que se derivarían de los incidentes sangrientos que habían ocurrido la noche antes, el día 23, en la cárcel modelo de Madrid, con el asesinato de algunos destacados políticos. Araquistain pasaba a proponer un plan completo de sustitución del gobierno Giral. Primero, no tenía sentido sustituirlo por otro gobierno republicano, en lo que disentía de la mayor parte de las opiniones conocidas del momento. Por lo demás, un gobierno Prieto sería posible pero no resolvería la situación, porque de hecho Prieto era el colaborador esencial del existente, con resultado patente, y porque inspiraría aún mayor desconfianza a los combatientes que uno republicano desde el punto de vista del proceso revolucionario, lo que aumentaría el malestar de las milicias. Descartados Prieto y otras soluciones próximas a su tendencia, como podría ser Besteiro, no queda más que usted, aseveraba taxativamente. En este supuesto cabían, pues, dos posibilidades, un gobierno homogéneo de nuestra izquierda, escribe Araquistain con meridiana claridad, o un gobierno mixto. El primero era descartable en aquellas circunstancias pues suscitaría mucha oposición, especialmente de hazaña. Pero no creía que hubiese gran oposición a la solución de concentración, estoy convencido de que a un gobierno de coalición, presidido por usted, no se opondría o tendría que ceder a su pesar. La actitud de hazaña se preveía, pues, decisiva en aquella situación. Todo ellos y republicanos y centristas, se avenían. En caso contrario, Araquistain no descartaba la toma violenta del poder, sin esperar al final de la guerra. De notable importancia era su afirmación de que ese gobierno de concentración, por más que les repugnara a los izquierdistas, no despertaría alarmas en el interior ni en el exterior y, además, podría ser un gran gobierno de guerra y, al mismo tiempo, sin decirlo, un gran gobierno revolucionario. La distribución concreta de las carteras ministeriales que Araquistain proponía a continuación no era, sin duda, lo más importante de esta excepcional misiva, pero su intención era transparente. En definitiva, el predominio socialista en ella sería aplastante, con cinco ministros del grupo de izquierda y dos del centro, además de dos comunistas o eventualmente uno de la CNT, y tres republicanos, entre los que se incluía uno de Esquerra Republicana de Cataluña pero no uno vasco. Esta distribución puede ser mejorada seguramente, pero lo importante es tener en la mano los centros claves de la guerra y la revolución. Presidencia, claro está, guerra, estado, gobernación y hacienda deberían estar en manos socialistas, en las de la izquierda precisamente, y, en último extremo, el verdadero gobierno sería el primer grupo, es decir, Rudy. En fin, el gobierno sería siempre susceptible de cambios y se podría modificar haciéndolo más homogéneo hacia la izquierda. En todo caso, una vez con el poder en la mano, hazaña no podría ser obstáculo. La trascendencia de esta carta no es para minimizarla y no permite enjuiciamientos algo ligeros, creemos. La comparación de su propuesta con lo realmente sucedido días después no puede ser tampoco más ilustrativa, la constitución de un gobierno de concentración. Los puntos calientes, en la disquisición de un hombre cuya relación con caballero había sido siempre estrecha, eran varios. El primero, que en aquel momento, la única solución para ganar la guerra era un gobierno de concentración, por más que en él fueran absolutamente dominantes las fuerzas obreras y, en particular, las socialistas. El segundo era, probablemente, el más trascendental de todos, bien que a más de uno y de dos analistas del caballerismo el detalle les haya pasado completamente desapercibido o lo hayan interpretado de forma caprichosa, un gobierno revolucionario. El texto de Luis Araquistán no puede interpretarse sino como la expresión más perfilada de la posición del izquierdismo caballerista mantenida aquella primavera aplicada a las nuevas condiciones del desencadenamiento de una guerra civil provocada por una sublevación. Ciertamente, una concentración de fuerzas y no un gobierno obrero, pero con predominio bastante claro de las organizaciones obreras, predominio socialista y la voluntad de no renunciar a la perspectiva revolucionaria. Naturalmente, las previsiones de Araquistán no se cumplieron por entero, pero el espíritu de su propuesta no quedaría, en modo alguno, marginado. Lo veremos de nuevo en el conjunto de incidentes que precedieron a la dimisión final de Caballero en mayo de 1937. El principal mentor del caballerismo descartaba, por imposible en aquellos momentos, la idea de un gobierno obrero. En los últimos días de agosto la situación se precipitó. La prensa de la izquierda, con matices, insistió en la necesidad del cambio. Indalecio Prieto, tan dedicado a colaborar con aquel gobierno de republicanos que sólo aparecía por casa cada cinco o seis días, al decir de Zugazagoitria, expresaba algo más que insatisfacción, mientras Largo Caballero y el sector socialista que le apoyaba, que se expresaba a través de su órgano claridad, pasaban al ataque directo. El periodista soviético Mikhail Koltsov transcribe en su diario dos entrevistas que mantuvo con Indalecio Prieto y con Largo Caballero los días 26 y 27, respectivamente. Según el ruso, Prieto le había señalado la incapacidad del gobierno y había echado pestes de caballero, pero había dicho también que este era el único hombre, más bien, el único nombre, que sirve para encabezar el nuevo gobierno, y que estaba dispuesto a trabajar a sus órdenes. Había dicho, según su entrevistador, algo más, que Largo Caballero, a pesar de la mala opinión que tenía de él, Prieto habría manifestado, según Koltsov, que es un imbécil que se hace pasar por sabio, era el único político capaz de emprender con apoyos suficientes el inaplazable viraje de la política republicana, a los 50 días de la insurrección. Al día siguiente, Caballero, el viejo, vestido con mono y pistola al cinto, anota Koltsov, diría cosas de mayor calado aún. Las críticas contra el gobierno giral fueron recias. Todas las fuerzas populares están encuadradas fuera de los marcos gubernamentales, en torno a los sindicatos socialistas y anarquistas. Por consiguiente, las milicias obreras no hacen caso al gobierno y, de seguir las cosas así, ellas tomarán el poder en sus manos. Caballero criticó ampliamente la creación de un ejército de voluntarios, pero, según Koltsov, aparecía también algo reacio a la conversión inmediata de las milicias en un ejército regular. Surge una discusión apasionada sobre las ventajas del ejército o de la milicia, en la cual Caballero adujo textos de Lenin. En fin, Caballero lamentaba que nos mostramos pasivos, eludimos las responsabilidades, dejamos de actuar, mientras las masas acuden a nosotros, exigen que nos hagamos cargo del gobierno. La comisión ejecutiva del PSOE trataría a sí mismo el deterioro de la situación. La necesidad de la presencia de las organizaciones obreras en el gobierno era un convencimiento común y la postura de Caballero, seguramente la más radical, descartada la posición anarcosindicalista. El radicalismo y la disposición a un cambio expeditivo, así como la absoluta preferencia por la creación de un gobierno obrero, se han querido ver reflejados también en los contactos del dirigente socialista con la CNT por aquellos mismos días. De hecho, la organización anarcosindicalista había hecho circular ya su propuesta de ampliar a todo el Estado un organismo semejante al Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. La idea había aparecido ya en un artículo publicado en Solidaridad Obrera, de Barcelona, el 28 de agosto. Sometida a las consiguientes reacomodaciones, de su mantenimiento se haría cargo el anarcosindicalismo en las semanas posteriores. A fines de agosto, el Comité Nacional de la CNT y la Comisión Ejecutiva de la UGT celebraron una reunión en Madrid, hubo acuerdo en la necesidad de constituir un nuevo gobierno ampliado con todos los sectores del antifascismo. Pero la posición anarcosindicalista sobre tal gobierno no dejaba de ser peculiar. David Antona, secretario nacional de la CNT, declaró a un redactor de la agencia FEBUS, una vez constituido el nuevo gobierno sin presencia de los anarquistas, que en el Pleno Nacional de la CNT del día 3 de septiembre se recogió, efectivamente, lo que al parecer se había hablado en aquella reunión anterior con la CE de la UGT. Al parecer se había hablado de la creación en cada departamento gubernamental de juntas asesoras de iniciativa, según las llama Antona, en las que estaría presente la CNT con dos representantes, junto con otros dos de la UGT, dos del Frente Popular, para que ninguna organización encuadrada en el mismo quedase sin representación, y un asesor del gobierno. No hay rastro, sin embargo, de tales juntas asesoras de iniciativa en los departamentos ministeriales, pero ya era algo que la idea de un Consejo Nacional de Defensa, CND, fuese cediendo paso a esta otra. Porque, efectivamente, la insistencia primera de los anarquistas en la creación de un organismo conjunto, el Consejo Nacional de Defensa, sustitutivo del gobierno, fue el origen inmediato de que no se llegara a ningún acuerdo concreto. Otro de los aspectos más problemáticos de aquella situación crítica lo constituyen las dispersas pero insistentes noticias acerca de la pretensión de ciertas fuerzas de provocar un cambio de gobierno por la fuerza. Araquistáin parecía hablar explícitamente en su carta de esa posibilidad, y caballero, como hemos visto, hace alguna alusión críptica al mismo asunto, se refería a las indicaciones de Araquistáin, a las de la CNT, a su propia inclinación. Las noticias de procedencia comunista, tanto por parte del Partido Español como de la Cominterni y los gobernantes soviéticos, aluden de forma bastante clara a la especie de que el líder obrero y el conjunto de las milicias, como se dice sin mayores especificaciones, barajaban planes, nunca concretados, de derribar el gobierno giral por la fuerza, si bien tal especie no tiene solo origen comunista. La cuestión figuraba ya en el falaz informe que Codovilla hizo llegar a la Comintern donde describe el cambio de gobierno poco menos que como un acto de fuerza, al que los comunistas hubieron de someterse. Otro documento comunista, el informe que escribiese tras la guerra un asesor soviético, el búlgaro Stoyan Minev, Stepanov, con lenguaje extremoso y más que sesgados juicios, asegura que el Partido Comunista acabó aceptando entrar en el gobierno ante el hecho de que junto con la juventud socialista, Caballero se preparaba para llevar a cabo un golpe de Estado y derrocar al gobierno giral. Con vistas a evitar un tal golpe de Estado, el Partido Comunista acordó entrar en el gobierno. André Martí se haría eco igualmente de esta supuesta actitud tomándola del informe de Codovilla al Presidium de la Comintern. Pero la nota de Martí era mucho más matizada, el gobierno de Caballero, despertó enorme entusiasmo tanto en la retaguardia como en el frente. Ahora, 10 de octubre de 1936, ese gobierno está tan desacreditado como lo estaba antes el gobierno giral. Algunos historiadores, como Pierre Brouwer y Emil Temimé, exponen, sobre testimonios procedentes de Henry Rabaseire y Clara Campoamor una versión de la formación del gobierno largo caballero que incluye la amenaza, al menos, de llevar a cabo actos de fuerza. La algo truculenta exposición de Brouwer y Temimé llega a la conclusión de que el estrechamiento de lazos entre dirigentes de la CNT y la UGT culminó en la creación de un comité provisional encargado de realizar el golpe de Estado y la instalación de una junta presidida por largo caballero compuesta de socialistas y comunistas, de miembros de la FAI, la CNT y la UGT, pero no republicanos. Azaña, conocedor del hecho, se habría negado en redondo a aceptar tal cosa y habría amenazado con dimitir. Fue la intervención del embajador soviético, Marcel Rosenberg, según los autores, la que evitó la crisis al convencer al comité. Lo que ocurre es que esta versión, que Burnett Boyoten recoge con cautela y que sorprendentemente acepta Fernando Claudín, tiene escaso apoyo en los hechos. Por lo pronto, nada hay en los escritos de Manuel Azaña que permita apoyarse en ellos para corroborar semejante descripción de lo ocurrido. La revelación, declara Campoamor tiene muy escasa credibilidad y ningún otro apoyo que su propio testimonio, teniendo en cuenta su significación de militante y diputada del Partido Radical de Le Roche y dura contendiente con el ministro de Trabajo Largo Caballero en las Cortes en los días en que éste pretendía una reforma a fondo de su ministerio, como hemos tenido ocasión de ver. Como otros conservadores, Campoamor estimaba que la sublevación había sido vista por quienes predicaban la revolución socialista, como una magnífica ocasión para alcanzar su meta. Tras los desastres del gobierno giral, estos revolucionarios se decidieron a hacer triunfar sus ideales, y tomar la dirección de la defensa. El pretexto para este designio fue la caída de Badajoz, hecho ocurrido a mediados del mes de agosto, a propósito de la cual Campoamor señala bastante confusamente que en aquel momento se temió el triunfo de la democracia, prólogo del de la dictadura del proletariado. De forma que. Este temor provocó una agitada reunión de masas obreras en la casa del pueblo de Madrid. El señor. Largo Caballero expuso que sin tardar había que formar un gabinete obrero en sustitución del incapaz ministerio giral e instituir la dictadura del proletariado. La propuesta fue aceptada así como el programa de ese gobierno en el cual, bajo la presidencia de Largo Caballero, habrían de reunirse representantes socialistas, comunistas y sindicalistas. A los republicanos se les apartaba. Lo que sigue es más o menos del mismo tenor, con la particularidad de que habría sido Álvarez del Vallo el encargado de transmitir al presidente de la república, Azaña, esta decisión de las masas, y que éste dijo que dimitiría antes de aceptar tal cosa. Pero esta posibilidad no impresionó al comité reunido en la casa del pueblo, ya que estaba decidido a dar un golpe de estado. De forma que, para impedir semejante desaguisado, intervino el embajador soviético, recién llegado a Madrid. ¿Pero qué masas eran éstas? Al parecer, de lo dicho por Campoamor se deduce que eran socialistas, comunistas y sindicalistas. Sin embargo, lo único realmente probado son los contactos de Caballero con la CNT y la propuesta de ésta de crear un Consejo de Defensa, nueva forma de poder que habría de dirigir la guerra, un hecho que Brouwe y Temime han de añadir de su propia cosecha equivocando la denominación del organismo. Por supuesto, Campoamor no fija fecha alguna de tal reunión de masas en la casa del pueblo. Parece claro que la imaginación y la poca sintonía con los socialistas que siempre mostró la Campoamor superan aquí su objetividad. Burnett Boyoten, que reproduce también el texto de la exdiputada pero que utiliza igualmente otras fuentes, es mucho más cauto en cuanto a afirmar que Caballero y sus seguidores estuviesen pensando en nada parecido a un acto de fuerza, e incluso en cuanto a que existiese una propuesta real de gobierno obrero. No reproduce tampoco, lo que ya es raro, las líneas donde la Campoamor habla de golpe de Estado. Sin embargo, si lo hace con unos párrafos de las inéditas memorias del comunista Vicente Uribe en los que éste asegura que Caballero nos propuso ir al Ministerio de la Guerra y echar a Giral. No sabemos en qué fecha ni con qué medios. El énfasis de Boyoten en los acontecimientos que precedieron al encargo de formar gobierno a Caballero se vuelca mucho más, como cabía esperar, en el papel de los comunistas. Está claro que la posición de estos últimos era no sólo opuesta a todo acto de fuerza, sino igualmente a la creación de algo parecido a un gobierno obrero. Como prueban diversas fuentes, y analizaremos después, en la segunda mitad del mes de agosto existían diferencias de criterio entre comunistas y socialistas caballeristas. Pero Boyoten pretende que a mediados de agosto Largo Caballero había moderado, su anterior lenguaje revolucionario, y, según él, en ello habrían tenido una decisiva importancia las posiciones comunistas, aunque no estuviese dispuesto del todo a volver la espalda a la revolución. Un autor como Stanley Payne señala las conversaciones entre CNT y UGT que provocaron los rumores de que una junta nacional revolucionaria, presidida por Largo Caballero, reemplazaría de inmediato a lo que quedaba del régimen republicano, donde no se sabe qué admirar más, si los errores de información y terminología o la gratuidad de la afirmación de que se quería acabar con el régimen republicano, algo que en aquel momento no proponían ni los anarcosindicalistas, aun con su insistencia en la creación de un Consejo Nacional de Defensa. Pero no habla de recurso a la fuerza. Las fuentes socialistas, Vidarte, Zugazagoitia y, posteriormente, Prieto, no mencionan para nada una intención golpista de masas algunas seguidoras de Caballero, y las fuentes anarquistas van igualmente por derroteros distintos. En fin, las anotaciones del diario The Cold Shop del día 3 de septiembre hablan de las diferencias con los comunistas, pero no de propósitos golpistas. La versión oficial del PC es sobre la Guerra Civil hace una breve consignación de que no es seria la versión dada por algunos historiadores según la cual Largo Caballero organizó un complot de la UGT y de la CNT para derribar al gobierno giral. No obstante, señalan que seguidores de Caballero como Araquistáin y Bará y Bará ideaban la idea de que era preciso eliminar a los republicanos del gobierno y establecer una dictadura obrera, o un gobierno sindical. En cuanto a Claudín, su posición es la de dar credibilidad a la información de Clara Campoamor y a la versión que de ella transcriben Browey y Temime. El antiguo dirigente comunista cree que en las primeras semanas de la guerra, los caballeristas y anarcosindicalistas, lo mismo que el PON, se orientaban a la constitución de un gobierno obrero revolucionario. Pero la versión de Clara Campoamor la convierte este autor en una reunión conjunta de dirigentes de la UGT y la CNT, a finales de agosto, algo que, como sabemos, confirman las fuentes anarquistas. Claudín cree que llegó a haber realmente un complot, pero que no alcanzaría los niveles que le concede Campoamor. Ahora bien, como reconocen incluso autores posteriores tan parciales como Rado Setal, ninguno de los autores que han estudiado la guerra civil menciona tales preparativos, y parecen improbables teniendo en cuenta un gran conjunto de factores, entre ellos, como parece obvio, que Caballero tenía claramente la posibilidad de acceder al poder legalmente. No existe ningún apoyo serio para la afirmación, de cualquier procedencia, de que Largo Caballero y sus seguidores tuviesen planeada forma alguna de conspiración o preparación de acciones de fuerza para forzar el cambio de gobierno y que éste hubiese de orientarse hacia la constitución de un gabinete exclusivo de las fuerzas obreras. Otra cosa era la indudable agitación del momento contra el gobierno giral, la petición de presencia gubernamental obrera y la inquietud por el avance constante de los sublevados. El único hecho que podía conducir a la impresión de que eran posibles medidas de fuerza era el frustrado acuerdo entre la UGT y la CNT, los dos grandes sindicatos y expresión visible de las fuerzas obreras. En tales condiciones se entiende que, cuando se produjo la efectiva sustitución del gobierno, el socialista dijese que acaso no estemos en lo exacto al calificar de gran sorpresa el cambio político operado en la mañana de ayer. No la hubo para nosotros y acaso no la hubiera excesiva para nadie. En puridad, la crisis estaba latente desde varios días atrás. Según Vidarte, Prieto llamó a los miembros de la ejecutiva del partido el 4 de septiembre para celebrar una reunión en el Ministerio de Marina. Asistieron a ella todos sus miembros menos Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos, ambos en el extranjero. Prieto fue el protagonista indiscutible de aquel conciliábulo. Expuso lo angustioso de la situación y que le había dicho al presidente hazaña que no se trataba ya de una reorganización del gobierno giral sino de un cambio total y absoluto de política. Había que contar con la CNT, dijo. Comentó que, efectivamente, Álvarez del Vallo le había llamado informándole de que Largo Caballero tenía el encargo de formar gobierno y solicitaba la inclusión de tres ministros socialistas nombrados por la ejecutiva, uno de ellos, obligatoriamente, Prieto. La intermediación de Álvarez del Vallo la confirma Caballero. Se discutieron allí los posibles nombres y se propuso que Prieto se encargase del Ministerio de la Guerra. Pero Caballero no cedía en esto. La ejecutiva, en cualquier caso, aceptó sin condiciones la colaboración. La Moneda y Vidarte quedaron encargados de comunicarle a Negrín su elección, algo que éste recibió con fuertes protestas. La resistencia de hazaña parecía, pues, haber quedado definitivamente vencida ante la contundencia del documento suscrito por el gobierno giral en pleno, fechado el día 4, en el que declinaba sus poderes. Hazaña se vio obligado a ceder ante las presiones de muchos combatientes, las milicias y los medios políticos. Pero los temores ante un gobierno presidido por un socialista situado tan a la izquierda eran patentes. Hay alguna constancia más, aunque breve, de la opinión de hazaña, vertida en sus diarios, sobre la formación del gobierno de septiembre y la entrada posterior en el de los anarcosindicalistas en noviembre. La expresó en el contexto de la fuerte crisis final que acabó con el gobierno de Caballero, en la anotación del día 20 de mayo de 1937. En una de las visitas que los representantes de los partidos del Frente Popular le hicieron en esas fechas, y aludiendo en concreto a la realizada por los socialistas Cordero y Vidarte y luego por los comunistas Pasionaria y Díaz, hazaña les daría cuenta de que, desde el mes de septiembre anterior yo no tenía ningún órgano político responsable en quien apoyar mis decisiones fuera del propio gobierno en funciones. Que contra mi opinión y por decisión unánime y pública del gobierno giral, el Ministerio Republicano se había retirado del poder, para dar paso al gobierno de Largo Caballero, llamado el de la Victoria. Que no solamente contra mi opinión, sino con mi protesta más airada, se impuso la modificación ministerial de noviembre, con la entrada de la CNT y los anarquistas, aconsejada como inevitable y útil por los mismos republicanos. Ahora, al cabo de los meses, los mismos que habían levantado a largo y admitido a la FAI, no podían soportarlos, y se volvían hacia mí, como llamado a resolver la dificultad. La versión de Caballero sobre las operaciones que llevaron a su designación señala que se le había hecho constar ya a giral la conveniencia de un cambio de gobierno. Sería este mismo el que llamase a Caballero para cambiar impresiones sobre la manera de producir la crisis sin solución de continuidad. El día tres por la noche, en efecto, Largo Caballero había visitado a giral en el Ministerio de la Guerra, estando presente el ministro del ramo. Pero a su salida dijo a la prensa que la entrevista no había tenido el menor alcance. Se imponía el secretismo, pese a que las propias fuerzas obreras, y en especial Caballero, habían señalado con claridad que era insostenible la situación política republicana ante la gravedad de la militar. Así pues, recibido a regañadientes el encargo del presidente de la República, vino luego la laboriosa designación de los ministros para un proyecto decantado ya inequívocamente hacia la concentración. Caballero da cuenta de su primera actuación. Lo primero que hizo el secretario de la UGT fue ponerse en contacto con los elementos con quienes creía que debía gobernar. Dio cuenta inmediatamente a la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores de España, la que aprobó unánimemente el que se constituyera un gobierno presidido por Largo Caballero. No señala Caballero haber pedido la autorización de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, algo que en absoluto parece extraño dadas sus relaciones con ella, cuyos últimos encontronazos hemos visto reflejados en los incidentes de los días 14, 16 y 17 de julio. Pero de todas formas haría constar que la Ejecutiva no puso obstáculo alguno a sus decisiones. De hecho, tampoco pidió esa autorización formal a la Ejecutiva de la UGT. Caballero insistió siempre en dejar claro, porque había quien lo negaba, que él se dirigió a las organizaciones políticas y sindicales para que estas mismas designasen las personas que debían desempeñar los departamentos, según el número de ellos adjudicado a cada una, y que lo hizo muy en primer lugar con el Partido Socialista. Pero no se detiene en señalar que algunas de las designaciones las hizo él personalmente. En efecto, reservando para sí mismo la cartera de guerra, condición inexcusable de su aceptación, él nombró directamente a Álvarez del Vallo y Ángel Galarza para sus respectivas carteras. Se dirigió a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista para que designase tres ministros para los departamentos de Industria y Comercio, Hacienda y Marina, sumando a este último el de aire. Con ello se integraron en el gobierno dos hombres clave, Indalecio Prieto y Juan Negrín, por más que este último fuese poco conocido. De que los nombramientos se hicieron como Caballero cuenta hay suficientes pruebas, pero también algunas noticias complementarias que dan buena cuenta de lo complejo de la situación. El propio Prieto hizo sobre aquellas designaciones comentarios de interés al menos en dos ocasiones. El primero de ellos, el conocido hasta ahora, se plasmó en el informe al Comité Nacional del PSOE reunido en Barcelona el 9 de agosto de 1938, difundido por el propio Prieto con posterioridad. Dijo entonces que en septiembre de 1936 aceptó sin vacilar formar parte del gobierno, aunque hube de vencer escrúpulos, desde mi punto de vista motivados, para colaborar con hombres que no voy a citar. Juan Negrín, otro de los designados, no tenía menos reservas sino más. La señalaría en su carta a Prieto el 23 de junio de 1939 a propósito de su repugnancia a aceptar cargos políticos. Diría entonces que cuando se le ofreció el Ministerio de Hacienda rechacé el ofrecimiento con violencia. Las razones eran claras, veía que nuestra guerra tenía una faceta internacional, decisiva para su resultado, y que por esa circunstancia un gobierno presidido por Largo Caballero, con representaciones de extrema izquierda socialista y del comunismo, era un craso error, peor, así lo dije, que la llegada de los facciosos a Getafe. Aceptó por patriotismo y por disciplina, no sin antes arrojar un zapato a los mensajeros, según cuenta Vidarte. Como quiera que la consulta previa con la ejecutiva del PSOE fue puesta en duda posteriormente, junto con algún detalle más, Caballero escribió en sus notas históricas que después han corrido la especie de que todo se tramó a espaldas del partido no siendo cierto, por los motivos que fuesen estuvieron conformes con todo, aparte de esto, era difícil hacerlo por otros procedimientos. No dice quiénes fueron los difusores de esa especie. Una versión más detallada aún de ellos se contiene en unas notas tomadas por Rodolfo Llopis ya en el exilio de conversaciones con Caballero en las que anotó lo expresado por éste en los siguientes y algo confusos términos. Dicen que no consulté con el partido para formar gobierno. Le han engañado. Bayo habló con la ejecutiva del partido y se mostraron conformes. Aceptaron la distribución de carteras. Entonces debieron protestar. Con la angustia del momento. Es que van a negar que discutieron las carteras y a Prieto se le añadió el aire a la de Marina. Que conste que conté con el partido. Dicen que Azaña encargó formar gobierno a Prieto. Es la primera noticia que tengo. Me parece una ilusión. Es un cuento que se ha extendido. En cuanto al caso del Ministerio de la Guerra, Caballero da una peculiar versión. La candidatura más esperada para ese puesto era la de Prieto, pero lo ocupó Caballero no porque él estuviese absolutamente decidido a desempeñarlo a toda costa, sino porque Prieto no era el personaje indicado para ponerse al frente de unas milicias con las que tenía escasa relación, simpatía y, seguramente, disidencias en cuanto a la misma necesidad de su existencia. Por ello se le adjudicó Marina Redondeada, con la jefatura de la aviación, donde los problemas eran otros. La integración de los republicanos en el gabinete no dio lugar a ningún problema destacable y ya hemos hablado del breve roce con los nacionalistas vascos. Si la integración de los socialistas produjo ya alguna tirantez, fueron mayores los escollos en el caso de los comunistas y, sobre todo, de los anarcosindicalistas. Caballero atestigua que en el caso de estos últimos se produjo primero la aceptación por el Comité Local de la CNT en Madrid, pero, luego, los del Comité Nacional se negaron a tener representación. Las idas y venidas se prolongarían en este caso dos meses más. En cuanto al Partido Comunista, según el mismo testimonio, al principio se negó a colaborar, pero a las repetidas instancias del secretario de la UGT accedió a ello. No obstante, la verdad en este caso es que el proceso fue más intrincado que eso y su trascendencia, más acusada para el futuro. El Partido Comunista de España actuó en todo el tiempo que precedió a la integración en el gobierno de una manera sinuosa que refleja las posiciones cambiantes y dudosas, en principio, de quienes decidían, en definitiva, las actuaciones de la organización española, es decir, la Comintern y los organismos de gobierno soviéticos. Pero, además, el PCE tenía en esto también sus propias opiniones. En general, todas estas instancias se mostraron contrarias, en principio, a la participación comunista en un gobierno de la República hasta fechas inmediatamente cercanas a la formación del de Largo Caballero. Los comunistas coincidían con los que estimaban que la decisión conveniente que debía tomarse era la de ampliar el gobierno giral, convirtiéndolo en un gobierno de defensa nacional, con la entrada de socialistas del ala prietista, la presencia limitada de los caballeristas, si no había otra posibilidad, y el compromiso de mantener las formas republicano parlamentarias. El 22 y 24 de julio se emitieron documentos del secretariado de la Comintern donde se expresaba claramente la idea de que en la medida de lo posible, los comunistas no debían participar directamente en el gobierno, hay que participar en el gobierno solo si es urgente y absolutamente necesario para aplastar la insurrección. En los primeros momentos, la información enviada a la casa, por el asesor Codovilla sobre lo que sucedía en España no pudo ser más confusa y engañosa, dominada por la creencia de que la sublevación estaba siendo victoriosamente aplastada. Por ello, en el mes de agosto la Comintern daría instrucciones para que se desplazasen a Madrid los dirigentes comunistas franceses André Marti y Jacques Duclou, mientras que el húngaro hernojero, Pedro, fue enviado a Barcelona. Hay otras evidencias de que la posición de las instancias soviéticas a la altura del 1 de septiembre no había cambiado. En un informe que Manuilsky, el representante soviético en la Internacional Comunista, elevó a Kaganovich en esa fecha, se decía que el propio Giral tenía ya la idea de que había de constituirse un nuevo gabinete donde estarían todas las Fuerzas Unidas en el Frente Popular. Ahora bien, Largo Caballero insistía en constituir un gabinete de base socialista, del que formara parte también nuestro partido. Manuilsky señalaba que el PCE era muy reticente a entrar en semejante gobierno, pero que lo aceptaría a condición de que lo presidiera un republicano y de que de él formase en parte igualmente el socialismo seguidor de Prieto, los republicanos y algunos catalanes y un vasco. El informe llegó al Politburo y el criterio adoptado fue que Giral debía seguir presidiendo el gobierno, que debían continuar predominando en él los republicanos y que debían incorporarse los socialistas, dos ministros comunistas y otros catalanes y vascos. El día 2 de septiembre, el secretario de la Comintern, Georgi Dmitraab, anotaba en su diario, fue adoptada una directiva, con el asentimiento de Stalin por teléfono, intentar la transformación del gobierno Giral en un gobierno de defensa nacional, encabezado por Giral con una mayoría de republicanos, participación de los socialistas y de dos comunistas, así como de representantes de los catalanes y los vascos. La cuestión de la ayuda será adicionalmente estudiada. La cuestión era que Caballero no aparecía precisamente como un dirigente moderado a los ojos de la opinión internacional y que la presencia de los comunistas en un gobierno presidido por él, preocupados como estaban por mostrar una imagen que no desbordara en absoluto el marco de una república democrática, no era vista por Moscú con buenos ojos. En los primeros días de septiembre seguía discutiéndose en los medios comunistas, en París y en Moscú, el problema de esa participación que, en el caso de que el gobierno cambiase, se consideraba ya inevitable. Pero aún se prefería que la solución fuese la ampliación del gobierno Giral. Al ser encargado del gobierno, Caballero insistió en que los comunistas debían integrarse en él, según hemos visto. Pero la posición dominante entre estos era no hacerlo, y de ahí que, como comenta Caballero precisamente, los comunistas se negasen en principio. Porque aceptaron, en definitiva, la propuesta lo atribuye Caballero a su propia insistencia. Pero la versión de aquellos mismos apunta más al hecho de no haber tenido otra alternativa. En estas condiciones, el 4 de septiembre Damitraab recibía un telegrama, que transmitió de inmediato a Borochilov, firmado por el secretario del PCE, José Díaz, y también por Jacques Duclou, en el que se decía. Pese a nuestros esfuerzos, hemos sido incapaces de evitar un gobierno de Caballero. Hemos obtenido la presencia de Giral, como, ministro sin cartera y también una ampliación del gobierno a izquierda catalana y nacionalistas vascos, la CNT hará una declaración apoyando al gobierno, hemos tenido grandes dificultades que habrían podido tener grandes consecuencias políticas y militares. Para impedirlo hemos actuado para poner fin a la crisis gubernamental. La presencia comunista en el nuevo gobierno ha sido reclamada por todos, hubiera sido imposible escapar sin crear una situación muy peligrosa. La importancia de este documento es obvia porque da cuenta incontrovertible de las maniobras y las presiones ejercidas para que la presidencia recayera efectivamente en Largo Caballero, y la alusión a la posibilidad de que en caso contrario podrían haberse producido grandes consecuencias políticas y militares, hace pensar en que había habido ciertas pruebas de fuerza, con toda verosimilitud por parte de las milicias sindicales. Mostraba que los comunistas en España, comandados en todo momento por Vitorio Codovilla, Luis, se habían visto casi ante hechos consumados, por lo que no habían podido sino sumarse a la opción menos deseada por la dirección soviética y la de la Comintern. No habían podido conseguir que Giral continuase al frente del gobierno. Reflejaba el momento crítico atravesado y la urgencia de constituir un gobierno de concentración. En un libro acusatorio y panfletario, escrito en el exilio una vez excluido del partido, el ministro comunista Jesús Hernández señalaría que la dirección española decidió que lo revolucionario era no colaborar, pero que sometida nuestra decisión a Moscú, con un poco de asombro, recibimos la orden de participar en el gobierno. Esto no es absolutamente falso pero, cuando menos, distorsiona bastante lo que realmente sucedió. Sobre todo este episodio, como sobre el conjunto de las negociaciones para constituir efectivamente el gobierno, aparece siempre sobrevolándolos la figura del nuevo embajador ruso, Marcel Rosenberg, llegado a Madrid del día 27 de agosto. Nada hay probado, sin embargo, con demostración documental suficiente, de la intervención decisiva en todo aquel despliegue que algunos comentaristas le atribuyen. Pero los indicios abundan. Uno de ellos es el de Indalecio Prieto, en 1939, cuando escribió a mano unos suculentos comentarios en el margen de los recortes de la prensa mexicana donde aparecían los artículos de Luis Araquistáin, el comunismo y la guerra de España, de mayo de aquel año. En lo que concierne en concreto a la composición del gobierno caballero, y como respuesta polémica a lo que Araquistáin señalaba, Prieto escribe. Rosenberg se posesionó de la embajada rusa antes de la constitución del gobierno largo caballero en la que intervino muy directamente de acuerdo con caballero y secundado por vallo. Sin embargo, la intervención del embajador soviético en el tejemaneje tiene en el testimonio, ya comentado, declara Campoamor su expresión más extremosa. Las revelaciones de tan dificultoso testigo merece la pena reproducirlas in extenso. Pero otras voluntades, más sutiles y astutas que largo caballero, intervinieron. En aquella ocasión fue posible darse cuenta, si antes no se hubiera querido, del papel que jugaba la única representación diplomática que quedaba en Madrid, la de los soviéticos, cuyo embajador, señor. Rosenberg, acababa de llegar. El señor. Rosenberg era demasiado listo como para no sentirse alarmado por la simplificación que el acuerdo obrero iba a dar a la lucha. Alguien notó la visita del señor. Álvarez del Vallo al señor. Rosenberg y, hecho todavía más asombroso, la llegada del embajador de los soviéticos a la Casa del Pueblo donde asistió a la tormentosa discusión del comité y tomó parte activa y convincente para apartar el peligro que supondría la instauración prematura de un gobierno obrero y de una dictadura del proletariado. No es difícil constatar que lo escrito por la diputada tiene visibles contradicciones internas, imprecisiones sobre los personajes colectivos a que se refiere, las masas, y algún error grosero, como el de suponer que en Madrid no quedaba absolutamente ningún otro representante diplomático. No hay alusión a fecha alguna y resulta aún más sorprendente que de esta intervención directa de Rosenberg se excluya alguna efectuada en la elección de los ministros. El testimonio tiene coincidencias con otros conocidos, pero lleva mucho más allá la atribución a Rosenberg del esfuerzo fundamental por impedir el prematuro, gobierno obrero o la dictadura del proletariado. Ello no le impide a Campoamor hacer comentarios sarcásticos sobre la legitimidad del gobierno, que surgió. Todo esto lleva a concluir que Rosenberg intervino de algún modo en todo el proceso, como muestra el hecho de que a raíz de ello fue reprendido por el comisario soviético de asuntos exteriores, Livinov. No sería la última reprimenda. En todo caso, no puede dejar de señalarse lo sintomático que resulta que Caballero nunca hiciese la más mínima alusión a todo esto en sus escritos referentes al momento. La negociación con los anarcosindicalistas, antes de que se produjese su definitiva incorporación al gobierno dos meses después, el 5 de noviembre, fue más prolongada y más ardua aunque se hubiese iniciado antes, con un comienzo de aceptación primero y de retracción después. La persistente pretensión de los anarcosindicalistas, la de mayor alcance, sería la de la creación de un Consejo Nacional de Defensa, que era, en buena parte, transcripción de la experiencia del Comité de Milicias Antifascistas catalán. La totalidad de los partidos políticos se mostraron contrarios a semejante propuesta. Largo Caballero se negó a marchar por tal camino, pero sin duda el ofrecimiento sería para él un resorte más en su política de presión. En consecuencia, requirió a su vez, según Federica Montseny, a los anarquistas a integrarse en el gobierno que pretendía formar. A la hora de su constitución, Caballero contaba con que la CNT formase parte de él con un ministro sin cartera. Los cenetistas aceptaron en principio la idea de la participación, de ahí que cuando el gobierno se constituyó, la CNT hiciese una declaración de apoyo. Pero la entidad de tal participación, las condiciones en que habría de producirse y las resistencias internas en sectores de la organización obligaron a dilatar las negociaciones. El gobierno de Caballero se constituyó, en definitiva, el día 5 sin presencia anarquista, dada la decisión del pleno de la CNT celebrado el día 3. La organización anarcosindicalista seguiría insistiendo en su propuesta de un Consejo Nacional de Defensa, una idea que Caballero rechazaría definitivamente en comunicación que envió a David Antona, todavía secretario provisional de la CNT, el día 8 de septiembre. Pero no por ello cesaron en modo alguno las relaciones y negociaciones con la vista siempre puesta en aquella participación anarquista. Las relaciones y negociaciones fueron en extremo complejas en los meses de septiembre y octubre, pero el principal escollo era el propio debate interno en la CNT sobre la participación y las exigencias de participación ministerial numerosa a la que Caballero se resistía. La cuestión dio lugar a varios plenos cenetistas. En el del 15 de septiembre, en el que se eligió nuevo secretario nacional a un gran negociador y partidario decidido de la colaboración como fue Horacio Martínez Prieto, se insistió en mantener la idea del CND, si bien sin que ello supusiera la supresión del cargo de presidente de la República. Se pretendía una alianza nacional, con la UGT. Un nuevo pleno tuvo lugar el 23 de septiembre, en el que se acordó entrevistarse con el presidente de la República para forzar la entrada de la CNT en el gobierno. Al parecer, enviados de la CNT, entre los que se encontraba el propio secretario general, mantuvieron una entrevista en Barcelona, en fecha indeterminada, con los ministros sin cartera Irujo y Giral, que hablaban en nombre de hazaña. Giral reconocería que los anarcosindicalistas debían estar en el gobierno con cuatro ministros. El siguiente pleno tuvo lugar en los días 28 y 29 de septiembre y en él se trató de nuevo la cuestión de la presencia de la CNT en el gabinete, algo en lo que no se consiguió un avance definitivo, pero en el que podía observarse el paulatino progreso de la idea de la participación gubernamental. El secretario general, Horacio M. Prieto, había mantenido días antes una nueva reunión con Largo Caballero para tratar a sí mismo del asunto de la entrada de la CNT en el gabinete. Caballero se había manifestado en términos relativamente tajantes. Dijo, con toda razón, que ya había invitado a la CNT cuando formó el gobierno, que se le había ofrecido ayuda, dijo, y la formación de unas comisiones que todavía estaba esperando. Sin duda, esas juntas asesoras de iniciativas, en cada departamento ministerial. En cuanto a lo que la CNT había expuesto en su ponencia, Caballero habría dicho lo que siempre ha dicho, que nos perjudicaría en el orden internacional, que a él personalmente no le asusta, pero que si el actual movimiento hubiera sido una sugerencia del proletariado para abatir al capitalismo estaría de acuerdo, pero que esto es solo una guerra para acabar con el fascismo. El secretario de la CNT decía en su informe que él hizo de nuevo a Caballero una exposición del criterio anarcosindicalista y que éste respondió con algunas insidias hacia nuestra organización. Pero es que, además, Caballero, ante la grave situación en Toledo, había hecho las siguientes proposiciones, crear una junta de defensa local en Madrid, que se nombraran comisiones que recorrieran las provincias pidiendo armas y hombres, y, por último, que se evacuara Madrid. La CNT llamó la atención sobre los inconvenientes de tal medida por lo que representaba de derrotismo, pero todos los demás se solidarizaron con el jefe del gobierno. Se abría así, en fecha tan temprana, el grave problema de la decisión que debía adoptarse ante el imparable avance rebelde, que llegaría a su punto culminante, mes y medio después, con la disidencia de la CNT. Horacio Martínez Prieto sólo consiguió imponer su criterio en la organización sobre la entrada de la CNT en el gobierno en el último de los plenos que discutieron la cuestión, el del 18 de octubre de 1936. Desde entonces, la deriva negociadora con Largo Caballero entró en una nueva fase. Caballero, reticente ahora, volvió a ofrecer sólo un ministerio sin cartera. A fines del mes, el presidente concedió una entrevista al periodista británico W. De Foures en la que, manifestando su interés por que la CNT se integrase, decía que quiere cinco carteras. No hay oposición a la entrada de la CNT en el gobierno, pero cinco puestos es demasiado. Acceder a tal demanda significaría la disolución del actual gobierno. Por fin, en los primeros días de noviembre, cuando los sublevados estaban ya a las puertas de Madrid, se llegó a un acuerdo, y no les faltaba razón a ciertos dirigentes, como Juan García Oliver, al afirmar que el acuerdo estaba justamente condicionado por la presencia de los sublevados y el proyecto de abandonar Madrid. Martínez Prieto puso los nombres de los titulares en las cuatro carteras ofrecidas. Se trataría de comercio, industria, justicia y sanidad, para las que se propuso a Juan López, Juan Peiró, Juan García Oliver y Federica Montseny, respectivamente, de los cuales los dos últimos eran, además, miembros de la FAI. Precisamente, esta pertenencia dio lugar a la última resistencia de hazaña, seguida del incidente de que los nombres de los nuevos ministros aparecieron en la Gaceta antes de contar con la preceptiva firma del presidente de la República. La noticia fue hecha pública el día 5 de noviembre. La entrada de los anarquistas obligó a una relativamente amplia remodelación del gabinete. Se habían desdoblado ministerios, como el de Industria y Comercio, y se había creado el de Sanidad. Carlos Esplá, de Izquierda Republicana, accedería al nuevo Ministerio de Propaganda, y Jaime Aiguadé, de Esquerra Republicana de Cataluña, sería un nuevo ministro sin cartera. Se constituía así el gabinete más numeroso que hubo en toda la guerra, convertido ahora en un verdadero gobierno de concentración de todas las fuerzas. Política de guerra y alianza de clases. La primera nota oficial hecha pública por el gobierno recién constituido lo presentaba como la unión de voluntades y energías al servicio de la causa popular, su propósito no podía ser otro que adelantar el triunfo sobre la rebelión coordinando los esfuerzos del pueblo mediante la debida unidad de acción. A ello se subordinan cualesquiera otros intereses políticos, dando de lado a diferencias ideológicas. Algo después, entre las diversas declaraciones que sobre el carácter de su gobierno haría largo caballero, muy reiterativas en general, es destacable la contenida en la entrevista que transcribe Koltsov, el 8 de septiembre. Es un gobierno frente populista. Mi gobierno representa a todos los trabajadores españoles agrupados en los sindicatos y a todas las fuerzas del pueblo cohesionadas en la defensa del país. Naturalmente, los republicanos, los socialistas, los comunistas, los anarquistas, tienen sus ideas acerca del desarrollo social de España, distintas teorías y distintos proyectos prácticos. También los tengo yo pero me los callo. Hoy todas las diferencias han sido postergadas. Constituimos un organismo único, con un objetivo único, derrotar al fascismo. La calificación del suyo como gobierno frente populista, era, naturalmente, significativa. Unos años más tarde, casi al final de la guerra, sería Indalecio Prieto quien le atribuyese una calificación en ese mismo sentido. El gobierno del Frente Popular advino, al fin, conforme yo lo perfilaba en mi propaganda. ¿Pero cuándo? En septiembre de 1936. Luego de producida la hecatombe que pudo y debió ser evitada. Para los comunistas, sobre todo por boca de José Díaz, el gobierno tenía igualmente como característica la de haber concentrado a los partidos que lucharon juntos el 16 de febrero en España. Diría que hubo quienes quisieron presentarlo como un gobierno comunista, socialista o que lleva miras sociales especiales, pero frente a los que eso propalan podemos afirmar con toda responsabilidad, que el gobierno actual es la continuación del anterior, es el gobierno republicano democrático, a cuyo lado hemos luchado todos anteriormente. Ahora bien, era correcta la caracterización del gobierno de Caballero como frente populista. La respuesta, por lo que muestran los hechos, debería ser, en nuestra opinión, muy matizada. Era un gobierno de concentración de fuerzas, obviamente, pero el espíritu de éstas quedaba sujeto a diversos matices. Lo cierto era que el proyecto Frente Populista concreto, en el que, como sabemos, Caballero nunca había creído de manera incondicional y completa, tenía que sostener ahora, política y militarmente, la lucha contra el fascismo. El espíritu con que se movía Caballero, lo veremos en sus declaraciones, fue de nuevo el de una alianza circunstancial, pero al menos ahora era realmente una alianza. Con largo Caballero en la presidencia del Consejo, en definitiva, el gabinete quedaría constituido con la presencia de todas las fuerzas que componían el Frente Popular, con la excepción del POM y con la inclusión de algunas que no participaban del pacto. La clave de la decisión era claramente que ninguna fuerza defensora de la República quedase fuera del organismo gubernamental. Estaban presentes los partidos nacionalistas, PNV y ERC, y en espíritu contaba con el sindicato anarquista, pero del gobierno quedaba excluido un grupo bien conocido, el comunismo no estalinista que había firmado el Pacto Frente Populista. Otra nueva y extraordinaria novedad de aquella concentración era precisamente la presencia muy destacada de los sindicatos, por el momento solo el socialista, pero acompañada desde el primer momento de las negociaciones para que las dos grandes centrales sindicales estuviesen representadas en el gabinete. En los días que transcurrieron en el tránsito entre agosto y septiembre estaba claro que Largo Caballero buscaba, por su propia convicción opresionado por circunstancias y consejos, una alianza amplia, alejado de cualquier orientación hacia un gobierno obrero. El gobierno mixto, de que hablaba Araquistáin, un gobierno de coalición, que no despertaría alarmas en el interior ni en el exterior, sería, en efecto, la prefiguración del que ahora se pondría en marcha. ¿Y qué hubo de vencer las resistencias que estaban previstas? La nota de prensa oficial del 5 de septiembre en la que se expresaba el programa de gobierno iba plenamente en ese sentido. El gobierno es el representante de todas las fuerzas que luchan contra la insurrección. Tiene una base más amplia, entrando en él los sectores que apoyaban al gobierno anterior pero no estaban representados. Actuarán con unanimidad de acción, subordinando cualquier otro interés al de ganar la guerra. Tiempo después, Caballero describía la intención que entonces tuvo con estas palabras. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, Largo Caballero se decidió, desde el primer instante a constituir un gobierno de carácter verdaderamente nacional, dejando al margen las ideologías específicas de cada partido, grupo o individuo, consideraba que las dificultades de la guerra imponían a todos el deber de olvidar, en aras de la República, todas las querellas personales y que debían estar representados en el gobierno todos los sectores que tenían fuerzas luchando en los frentes. La pretensión, pues, de erigir un poder sustentado por una amplia alianza de fuerzas políticas y sindicales fue su rasgo más sobresaliente y también, sin duda, el más problemático. Ahora bien, para entender el significado más profundo de aquella etapa, y más aún para explicar su fracaso y su desmantelamiento final, es preciso distinguir con claridad lo que aquel proyecto pretendía como política de guerra, en la que se concentraban las declaraciones que llevaron a su constitución, de algo que era realmente distinto, la política militar, evidentemente el decisivo talón de Aquiles de tal proyecto. La primera de esas direcciones implicaba una nueva estructura del poder y una reconstrucción del Estado republicano, seriamente afectado por la sublevación, implicaba, sin duda, una hegemonía obrera, el abandono de una defensa exclusivamente republicana, de la república, pero no la exclusión del republicanismo. Y, de otra parte, una detención de la revolución. Sin embargo, la necesaria distinción entre política de guerra y política militar se ha tenido poco en cuenta, especialmente entre las posiciones críticas con Caballero y su actuación, al mezclar sin matices ambas dimensiones. Caballero fue aupado al gobierno, como dijese más tarde Martínez Barrio, por un movimiento de opinión irresistible, y parece claro, también, que después del 18 de julio fue posible un gobierno exclusivamente republicano porque Caballero y sus seguidores no se opusieron en principio. La absoluta necesidad de un cambio de política de guerra era patente desde el momento en que la sublevación no pudo ser contenida. La conducción militar de la guerra, a su vez, tenía que ser una consecuencia directa de aquella nueva realidad. Pero, por muchas razones, entre las que destaca el hecho de que el gran y casi único apoyo de la república era precisamente la Unión Soviética, de lo que se derivaba sin posibilidad de ser mitigada una preeminente posición comunista, esa conducción militar acabó convirtiéndose en un elemento fundamental de discordia y fracaso político. A lo que no fue ajeno el talante mismo de Largo Caballero. Ante el empuje que en todo el territorio gubernamental iba tomando la idea de una presidencia de Largo Caballero, se manifestaron los temores de muchas personalidades, con hazaña a la cabeza, y de algún grupo como el comunista a la llegada al poder de una representación obrera que podría significar la exacerbación de los movimientos revolucionarios, el extremismo, el corrimiento brusco hacia la izquierda y la reprobación internacional. Las corrientes que propuganaban un gobierno obrero existían y tuvieron en principio un apoyo importante, y Caballero no podía sino estar implicado en ellas, dada la posición política en que se hallaban situados él y el caballerismo en su conjunto. Ante la opinión internacional, igualmente, un nuevo gobierno presidido por el líder más radical, y más seguido, de las fuerzas obreras podría ser visto como la consagración del movimiento revolucionario que la sublevación había desencadenado. Los hechos subsiguientes impusieron, sin embargo, una resolución bien distinta. Una estrategia de defensa de la República que conviviese con la prolongación y profundización de la revolución social desencadenada y, por tanto, con el retroceso inevitable de los poderes constitucionales, a lo que apuntaban los temores, no parece en absoluto que fuese considerada por el dirigente del ala radical del movimiento socialista. Y si la prosecución de la revolución social fue descartada, lo fue asimismo cualquier atisbo de revolución política, estrechamente implicada con la anterior, que podía deducirse de la pretensión anarcosindicalista de cambiar la estructura gubernamental. Y es que esta etapa gubernamental ha sido juzgada, particularmente por la crítica hecha desde la izquierda obrera más radical, la CNT y el PON, bajo el enfoque central de haber sido la restauradora de los poderes del Estado burgués gravemente dislocados por la sublevación, de forma que la revolución española ha podido ser identificada con la desintegración de un aparato estatal de tipo clásico, proceso al que el proyecto caballerista habría venido a poner fin. Lo cierto es que la restauración del Estado figura entre los elementos más relevantes, de no pequeña importancia, desde luego, que singularizaron aquella etapa. Sin embargo, tal dimensión se entiende mal sin atender al proyecto de guerra, que tenía como presupuesto, pero no como fin en sí mismo, tal restauración. La reconstrucción estatal, que, efectivamente, abordaron Caballero y su gobierno tenía un sentido que no se corresponde exactamente con el que le atribuyen sus críticos de la izquierda. Mejor o peor transmitidas a la opinión pública de la República, la rectificación, de la política seguida hasta entonces contenía otras muchas dimensiones. La reconstrucción estatal era, precisamente, un presupuesto inexcusable que, obviamente, no contentaba a todos, pero que tuvo que ser admitido como tal incluso por las fuerzas políticas, o sindicales en este caso, más reacias a esa recuperación del régimen de impronta burguesa. El panorama internacional fue en ello un factor determinante. Sin embargo, no estaba menos claro que la reconstitución del poder tenía que hacerse sobre bases políticas nuevas. Por tanto, no se trataba, sin más, de la reconstrucción del poder burgués. Lo que se vislumbraba no podía ser sólo un gobierno de concentración de todas las fuerzas combatientes, sino que la nueva política habría de sustentarse necesariamente sobre ese principio del cambio de hegemonía que, de todas formas, llevase a un programa real de unidad antifascista. En términos más clásicos, se constituyó un bloque de poder distinto, pero en forma alguna un poder revolucionario. La reducción de los sublevados era, en las propuestas de todas las fuerzas, con la excepción, una vez más, de anarcosindicalistas y paumistas, la condición necesaria y previa, inexcusable sin duda, para reanudar luego proyectos políticos y sociales de más largo alcance. Sólo esas fuerzas de la extrema izquierda consideraban como empresas inseparables las de guerra y revolución, simultaneidad obligatoria para la derrota del fascismo y el despliegue de un nuevo orden social. De ahí que no existiese nunca una declaración programática de conjunto, más allá de las manifestaciones políticas puntuales o periodísticas de circunstancias. Largo Caballero y quienes le sostenían no tuvieron nunca acierto en hacer de estos grandes propósitos un objetivo propagandístico eficiente. Esa fue una de sus primeras insuficiencias, que, por cierto, unas semanas después era señalada con claridad por un hombre perspicaz y de larga experiencia política como era el comunista francés André Martí. Una de las razones de este desorden, en mi opinión, es que nunca se ha dado a las masas una respuesta a la pregunta por qué luchamos. El gobierno dice que el objetivo de esa lucha es la victoria sobre el fascismo. Este tipo de fórmula puede unir a todos los elementos revolucionarios, pero no alcanza al resto de la población. Desde mi punto de vista este tipo de fórmula es insuficiente. Evidentemente, lo era. Aún así, la expresión pública de los propósitos no por ello dejó de llevarse a cabo en diversos momentos. Fue la prensa adicta la que cumplió esa función, especialmente la socialista, pero sólo el aparato comunista de propaganda obtuvo destacados resultados en este sentido. En cuanto a las declaraciones políticas, una primera fuente imprescindible para la observación de semejantes propósitos, aunque no la única, son los discursos del presidente del gobierno en las reuniones sucesivas de las Cortes durante el tiempo que duró su mandato, sin duda, el escenario donde mayor resonancia podían alcanzar. En su primera comparecencia ante el Pleno, el día 1 de octubre de 1936, Caballero dijo, entre otras cosas, que, ya en la etapa del gabinete giral, se había creído conveniente la constitución de un gobierno en el que hubiese representación de todos los partidos que luchan en el frente contra los facciosos. Ello llevaría a la declaración de que todos nosotros, con diferentes ideologías, al construir el gobierno, renunciamos de momento a cuanto pudiera significar principios ideológicos, de tendencia de toda clase, para unirnos en una sola aspiración, que es común a todo el gobierno, la de vencer al fascismo en lucha contra España. No eran otros los propósitos del gobierno, pero su presidente señalaba ya que la misma guerra nos planteará problemas que habrá que resolver paralelamente a la organización del triunfo, en el orden jurídico, en el orden social y en el orden económico. Con ello se estaba aludiendo también a algo que no era menos importante que la propia voluntad de unidad, que se trataba de una voluntad que era necesariamente, por muy sólida que precisara ser, circunstancial, porque este gobierno no puede olvidar que al terminar la lucha con la victoria nuestra, la estructura del país tendrá que cambiar completamente en el orden económico y en el orden social. Eso había que decírselo a las masas, para que no pensaran que luchaban en balde sino que están luchando y vertiendo su sangre por la libertad de España, que no lo hacen en balde, que tendrán la recompensa que merece todo el proletariado. En la siguiente ocasión ante las Cortes, el 1 de diciembre, Caballero celebraría la entrada en el gobierno de la CNT. La idea nacional había triunfado y ahora había que seguir dejando cada cual para cuando la guerra se gane, el procurar hacer triunfar sus posiciones peculiares de sindicato o de partido. Por entonces ya apuntaban los primeros problemas dentro de la coalición. Y estos se mostrarían aún más que evidentes a la hora del tercer discurso presidencial ante las Cortes, cuando llegase el 1 de febrero de 1937, el último que tuvo lugar durante el gobierno Caballero. Los problemas internos aparecen aquí de forma más patente y la llamada a la unidad es más enfática. Tras tratar de la política de no intervención, Caballero insistió en que la adhesión al gobierno y la disciplina para cumplir los mandatos del poder público deben ser cosas que, de puramente verbalistas y literarias, se conviertan en realidad. No he renegado de ninguna de mis ideas. Pero, en vista del peligro en que vive nuestro país, había que asumir la responsabilidad de dejar de lado aspiraciones inmediatas inherentes a mi ideología. Proponía una tregua en nuestros afanes y en nuestra actitud de carácter político. Todos nos tenemos que unir, republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas. Sin propósito de hegemonía de ninguna especie. La andanada contra la CNT era evidente al añadir que se pueden establecer sistemas y hasta ensayos de sistemas. Ya se ha ensayado bastante. La advertencia era contundente. Cuando hayamos triunfado, entonces quedaremos todos en completa libertad para que pueda realizar aquello que el presidente de la República nos dijo en su célebre discurso, que España se dará a las instituciones políticas, sociales y económicas que la mayoría del país diga. El Parlamento aplaudió con unanimidad y estrépito los pasajes más importantes de este discurso. El viejo filósofo anarquista Federico Urales estuvo tan de acuerdo con aquellas ideas que escribió una entrañable carta de apoyo a Caballero, que confortó mucho al receptor, según dijo éste en su respuesta. En definitiva, Caballero hubo de efectuar una reconversión, de sus posiciones anteriores, en parte al menos, ante el evento de la sublevación y la guerra civil. El acontecimiento había roto sus propias previsiones a corto y medio plazo y había hecho repensar la estrategia del proletariado organizado y unido que, recelando de la solución del Frente Popular, se había opuesto a la reedición de la Coalición Republicana de 1931. Había que elaborar un proyecto de gobierno de guerra que, en cualquier caso, recogía tanto ciertas raíces anteriores como algunos supuestos que ahora eran inexcusables en función de unas nuevas condiciones. En todo caso, el sentido de la Coalición de Fuerzas Obreras y Burguesas ensayada ahora contenía, sin duda, algunos elementos insólitos con respecto a las posiciones anteriores. El fundamental era que se hablaba de una renuncia a ideologías e intereses de clase, se hablaba de una alianza que, sin embargo, no se concebía, ahora también, sino como una situación, como hemos señalado, circunstancial. Ambas características encontraron expresión en algún documento interesante. En efecto, a comienzos de enero de 1937, la plana mayor del Grupo de Izquierda Socialista, con caballero a la cabeza, emitiría un manifiesto elaborado con toda probabilidad en el círculo de la agrupación socialista madrileña, cuyo contenido esencial era la necesidad de la unificación sindical y política de nuestras masas trabajadoras, según las normas derivadas de los principios marxistas más puros. Enfocaba, en principio, un asunto nada nuevo, el de la unificación y la creación del partido único del proletariado, que había tomado un nuevo impulso. Los socialistas de la ASM decían que había que promover enérgicamente la unificación de los partidos marxistas, que nunca puede significar entrega individual o colectiva de ninguna de las organizaciones implicadas a la otra. Era también un recrudecimiento del enfrentamiento fraccional dentro del PSOE, aunque las visiones habían cambiado. El auge comunista estaba en el centro de tal cambio. En uno de los pasajes del manifiesto se afirmaba algo por lo demás significativo. Era esto. La sublevación militar planteó angustiosamente el problema decisivo de la guerra civil y se hizo indispensable para ganarla a unar esfuerzos de todas las organizaciones antifascistas, constituyendo gobiernos de coalición en que los intereses privativos de partido, y aún de clase, se supeditaran a aquel objetivo primario. Intereses privativos de partido y aún de clase, debían subordinarse a esa necesidad de unidad en la defensa de la república. El documento señalaba también que el socialismo se había aplicado con rigidez a servir esta idea llegando en el sacrificio, incluso, al abandono total de la labor de proselitismo y propaganda. Si bien el meollo del documento incide en un problema distinto del que tratamos ahora, el de la unificación de los partidos marxistas, era muy ilustrativo, en todo caso, por su alusión a la postergación imprescindible de los intereses de partido y, lo que es más significativo, de clase. La postergación de tales intereses era asunto consustancial con la política de guerra de caballero, en la que, obviamente, coincidía todo el caballerismo del momento. Según Broué, y Témime, caballero, en unas declaraciones hechas a Carlos Raikman el 23 de julio, había dicho que la constitución de un gobierno puramente socialista, no era algo proyectado hasta después de vencida la insurrección. Largo caballero, y con el todo el grupo que lideraba, estarían ahora más lejos aún de proponer un control de clase del Estado para vencer al fascismo, como propondrían tanto el anarquismo como las organizaciones marxistas más radicales, ajenas, desde luego, al Partido Comunista, para propugnar, por el contrario, la transitoriedad de una alianza de clases. Pero las hegemonías obrera, política y sindical daban un sesgo particular al propósito, aunque caballero hablase ante las cortes de la ausencia de hegemonías de cualquier tipo. No es extraño, por tanto, que Indalecio Prieto interpretara, ahora como antes, que esa era la posición netamente frente populista. Parece claro, en resumen, y conviene matizar el asunto ahora, que mientras que el proyecto caballerista atendía sobre todo a la constitución de un cierto bloque político-social comprometido en sustentar un poder capaz de afrontar la sublevación, un proyecto como el representado posteriormente por Negrín, con el apoyo fundamental del Partido Comunista, se basaba mucho más en la hegemonía de un partido y en el estrechamiento de la base política que realmente ostentaba el gobierno a cambio de una mayor cohesión y una dirección de la guerra mucho más centralizada. La experiencia negrinista posterior mostró mayor eficacia en principio, aunque su desgaste fue también efectivo y rápido, mientras que la experiencia de caballero y sus apoyos sindicales, sobre todo, se detuvieron mucho más en intentar un imposible consenso de organizaciones y de grupos. Lo que está claro es que en ningún caso puede decirse que el proyecto de largo caballero representara una mera y simple restauración del poder burgués. Se adentraba así la política republicana en una dificultad que sería común a toda su trayectoria en la guerra, una vez mostrada la incapacidad para contener la rebelión, la de articular un poder estatal democrático y compartido por todas las fuerzas republicanas capaz de sostener una política de guerra, digamos, consensuada. La república en guerra no sólo hubo de enfrentarse en su interior a un proceso de revolución social, sino también a un evidente problema, relacionado estrechamente con el anterior, de la articulación del poder político. A primeros de septiembre, el revolucionarismo colectivista de cuño anarquista, junto con los matices que le aportaba la más coherente visión del comunismo leninista, de Nin, aportaban una solución completamente distinta. Para Andreu Nin, la conquista del poder por el proletariado, era el deber imperioso del momento, y no podría desembocar sino en la formación de un gobierno obrero y campesino. Ciertamente, constituir un bloque de poder nuevo sobre la base de instituciones sociales que desbordaban el pacto representado por el Frente Popular no era cuestión fácil. Naturalmente, la situación de guerra civil iba a añadir una complejidad nueva y esencial al problema y a las divisiones existentes. Tanto la posición comunista como la socialista no caballerista fueron las que más insistencia pusieron en la necesidad de la recomposición frente populista. Pero mientras el comunismo se inclinaba por dejar la iniciativa al republicanismo burgués, Caballero se orientó hacia la vía de una particular alianza entre clases más allá de las organizaciones que las representaban, con el objetivo de sumarse a la política de restauración del poder republicano. La Troika, en expresión de Fernando Claudín, Azaña barra Prieto barra Negrín quería exactamente lo mismo. El que aflorasen poderes revolucionarios regionales y locales como producto de la sublevación es uno de los hechos más llamativos y conocidos. No puede negarse que el desencadenamiento de una revolución social era pensabal, para las clases supuestamente amenazadas por ella en la primavera de 1936. Pero fue la sublevación militar misma la que vino a provocar un desenlace rápido de las graves tensiones rupturistas de aquella primavera. La mayor paradoja fue, como ya hemos señalado en otros textos, que la contrarrevolución convirtió de hecho en ruptura revolucionaria lo que habría podido tener, evidentemente, otro tipo de resoluciones. En el mes de agosto de 1936, con prolongaciones posteriores, fue crucial la confrontación de proyectos sociales como base de políticas de guerra frente a la sublevación, sin que se impusiese plenamente una opción definitiva. La de mayor alcance transformador era, sin duda, el de la profundización de la revolución social y la instauración de un nuevo poder de la clase obrera, como preconizaban los anarcosindicalistas y los poumistas. Los otros dos, el de una coalición social antifascista que dejaba para el futuro cualquier determinación transformadora, como era, de hecho, el proyecto caballerista, o el de esa misma coalición que fijaba su objetivo en una democracia de nuevo tipo, que predicaron los comunistas y que nunca alcanzó mayor grado de concreción, propugnaban el mantenimiento, en principio, de la legalidad y legitimidad social de la democracia burguesa. La hegemonía del proletariado, según una u otra fórmula, quedaría siempre asegurada. Socialmente hablando, Caballero era por entero partidario de no prolongar en aquel momento el desarrollo de una revolución social. A finales de octubre, en la ya citada entrevista concedida al periodista británico Forrest, volvía a insistir en que primero ganemos la guerra y entonces podremos hablar de la revolución. La guerra civil, por supuesto, tiene un carácter social, durante el curso de la guerra pueden surgir problemas de naturaleza económica y social. Resolveremos estos problemas con la ayuda de la CNT, alusión cuyo sentido no podía ser más diáfano. Pero, en todo caso, la solución está subordinada a un objetivo, ganar la guerra. Desde luego, Caballero no tomó medida alguna contra el proceso colectivista, hegemonizado, aunque no únicamente realizado, por los anarquistas que había dado un paso importante en Cataluña con el decreto de colectivizaciones de 24 de octubre de 1936, pero llamará la atención de la CNT sobre el peligro de los experimentos. Resulta de interés constatar que, en la adopción de una política de guerra acorde con contenidos sociales y políticos que coincidían en la necesidad de contención del cambio social durante la guerra, tuvo incidencia, que no fue conocida públicamente entonces, la posición de la plana mayor del estalinismo, es decir, del apoyo fundamental de la República, la Unión Soviética. Según se conoció en la posguerra, a partir de diciembre de 1936 se produjo una correspondencia reservada, abierta con la carta que los tres máximos dirigentes soviéticos, Stalin, Borochilov y Molotov, enviaron al presidente del gobierno español, Largo Caballero, como prueba de las connivencias ya manifestadas desde antes. Caballero recibió una misiva de aquellos dirigentes con pasajes que no podían ser más reveladores. Los dirigentes soviéticos decían, para empezar, que los caminos de la Revolución rusa y la española diferían en virtud de premisas de orden social, histórico y geográfico, así como por las distintas exigencias de la situación internacional. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España que lo fue en Rusia. Los cuatro consejos amistosos que se daban después eran de enorme enjundia, atención a los campesinos con decretos de carácter agrario y fiscal en su favor, atrayéndolos al ejército y formando con ellos guerrilleros en la retaguardia enemiga, atracción de la burguesía urbana pequeña y media, protegiéndola de los intentos de confiscaciones y asegurándole la libertad de comercio, pues en caso contrario seguirían a los fascistas, atracción de los dirigentes de los partidos republicanos. Asociándolos al esfuerzo común, en especial a Azaña y su grupo, procurando cancelar sus vacilaciones, pues ello contribuiría a impedir que los enemigos de España vean en ella una república comunista, y, por último, habría que declarar que los intereses de los extranjeros en España serían suficientemente protegidos. Ni qué decir tiene que semejantes consejos no eran sino la transcripción autorizada de la política que desde el principio había propugnado el Partido Comunista. La respuesta de Caballero, fechada el 12 de enero de 1937, no era menos complaciente. La ayuda era de una excepcional utilidad y había coincidencia plena en la divergencia de los caminos revolucionarios en Rusia y en España. Pero también una vuelta a ciertas ideas anteriores. Contestando a su alusión, conviene señalar que, cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserve a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aún entre los republicanos, de defensores entusiastas. El cierre del intercambio epistolar se produjo con la nueva y breve Carta de los Dirigentes Soviéticos, fechada el 4 de febrero de 1937, en la que se encomendaba al embajador Marcelino Pascua la exposición más amplia de las impresiones habidas en el anterior cruce de expectativas. Pascua fue, en efecto, a Valencia, donde, además de entregar la carta, habló particularmente con caballero del caso del oro español depositado en la URSS. El hecho es que el horizonte social que acabó imponiéndose como parte de la política de defensa republicana desde el momento en que caballero accedió al poder, se colocó en la propuesta de aplazamiento, cuando menos, de cualquier proyecto de revolución social. Esta era, evidentemente, lo hemos visto, la visión de largo caballero, después de la guerra vendría el cambio. La solución no estaba en descartar la transformación revolucionaria. Simplemente se la aplazaba. Pero es que alguien como hazaña mostraría esta misma impresión cuando, tiempo después, evocase la indefectible coyuntura del cambio, era evidente, escribió, que, después de una conmoción violentísima, como el alzamiento militar, la república, si lo dominaba, no podría seguir siendo como antes era. Bien es cierto, añadiría, que aún así habría que defenderla en la legalidad constitucional republicana, por más que no únicamente entre las masas sino entre algunos hombres políticos importantes, hazaña no nombra a ninguno, se pretendiese que la nueva situación era la coyuntura para hacer un corte de cuentas definitivo. Las flaquezas de la posición caballerista en este complejo y trágico momento fueron ya señaladas, entre otros, en las rotundas consideraciones que hiciese Fernando Claudín acerca de la revolución inoportuna, con la que el comunismo estalinista vehiculado por la Comintern hubo de enfrentarse en España. Es cierto que el comunismo no esperaba ni deseaba una revolución social como la que la sublevación puso en marcha en España. De ahí que la primera reacción fuese negar la existencia de tal revolución y, acto seguido, procurar por todos los medios detenerla. Los medios comunistas, escribiría Claudín, entendieron que en España la revolución no había pasado de su etapa democrático-burguesa porque reconocer lo contrario equivale a reconocer que la política estalinista en España consistió en hacer recular la revolución. Claudín es, en realidad, el crítico más severo del proyecto caballerista. Apuntó a la escasa capacidad del dirigente y a la debilidad de las concepciones y los objetivos de los caballeristas, marcados por la imprecisión, vaguedad, carencia, en definitiva, de una política coherente. En esta impresión le han acompañado muchos analistas posteriores. Reflejando la voluntad de las masas proletarias, se proponían preservar el contenido socialista de la revolución, pero no contaban ni con un programa que diese forma concreta a ese contenido, ni con una táctica para luchar eficazmente por él. Pretendió el caballerismo asumir el papel rector dentro del bloque obrero republicano, pero en la práctica iban a remolque del Partido Comunista en unas cuestiones, o del anarcosindicalismo en otras. Claudín concluye que para el caballerismo la alianza con los republicanos burgueses era una especie de astucia de guerra para adaptarse a las condiciones internacionales en que se desarrollaba la revolución española y al mismo tiempo preservar su pureza proletaria. En definitiva, el fracaso rotundo del caballerismo fue determinado por la ambigüedad de su política, o de su falta de política. Después de todo, era verosímil y viable la idea de una unidad de partidos y sindicatos, sin hegemonías partidistas explícitas, sin guerra revolucionaria ni gobierno obrero, en su opción de alianza de clases, ante un enemigo identificado con el fascismo. Obviamente, esta cuestión no tiene respuesta indiscutible. ¿Por qué el líder de la izquierda radical obrerista optó entonces por una solución que significaba la marginación de propuestas que habían tenido vigencia en los momentos inmediatamente anteriores a la sublevación? O, por decirlo de otra forma, porque Largo Caballero no se adscribió al proyecto de crear aquel gran gobierno revolucionario, sin decirlo de que le hablaba Araquistain. Es difícil no coincidir con ciertas apreciaciones de Claudín sobre las inconcreciones y los puntos débiles de la formulación de un proyecto en el que, en un principio, la coincidencia de socialistas y comunistas era más que evidente aunque disintieran en su desenlace final. En cualquier caso, se esté o no de acuerdo con Claudín, sorprende el escaso grado de conceptualización explícita con que se presentó siempre el proyecto de caballero para afrontar social y políticamente la guerra civil. En las posiciones caballeristas brillaban siempre mucho más los aspectos negativos o más bien reactivos, la renuncia a luchas ideológicas, a programas partidistas, a proyectos sociales particulares, en favor siempre de un esfuerzo conjunto de guerra. Se ha afirmado, de otra parte, que Largo Caballero y sus amigos tenían ideas menos claras acerca del problema del poder que Prieto y el Partido Comunista. Aunque se puede disentir ampliamente de tal acerto, la cuestión histórica que queda planteada es, precisamente, la de por qué Caballero desmintió rápidamente los temores que su emergencia como gobernante suscitó, materializada en un programa de concentración, alianza interclasista, recuperación del Estado y detención de todo experimento revolucionario. En su período presidencial Caballero se mantuvo siempre en su disposición, transitoria, cuando menos, al mantenimiento de la democracia republicana. Los contenidos gradualistas, de la visión caballerista no fueron nunca desbordados. Poco después parecen acentuarse en Caballero tendencias hacia un liderazgo político de las organizaciones sindicales, algo que los comunistas rechazan con energía. Las fracciones que componían el nuevo bloque habrían de estar, a su vez, controladas por una preeminencia del socialismo, y es evidente que ello introducía un elemento de ambigüedad, porque el propio socialismo la contenía en sus filas. Algo que parece perfectamente claro en la crisis final de mayo de 1937. La reconstrucción estatal y militar. No es fácil repasar en pocas páginas lo que, asumida ya plenamente la situación de guerra civil, fue la tarea gubernamental concreta llevada a cabo por aquel gobierno del 5 de septiembre, el gobierno de la victoria, aunque el posterior de Negrín recibiría el mismo apelativo. El aparato gubernamental se enfrentaba a un considerable caos. La situación militar era, evidentemente, la dimensión más grave, con avances incontenibles de los sublevados en el norte y en el sur. El día 3 se conoció la caída de Talavera en manos de los rebeldes y el mismo 5 la de Irún. La república carecía, a comienzos de septiembre, de algo que pudiera llamarse propiamente un ejército y tenía extraordinarias dificultades para abastecerse de armamento. A la gravedad de la situación militar seguía, como segundo gran problema, el de la desorganización de la retaguardia y, más aún, el de la reestructuración política del Estado. Por otra parte, se presentaban problemas de no menor importancia e influencia en la política de guerra, como eran el abastecimiento de la población y las urgencias económicas y financieras. Junto con ello, o planeando sobre todo ello, figuraban cuestiones acuciantes de orden internacional, presididas por las consecuencias inmediatas del Acuerdo Internacional de No Intervención, adoptado al comenzar el mes de agosto y puesto en marcha en septiembre. El desbarajuste se acentuaba con la aparición también de un proceso de disolución del orden social, representado especialmente por la puesta en práctica de un nuevo sistema de propiedad a través del fenómeno de las incautaciones y las colectivizaciones de tierras y de industrias. Todo aquello tenía su reflejo y su repercusión directa sobre el instrumento militar y la política de guerra en su conjunto. Había, por lo demás, un ámbito del Estado republicano, Cataluña, donde, sobre la base de la existencia de un estatuto de autonomía y de la influencia hegemónica de la narcosindicalismo, la política de guerra y la respuesta social adquirieron una dinámica particular. Con la instauración del gobierno de Largo Caballero comenzaría la política de centralización del poder, acabando con la mayor parte de los comités y juntas, al menos los de menor nivel, la política militar acabaría superando la fase de las milicias voluntarias y se entraría en camino de crear un verdadero ejército, se había creado también un instrumento político que se creyó decisivo, el comisariado de guerra, mientras que la alta política militar pasó a manos, teóricamente, de un consejo superior de guerra constituido en el seno del gabinete ministerial. Un decreto de 27 de septiembre había intentado establecer las premisas para reorganizar la administración y, en general, las disposiciones sobre funcionarios de todo tipo fueron numerosas procediendo a su depuración, y se habían tomado también medidas económicas importantes, especialmente desde el Ministerio de Hacienda encabezado por Juan Negrín. Como había ocurrido unos años antes en el ministerio dirigido por Caballero, la Gaceta de la República se vio ahora igualmente asaltada por una oleada de decretos, resoluciones, disposiciones y demás que, en su mayor parte, provenían de presidencia y guerra. Hasta fines del año 1936 no podría decirse que esa reasunción de poderes fuese ya un hecho. Reasunción que se reflejó fundamentalmente en el esfuerzo por el control de los organismos de gobierno de escala regional, sometidos a una regulación que, en todo caso, no llegó a eliminar todos los problemas, algunos de los cuales pasarían en herencia al subsiguiente gobierno de Juan Negrín. El variado espectro de consejos y comités fue siendo sustituido por la devolución de los poderes convencionales a los gobernadores civiles provinciales. Disposiciones de mayor alcance no se promulgaron hasta diciembre. Los días 16 y 23 de diciembre aparecían sendos decretos que hacían desaparecer definitivamente juntas, comités de defensa y comisiones gestoras. El citado decreto establecía, en todo caso, unos consejos provinciales, únicos organismos con poder delegado presididos por los gobernadores civiles e integrados por representantes del Frente Popular y de los sindicatos. Los nuevos consejos provinciales tenían, en todo caso, jurisdicción sobre territorios más extensos que las provincias y sustituían a las anteriores diputaciones provinciales. Este fue el carácter de los consejos de Asturias León y Santander Burgos Palencia. De la misma manera, desaparecía el viejo Comité Ejecutivo de Valencia y se creaba un nuevo Consejo de Aragón que seguiría regido por los anarcosindicalistas, en el que se integrarían otras fuerzas, dirigido por Joaquín Ascaso. Sólo los medios anarquistas se mostraron reticentes y a veces claramente contrarios a tal reestructuración. De hecho, los problemas con este tipo de poderes irán reduciéndose a los de orden público. Fue precisamente en el tratamiento que Caballero dio a los poderes autonómicos donde se presentó otro escollo importante a la obra gubernamental. Tal fue el caso de poderes estatutarios como el catalán y el vasco, donde las dificultades tuvieron una transcripción fundamentalmente militar. En Cataluña el problema fue más complejo, pues a la amplia autonomía que en cuestiones militares asumió la Generalidad de Cataluña, se sumaron los múltiples problemas derivados de la relación económica y financiera entre aquella y el gobierno central, la atención a la industria y el comercio, el control de aduanas y fronteras, las atribuciones en diversos campos constantemente reclamadas o ejercidas sin autorización. Un notable cúmulo de problemas que Caballero dijo que se han ido resolviendo con algún tacto. El ámbito municipal tuvo también su problemática específica. Aquí la cuestión se centró en la constitución de organismos de gobierno de carácter frente populista con participación sindical. El problema en este proceso derivaría de un doble condicionamiento, la permanente confrontación entre las corrientes internas del socialismo y las resistencias inveteradas del anarcosindicalismo. La política de organización gubernamental de Caballero estuvo siempre condicionada por esta doble debilidad, pero especialmente por su intento de que el acercamiento a los libertarios tuviera la mayor fluidez. Caballero nunca adoptó en ese terreno de la disidencia anarcosindicalista decisiones tajantes, sino que actuó coartado por la convergencia sindical. De otra parte, el 27 de diciembre, estando ya el gobierno en Valencia, se creaba el Consejo Nacional de Seguridad y se constituía un cuerpo único de agentes de seguridad, vigilancia, investigación y milicias de retaguardia que no ejercía poderes en las regiones autónomas, Euskadi y Cataluña. El control del orden en la retaguardia pasaba a ser así prácticamente un hecho, al menos en el terreno jurídico, superando los terribles tiempos de comienzos de la sublevación. Con la evolución negativa de la situación militar, las dificultades gubernamentales no derivarían ya de estos poderes regionales y locales, algunos de los cuales desaparecieron al perderse el territorio donde actuaban, sino de la permanente falta de cohesión interna del gabinete. En conjunto, la actividad dispositiva y legislativa del gobierno fue intensa. En las Cortes del 1 de diciembre de 1936, el gobierno consiguió la revalidación como leyes de todos los decretos emitidos hasta el 30 de noviembre. Ciertamente, el presidente del gobierno y ministro de la guerra, aún con su afán de mantener todo bajo su control, participó en estas tareas gubernamentales ordinarias, la política general, en su propio lenguaje, de manera desigual. Largo Caballero mismo adoptó la actitud de dejar hacer a sus ministros, puesto que entendió que su función fundamental era la dirección de la guerra desde el ministerio correspondiente. De hecho, la guerra fue hurtada muchas veces como tema político a las decisiones del gabinete, una orientación que constituiría otro de los grandes ejes de la crisis posterior. Caballero, en definitiva, estuvo siempre volcado sobre la cuestión militar, tuvo una participación activa, aunque por medios interpuestos, en la política internacional y procuró ejercer de árbitro en la política interior. Pero su intervención personal fue mucho menor en temas clave como la hacienda o en las ramas de la administración más especializadas. En la elaboración de nuevas disposiciones legislativas destacó el Ministerio de Hacienda, dirigido por Juan Negrín con un equipo de expertos de gran calidad. Es perfectamente ajustada la afirmación de que la gestión de Negrín al frente de la hacienda iba a ser parte esencial del programa de gobierno de la coalición presidida por Largo Caballero, de ella se derivó una catarata de decretos y órdenes ministeriales. Negrín no fue solo un hombre clave en las cuestiones relativas a la financiación de la guerra, sino que su intervención fue absolutamente decisiva en cuestiones como la gravísima de la adquisición de armamento y pertrechos con su derivación del depósito de la mayor parte de las reservas de oro del Banco de España en la URSS. Una medida de especial significación hacendística fue también la creación de la Caja de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra, decreto de 23 de septiembre de 1936, por su incidencia en la incautación de bienes de personas afectas a la sublevación. Negrín actuó de hecho con práctica independencia en la administración de los fondos y, en su momento, nadie pareció estar en desacuerdo con ello. Alguna desabrida expresión de Caballero hacia su actuación se referiría a la función primordial del ministro, la de pagar. Por su parte, el comentario de Prieto sobre aquella labor resultaría tan mordaz como de costumbre, jamás dio cuenta Negrín al gobierno de las inversiones ni de las disponibilidades, eso no se lo digo yo ni al cuello de mi camisa fue la respuesta que dio al consejo a una pregunta de Giral después de haber salido ya del ministerio. Bastante más complicada fue la gestión de Prieto al frente de Marina y Aire y como comisario de municionamiento, siendo esto último objeto de severas críticas de Caballero en sus escritos posteriores. Sus relaciones con los anarcosindicalistas, por otra parte, fueron muy difíciles, asunto que le llevaría a proponer en un momento su salida del ministerio. Dos departamentos más fueron también objeto de un desempeño destacado, aunque por razones distintas. El faísta Juan García Oliver hizo una destacada labor en la normalización de la justicia cuya orientación fue obviamente hacia la implantación de una justicia popular, pero en la que intentó imponerse la normalización de los procedimientos. Caso contrario fue el de la gestión de Ángel Galarza en gobernación, que acabó convirtiéndose, como veremos, en un elemento importante en la crisis del gobierno. La gestión de Largo Caballero ha quedado, en fin, tanto en los testimonios coetáneos como en la publicística posterior, fuertemente marcada por su responsabilidad y, en último extremo, por su desacierto en su decisión de abandonar Madrid cuando las fuerzas rebeldes se encontraban ya a sus puertas, en los primeros días de noviembre de 1936. Suele repararse menos en que la iniciativa en la decisión correspondió en realidad al presidente de la República, Manuel Azaña, que acabaría marchándose a Barcelona. De hecho, el presidente del gobierno operó sobre dos convencimientos tempranos, pues fueron ya expuestos en el mes de septiembre, en una ocasión ante los anarcosindicalistas. Uno era el de la dificultad de defender una gran población que no es más que un estómago, otro, el de que la caída de Madrid en manos de los rebeldes no significaba la pérdida de la guerra y que, por el contrario, el gobierno podría actuar con mucha más eficacia lejos de las líneas del frente. En sentido contrario, cabe decir que la suposición encaballero de un cierto miedo físico ante la situación está absolutamente desprovista de fundamento. Nadie hizo nunca semejante afirmación en el tiempo de los sucesos, que sí puede constatarse en el caso del presidente de la República, quien diría textualmente que no estaba dispuesto a ser arrastrado por las calles por sus enemigos. A propósito de la salida del gobierno de Madrid y de los grandes problemas de control de la retaguardia que se produjeron inmediatamente después de ella, culminados con la extracción de presos de las cárceles y el siempre recurrente asunto de los fusilamientos de prisioneros en paracuellos de Jarama y Torrejón de Ardoz, conviene señalar que ignoramos el grado de conocimiento que caballero tuvo de estos hechos. Nunca en sus escritos, discursos o conversaciones privadas que conocemos se refirió en concreto a tales sucesos, a los que fue enteramente ajeno. Sí que aludió a los desbarajustes y crímenes de la retaguardia, pero de forma siempre genérica. Esta cuestión quedaba bajo la jurisdicción directa del ministro Galarza, y en el caso de Madrid que comentamos, la responsabilidad directa fue de la Junta de Defensa y las autoridades policiales. La salida de Madrid fue aceptada por el conjunto del Gabinete, con la resistencia de los anarcosindicalistas recién incorporados, García Oliver expondría explícitamente que esta incorporación tendía, sobre todo, a corresponsabilizarles en la decisión, y alguna reticencia de los comunistas, pero no así la forma de realizarla, tardía, como diría Prieto, desorganizada y sin prevenir a la propia población de la ciudad. El coste de aquella decisión para el prestigio de caballero fue alto, convencido además, como seguramente lo estaba, de que la ciudad no resistiría. La cuestión se envenenó más posteriormente a causa de sus continuas disensiones con el presidente de la Junta de Defensa y jefe del mando militar, el general José Miaja. En realidad, la gestión política de Largo Caballero y su gabinete, aun cuando implicó la ingente obra de reconstrucción de los poderes del Estado, quedó siempre eclipsada por la que representó la política militar con el esfuerzo por crear una verdadera organización militar para la defensa de la República a partir de su desorganización e improvisación de los primeros momentos. El malogrado Gabriel Cardona escribía en 1986 que aún hoy, la figura de Largo Caballero como reformador militar es desconocida en su propio país. Transcurrido mucho tiempo, y hoy esta visión habría de matizarse en algún grado, dado que conocemos mejor las discrepancias con comunistas y anarquistas a que la reforma del aparato militar dio lugar. Otros expertos, como Ramón Salas Larrazábal, elogiaron también esta voluntad y capacidad organizadora de Caballero en el terreno militar. Caballero mismo escribiría en su momento que el relato de las operaciones militares llevadas a cabo sería suficiente para cubrir de notas y datos centenares de cuartillas, aunque no podemos prescindir de recordar las batallas de Pozo Blanco, Jarama y Guadalajara como prueba de lo que era ya nuestro ejército sacado de aquellas milicias improvisadas y que rechazaron a los facciosos en las primeras semanas, 135. Caballero, se ha dicho, adoptó en el plano militar una política realista, desvirtuada en buena parte por su convencimiento de que la dirección de la guerra debía ser cosa en la que su decisión fuese determinante y en la que limitase la intervención del propio gabinete, creando instituciones específicas como el Consejo Superior de Guerra mientras se rodeaba de colaboradores que acabarían despertando un gran rechazo. Hubo, en cualquier caso, un evidente desencuentro entre dos tipos de decisiones distintas, la organización militar y la dirección de la guerra. Esta última fue el verdadero talón de Aquiles de su obra gubernamental. Una dirección lastrada por algunos importantes errores, y por la imposibilidad también de resolver ciertos problemas básicos, hizo que la República no pudiese conseguir en momento alguno una situación de iniciativa militar frente a los sublevados, aunque de ninguna manera aquello supusiese el desastre, que ciertos autores han creído ver en ella. La etapa del gobierno caballero, escribiría Prieto, fue negativa en el mismo sentido que lo había sido antes de él y lo sería después. Había, no obstante, una peculiaridad, caballero se empeñó en dirigir personalmente la actuación militar, como una muestra señera del personalismo del que fue tachada toda su política. En este sentido, eludió siempre establecer el mando único del ejército, jefatura militar suprema unificada, medida que se le pidió insistentemente y no sólo desde los medios comunistas. No emprendió la tarea de constituir un Estado mayor único para todo el ejército republicano. De otra parte, en el intento de que la dirección de la guerra tuviese un organismo específico creó el Consejo Superior de Guerra, compuesto de unas pocas personas, ministros, que teóricamente había de ser órgano de asesoramiento, discusión y reparto de funciones. Con ello, la cuestión militar se detraía de las ocupaciones del Consejo de Ministros y se pretendía concentrar en un organismo especializado. Ese Consejo de hecho no fue eficaz, se reunió en escasas ocasiones y las decisiones militares siguieron en sus propias manos. Tanto Prieto, implicado en esa política, como otro numeroso grupo de dirigentes republicanos alertaron sobre la parálisis y el desorden de la actuación militar republicana. La naturaleza política de aquel ejército popular fue otra fuente de problemas, ahora especialmente con los comunistas. En definitiva, la política militar en sus diversos extremos fue el detonante principal de la crisis y el campo de las más graves disensiones que llevarían a la caída final del gobierno. Largo caballero, fiel en principio a una tradición obrerista consolidada, que de hecho había sido aceptada por el conjunto del socialismo en los años de preguerra, se había mostrado reacio a la transformación y desaparición inmediata de las milicias, aunque semejante posición ha sido bastante exagerada. Es verdad que, en el mes de agosto de 1936, el periódico Claridad era aún un importante valedor de la guerra con el pueblo armado, con las milicias populares, y que aseveraba que pensar en otra clase de ejército sería pensar contrarrevolucionariamente, se decía en sus páginas el 20 de ese mes. Pero sabemos bien que a lo largo de septiembre el pensamiento de caballero había evolucionado ampliamente. Fue notable, por el contrario, la insistencia comunista desde el principio en la necesidad de crear un ejército inequívocamente regularizado y militarizado, y, en realidad, la política comunista tuvo ya su pronta actuación particular con la creación del V Regimiento de Milicias Populares, una obra que Largo Caballero miró con cierta reticencia y enjuición o sin un regusto de menosprecio. En el mes de octubre, el jefe del gobierno estaba plenamente convencido, tras las resistencias iniciales, de que la reorganización militar y la llegada del armamento soviético abrían perspectivas nuevas a la guerra. Prácticamente, un mes después de que Caballero y su gobierno accediesen al poder llegaba a Cartagena el buque Campeche con el primer cargamento de armas soviéticas de los que habrían de llegar a España. A fines del mismo mes, un manifiesto del jefe del gobierno hacía conocer al país que ya contaban con tanques y aviones. Tenemos ya en nuestras manos un formidable armamento mecanizado, tenemos tanques y una aviación poderosa, e incluso anunciaba la ofensiva. Caballero y sus asesores emprendieron tres acciones fundamentales en el terreno de la preparación militar, la militarización de las milicias y la creación de un ejército regular, la puesta en marcha de un limitado Estado Mayor y del Consejo Superior de Guerra, y la creación del Comisariado General de Guerra. Además de ello, se fomentaron las disposiciones para el abastecimiento de las fuerzas armadas y, particularmente, para afrontar el problema fundamental de la adquisición de armamento. Lo que Michael Alpart llamó, en una categorización sumamente afortunada, el período miliciano de la guerra, transcurrió en su mayor parte entre julio y diciembre de 1936. La etapa se desarrolló en su fase final bajo el gobierno de Largo Caballero y, justamente, el fenómeno más sobresaliente fue la transformación de las fuerzas republicanas, si bien no estaba concluida ni mucho menos al comenzar el año 1937, desde su primer contenido miliciano hacia uno de regulación militar. La primera medida de regulación adoptada fue la creación de la Inspección General de Milicias el 8 de agosto, al frente de la cual se puso al comunista coronel Barceló. El 17 de septiembre se procedía a la regularización de las milicias de retaguardia creando las milicias de vigilancia de la retaguardia, en un intento de acabar con todas las manifestaciones armadas de diversas organizaciones en la retaguardia. Se aumentó el número de carabineros en 14.000 hombres en octubre de 1936. La Guardia de Asalto fue ampliamente reforzada en 1937 y el número de sus efectivos ascendió a 4.000. El 20 de octubre se tomó la decisión importante de convertir la inspección en Comandancia General de Milicias bajo el control del general Asensio, entonces jefe de operaciones del ejército del centro. Con ello empezó una verdadera regularización. Se intentó regularizar la propia composición de las milicias, prohibiendo en ellas la presencia de mujeres, lo cual no se consiguió del todo hasta ya entrado el año 1937. Pero, indudablemente, los cambios más significativos en la situación comenzaron con los decretos de militarización de las milicias. El camino hacia la militarización completa de los combatientes se emprendió pronto pese a las resistencias. El 29 de septiembre, un primer decreto, publicado el día 30, regulaba el paso de oficiales y suboficiales de las milicias a las escalas activas del ejército, y un segundo decreto establecía que el 10 de octubre en la región centro, y el 20 en todo el territorio, las milicias quedarían sujetas al Código de Justicia Militar. Evidentemente, ello no significó de inmediato la constitución de un verdadero ejército. El proceso de creación de las nuevas grandes unidades básicas, las brigadas mixtas y su encuadramiento en cuerpos de ejército, fue mucho más lento y no se completó sino ya entrado el año 1937. El 18 de octubre aparecía la orden de la creación de las seis primeras brigadas. El 27 de enero de ese año se disolvía el quinto regimiento creado por los comunistas por entender que ya había cumplido su misión. Las sustituciones y creaciones de nuevos mandos fueron amplias. La carrera del coronel José Asensio Torrado desde el mismo día 5 de septiembre fue meteórica, hasta convertirse por un tiempo en el ejecutor de la política militar desde su nombramiento como subsecretario del Ministerio de la Guerra. El general José Miaja tomaba el mando de la primera división orgánica, es decir, Madrid. El Estado Mayor del Ejército, otra de las piezas clave, experimentó también una modificación el mismo día 5 de septiembre, y a su frente caballero puso a un militar del Cuerpo de Estado Mayor, el Teniente Coronel Manuel Estrada. Entre los militares a los que se convocó para formar parte del Estado Mayor figuraba Vicente Rojo, que no aceptó, pues Miaja se resistía también a prescindir de él en Madrid. El primer informe que Estrada envió al jefe del gobierno acerca del estado de las tropas republicanas no podía ser más demoledor. En él decía, entre otras cosas, que antes del día 4 de septiembre no había existido realmente un Estado Mayor, se carece del armamento necesario para atacar con éxito a las fuerzas sitiadas en Córdoba, Teruel, Zaragoza, Oviedo y Granada. En cuanto a las municiones, nos hemos encontrado ante un problema que de no ser resuelto en breve plazo motivará indudablemente nuestra derrota, o no hemos encontrado ningún plan de defensa de Madrid. A finales de noviembre, Manuel Estrada sería sustituido por Toribio Martínez Cabrera a propuesta de Prieto. Caballero aseguraría que los ataques a Estrada por parte de los comunistas estaban motivados porque Largo Caballero se negó a aceptar la propuesta de los rusos para que se nombrase jefe del Estado Mayor Central a un supuesto general ruso que le llamaban Kleber. El ministro de la Guerra se negó en Redondo a nombrar para este cargo a ningún extranjero. La sustitución de Estrada acarreó el episodio del poco convencional nombramiento para el cargo del teniente coronel Vicente Rojo, que desempeñaba el mismo cargo en las fuerzas de la defensa de Madrid. Pese a que el nombramiento apareció en el diario oficial, Rojo lo declinó y Miaja insistió también en que no abandonase Madrid. Una de las cuestiones fundamentales durante todo el periodo de la presidencia de Caballero fue la del mando único militar, asunto que, en definitiva, quedó sin resolver antes de su caída. En realidad, y de manera errónea, Caballero entendió siempre que el mando unificado estaba asegurado por el hecho de que el ministro de la guerra reservaba siempre para sí la última decisión en materia militar. La reclamación de un mando único fue encabezada sistemáticamente por el Partido Comunista, pero se convirtió en un clamor general. El mando único fue definido por Hernández en su polémico informe del Cinémata y Aris de Valencia como la formación de un Estado Mayor General de Operaciones que tenga plenos poderes para disponer y movilizar las fuerzas de un punto a otro de España, la formación de un plan de conjunto de las operaciones. Prieto insistió igualmente en la necesidad de la unificación del mando militar. Las razones que Caballero tenía para negarse a que realmente fuesen los militares quienes dispusiesen las operaciones militares eran complejas. Entre ellas figuraba un cierto reflejo antimilitarista, de muy acusada tradición obrera, un indudable personalismo y, con seguridad, el progresivo convencimiento de que una medida de ese tipo habría acentuado aún más la tendencia del comunismo a monopolizar la iniciativa militar. El Consejo Superior de Guerra era el organismo existente desde que se implantó la República y tenía, en principio, carácter exclusivamente militar. Caballero lo convirtió en una institución política de dirección de la guerra, ubicada en el seno del Consejo de Ministros pero que trabajaría independientemente de él. Eso ocurrió el 9 de noviembre, es decir, cuando el gobierno estaba ya instalado en Valencia. De él formarían parte, bajo la presidencia del jefe del gobierno y ministro de la guerra, los ministros de Marina y Aire, Prieto, de Obras Públicas, Rius de Agricultura, Uribe, de Justicia, García Oliver, y de Estado, Álvarez del Vallo. Está claro que estos nombramientos no se hacían sobre la base de la función de los ministerios sino sobre la representación política de sus miembros, pues en él se pretendía que estuviesen representadas todas las fuerzas que componían el gobierno. Teóricamente habría de reunirse una vez a la semana, pero el precepto se cumplió escasamente. Caballero rechazaría la acusación comunista de que las cuestiones de la guerra no eran tratadas en el Consejo de Ministros, alegando que ya se hacía en el otro organismo, con lo que se pretendía evitar distraer el tiempo de los Consejos de Ministros y que obligase a aplazar los asuntos de otra naturaleza, decía algo especiosamente. De otra parte, la reorganización militar que el gobierno Caballero puso en marcha tuvo en la creación del comisariado de guerra, una de las medidas de mayor alcance, que no obstante demostró ser también de las más problemáticas. Largo Caballero fue el creador del organismo o el máximo responsable de su creación, y resulta difícil expurgar entre sus declaraciones o escritos las razones últimas que expliquen su decisión, aunque no falten completamente. En efecto, en un texto tardío redactado por él se hace un intento de presentar los orígenes del comisariado y la intervención de él mismo y de los socialistas en su creación, especialmente la UGT. En un pasaje se relata que la ejecutiva de la UGT reclamó del gobierno Giral con insistencia machacón a el que se nombrasen comisarios políticos, designados estos por las fuerzas que integraban el Frente Popular, para que, conjuntamente con el mando militar, colaborasen con las responsabilidades de la guerra. No fue posible conseguirlo. La idea debió de ser, pues, bastante temprana, y prevaleció cuando en septiembre se constituyó el gobierno presidido por Caballero. La UGT insistió en ello. La ejecutiva del sindicato convocó a las federaciones nacionales de industria para tratar el asunto, y el 15 de octubre convocó a los partidos socialista y comunista, a la Junta Administrativa de la Casa del Pueblo de Madrid, a la Federación de Juventudes Socialistas y a la Agrupación Socialista Madrileña, para proponerles la creación de un comité que estuviese a disposición del gobierno para coadyuvar en la solución de los problemas de la guerra. En los días subsiguientes, las diversas secciones de la UGT y la Casa del Pueblo habían adoptado la decisión de dar sus mejores elementos para el comisariado, de forma que el día 17 las diversas ejecutivas de las federaciones ofrecieron sus hombres para pasar al comisariado político. Es innegable que el comisariado político en el ejército tenía una impronta soviética, si bien su creación no fue implementada de forma directa ni por los comunistas ni por sus asesores. En todo caso, fueron ellos los que introdujeron su figura, haciéndolo antes que nada en el quinto regimiento. Mediante dos circulares del Ministerio de la Guerra, fechadas una el 15 de octubre y otra el 16, y una tercera más larga del 17 del mismo mes, se procedió a la institución del comisariado. Parecía pretenderse que los comisarios controlaran la labor del mando militar y se diera a los milicianos la sensación de seguridad y se atendiesen sus quejas y peticiones, decía la UGT. Pero había seguramente una razón para la creación de los comisarios que estaba estrechamente relacionada con el hecho de que la militarización de las milicias, decisión coetánea, iba a dar un profundo vuelco a las fuerzas militares que defendían la República, con el riesgo de una vuelta a las formas militares del ejército clásico y al espíritu profesional que tan nefasto había sido a la República. Debía hacerse un ejército político, con un espíritu nuevo, la esencia política de las milicias no podía perderse. Y este fue, probablemente, el móvil más poderoso para la creación del comisariado. En cualquier caso, en sus notas históricas Caballero acababa concluyendo que se trató de un error. Todo ello ocurría prácticamente al mismo tiempo que se disponía que el ministro de la guerra asume el mando de todas las fuerzas armadas y organizadas como jefe superior de las mismas, y que todos los jefes de las unidades recibirían órdenes directamente del ministro de la guerra como jefe superior del ejército, el Estado Mayor no actuará como órgano ejecutivo del mando sino como cuerpo consultivo y auxiliar de quien lo ejerce, o sea el jefe superior. Fue esta estricta disposición, que concentraba toda disposición militar en el ministro, la que mostró mejor lo que entendía Caballero por mando único. El primer cuadro completo de la composición del mando del comisariado, el designado por el gobierno de Caballero mediante la segunda circular del día 15, se componía de Julio Álvarez del Vallo, como comisario general, conservando, desde luego, su puesto de ministro de Estado, Felipe Pretel Iglesias, PSOE, como secretario general, cargo creado el día 17, hombre que acabaría en la órbita comunista, y, como subcomisarios generales, Antonio Mitge, PCE, Crescenciano Bilbao, PSOE, Ángel Pestaña. Partido sindicalista, fallecido en 1937 y el anarquista Ángel Gil Román, que de hecho tomó escaso contacto con el cargo. En la circular del día 17 se procedía en la práctica a establecer un ideario y un reglamento de funcionamiento de todo el sistema de comisarios, y en él se hacía una declaración de la mayor significación. Sería misión del comisariado. Convencer a los trabajadores que defienden con sus vidas el régimen republicano de que, al término de la guerra, la organización del Estado sufrirá una profunda modificación. Se irá a una estructura distinta de la presente en lo social, en lo económico y en lo jurídico. Todo ello en beneficio de la clase trabajadora. El 25 de noviembre volvían a ampliarse las disposiciones reglamentarias que continuaron produciéndose en los primeros meses de 1937, pero ahora ya con un sesgo problemático por el desarrollo que la institución había adquirido. La figura de Álvarez del Vallo, al que pronto el caballerismo tendría por un criptocomunista indudable un libélático, como le bautizaría Araquistáin, cayó pronto bajo sospecha y se hizo más discutida en las filas mismas del caballerismo. El manejo del comisariado, además, empezó a plantear problemas de tipo económico relacionados con su mantenimiento. También se había creado una escuela de comisarios sin su conocimiento previo y su dirección se entregó a José Lain Entralgo, dirigente importante de las JSU y miembro ya del Partido Comunista. Resultaría paradójico que Caballero, que había dejado la institución en manos de Álvarez del Vallo, emprendiera realmente una campaña bajo el supuesto de que éste había actuado enteramente a sus espaldas. La acusación era poco coherente, pero daba cuenta de que el fondo del problema era político y se centraba en el predominio de los comunistas. En medio del debate se encontraba ya la pugna con éstos. A través de Del Vallo, según el convencimiento que Caballero adquirió, se había introducido en el comisariado una amplia presencia comunista en medio de las irregularidades de gestión que denunciaron después tanto Caballero como Araquistáin. Álvarez del Vallo había procedido a nombrar más de mil comisarios, la casi totalidad comunistas, y ello sin ponerlo a la firma del ministro. Pero las críticas que a su vez formulara Prieto a esa actitud de los caballeristas tenían la máxima justificación. Ellos habían sido realmente los instauradores de la institución. El predominio de los comisarios comunistas acabó siendo más que evidente y lo fue particularmente en el ejército del centro. Caballero acabó reaccionando contra ello en el contexto de la gran disputa de la primavera de 1937. El 14 de abril, una circular del ministro suprimía prácticamente la dirección del comisariado al establecer que todo lo que se hiciese en ese terreno debería contar con su aprobación directa. Los problemas presentados por la supremacía comunista en el comisariado pasaron íntegramente a Prieto al hacerse cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Un nuevo capítulo de la gobernación y de la política militar lleno de dificultades de todo orden y, en todo caso, de excepcional importancia para el mantenimiento de la guerra, fue el de la logística militar más básica, el suministro de armas y pertrechos para el ejército, afectado de manera medular por la política de no intervención. La historia de los esfuerzos para cubrir esta necesidad básica de la guerra, el armamento del ejército republicano, en dialéctica siempre con el mismo aspecto de la política de los insurgentes, no habría dificultad en calificarla de siniestra y no es posible tratarla aquí con extensión. Respecto a otro de los grandes problemas en relación con la guerra al que tuvo que enfrentarse la república, la producción en su propio territorio de pertrechos de guerra y municiones, Caballero se limita a señalar que nunca tuve por misión organizar la industria de guerra ni tampoco la de comprar material. La insistencia en la creación de una industria de guerra fue casi un monólogo por parte de los comunistas y de los asesores soviéticos. En todo caso, la presencia y la gestión de largo Caballero en ella se hicieron siempre a través de personas interpuestas. Caballero dedica mayor atención en sus escritos a la complicada relación con los rusos que al problema mismo de la adquisición de armamento. Al fin, Caballero haría una apología de su labor como organizador de un nuevo ejército de la república, una tarea que en rasgos generales la opinión posterior ha reconocido. Insistiría en que, al producirse la crisis de mayo de 1937, la organización militar estaba casi concluida y que ello había sido reconocido por Negrín mismo, quien invitó a los periodistas de Frente Rojo, en una entrevista del 21 de mayo, a que comparasen la situación presente con la de diez meses antes. Caballero añadiría, ese ejército se creó y organizó por el gobierno anterior a pesar de lo que había dicho el ministro comunista en la Conferencia de Valencia. Es preciso señalar que el origen de casi todas las disensiones en el terreno militar que fueron minando la coalición gobernante, pese a la enorme importancia de los asuntos organizativos y logísticos, estuvo más bien en la dirección de las operaciones militares por encima de las discrepancias acerca de los esfuerzos por construir un instrumento o aparato militar suficiente. Como ya se ha comentado, una observación de Prieto resulta más que luminosa este efecto. A la pretensión de Araquistáin de que el gobierno de Caballero se había caracterizado por sus victorias militares replicaría Prieto que leyendo al articulista parece que el periodo de gestión de largo Caballero fue un periodo ininterrumpido de victorias. Prieto negaba taxativamente que durante el gobierno Caballero las victorias militares hubiesen sido más decisivas, como pretendía Araquistáin. Para él, el periodo de gobierno de Caballero había sido una cadena de desastres como en los estadios anteriores y posteriores. Señalaba luego la caída de Málaga, el desastre de Toledo y el arrollador avance de los franquistas hasta Madrid, cosa esta última en la cual nunca creyó Caballero, tildándonos de alarmistas. La República no consiguió en forma alguna asumir la iniciativa en las operaciones militares. La primera acción favorable fue, sin embargo, la inesperada resistencia que la capital mostró ante el intento de Franco de resolver la guerra con su conquista en una batalla frontal que resultó un fracaso para él. En el mes de febrero de 1937, la República sufrió, sin embargo, el notable descalabro de la pérdida de Málaga, con lo que la mayor parte de Andalucía quedaba en poder de los sublevados. Sin duda, Caballero incurrió en erróneas percepciones de las posibilidades militares de la República al menos en tres grandes ocasiones. Minus valoró la importancia de la defensa de Madrid, como hemos apuntado ya, no calculó en sus justos términos la importancia de mantener Málaga en poder de la República, y, por último, no reparó tampoco en la enorme amenaza que representaba el desencadenamiento de la gran ofensiva de Mola en el frente norte a partir de los últimos días de marzo de 1937. El error cometido en Madrid fue múltiple, político y militar. Como escribiese Gabriel Cardona, la demostración de que los éxitos políticos no se reflejaban en el campo de batalla fue el inmediato abandono de Madrid al que se consideraba insalvable. La salida del gobierno de Madrid concitó ya una primera crisis en su seno que coincidía con la entrada en el de los anarcosindicalistas. Ya en Valencia, ante un grupo de periodistas, Caballero insistió en que Madrid no es una posición militar favorable. La salida de Madrid creó un problema paralelo, el de las malas relaciones que en adelante habría entre el jefe del gobierno y la junta de defensa creada en la capital, personificada sobre todo en las disensiones con el general Miaja. Pero fue la caída de Málaga a comienzos de febrero el hecho que tuvo aún consecuencias políticas más negativas. Aquel momento fue el punto de partida de todas las diatribas comunistas contra Caballero, sus colaboradores militares y su política de guerra. El foco fundamental del ataque lo constituyeron el subsecretario de guerra, general Asensio Torrado, y el jefe del Estado Mayor, Toribio Martínez Cabrera. La batalla del Jarama, poco después, no significaría una derrota para la República pero tampoco una victoria, aunque demostrase los progresos hechos por la reconstrucción del ejército republicano y pusiese en evidencia que la conquista de Madrid por los rebeldes era, por el momento, un objetivo inalcanzable. Las críticas al desarrollo de la batalla fueron especialmente agudas por parte de los consejeros soviéticos. En cuanto al norte, Prieto, permanente promotor de una acción enérgica en la defensa de aquella zona, como demuestran sus casi angustiosas comunicaciones a Caballero, le participó ya en febrero las noticias que tenía sobre la inminencia de la ofensiva. A pesar de tales advertencias, los proyectos militares de Caballero se acabarían vertiendo, sobre todo, en la idea largo tiempo sostenida de una ofensiva sobre Mérida, partiendo precisamente del centro, que siempre creyó decisiva porque su éxito representaría la partición en dos del territorio enemigo en el oeste, revirtiendo las cosas a su situación en los primeros momentos de la guerra. La proyectada operación sobre Mérida, que se preparó dos veces y fue boicoteada, otras tantas, escribiría Caballero, acabaría constituyendo un argumento fundamental de toda la requisitoria en la que se sumergiría luego en torno a sus problemas con los comunistas. Una vez más fueron, a la postre, los particulares intereses comunistas, insistiría, los que dieron al traste con la operación. Sin duda, Azaña estuvo al corriente desde muy pronto de lo proyectado por Caballero. Se hablaba primero de una operación por cuatro frentes, pero después de la variación introducida, que consiste en hacerla más excéntrica, por Extremadura y Toledo. Se trataba de tomar la iniciativa militar frente a los sublevados, de cuya ausencia o debilidad Caballero era el primer convencido, y de asestarles un golpe definitivo. Curiosamente, Caballero habla de que las ofensivas, se iniciaban siempre de frente lo que nos ocasionaba muchas pérdidas, y consideraba que ni por su entrenamiento ni por su psicología, el ejército republicano obtendría éxitos con esa táctica germana. Por ello encargó al Estado Mayor el estudio de esa operación sobre la retaguardia rebelde al objeto de cortar al enemigo sus comunicaciones con el centro. Y, lo que resulta bastante significativo, añade, que no estaba muy equivocado lo probó las proposiciones que enseguida recibió de los rusos, proposiciones que tendían a determinar cuáles habían de ser las fuerzas que intervinieran en la operación señalando, incluso, los mandos comunistas para que, si se lograba éxito, pudieran apuntárselo ellos. Fue a fines de marzo, poco antes de que los rebeldes desencadenaran la ofensiva del DEVA, cuando se recibieron las primeras propuestas rusas, que tenían también hondo calado en relación con la reorganización militar y la marcha de las operaciones. En un largo y pormenorizado documento que Caballero transcribe, esta propuesta rusa hablaba, además, del Estado General del Ejército Republicano y de sus fuerzas, de las que se decía, entre otras muchas cosas, que tras el Jarama y Guadalajara habían adquirido ya cierto grado de madurez. Es necesario reconocer que la moral de las tropas es muy elevada, ha crecido la fe en el triunfo, decían los soviéticos. Teniendo en cuenta, por tanto, la ofensiva de los facciosos en Vizcaya y probables golpes en otras direcciones, se proponía un completo plan de operaciones. Además de sugerir ataques sobre Asturias, Oviedo en concreto, y en el frente de Aragón sobre Huesca, se proponía lo siguiente, el día 20 de abril hay que empezar una gran operación con las fuerzas del Frente del Sur, la misión fundamental es la toma de la región de Mérida, por medio de un golpe en Extremadura. Este debía ser el plan de los cuatro frentes, que señala Azaña. Parecía, pues, que los asesores soviéticos contemplaban una ofensiva generalizada en la última decena del mes de abril. Al fin, lo que acabó designándose como Plan P, el ataque a las líneas rebeldes en Extremadura con el objetivo de dividir su territorio en dos, tuvo una larga y algo extraña historia en las filas del Ejército de la República y hubo varias elaboraciones de tal plan, la última de ellas a cargo del general Rojo. A partir del desastre de Málaga, en definitiva, y tras el efímero éxito de Guadalajara, la preocupación militar de Caballero se volcó hacia estas operaciones, cuya realización, con independencia del boicoteo al que alude, nunca pudo ser un hecho pues la crisis del gobierno se produjo antes. Pese al muy negativo comentario de Prieto, los preparativos de la operación sobre Mérida llegaron a estar avanzados. Caballero habló también de ellos más de una vez con hazaña. La interferencia grave, o incluso la incompatibilidad, entre los esfuerzos por defender Bilbao y los preparativos sobre Extremadura fue expuesta claramente por Prieto en fecha ya tan avanzada como el 14 de mayo. Caballero acabaría adquiriendo, sin embargo, el convencimiento de que el torpedeo de la acción sobre Extremadura era obra de los comunistas y los consejeros soviéticos, e interpretaría que el empeño en evitar que se produjese formó parte muy principal de toda la maniobra de su caída del gobierno. El comentario de Prieto, débilmente fundamentado, desde luego, es, sin embargo, muy contundente, y asevera que el plan de Extremadura no era mucho más que una entelequia de Caballero que nunca llegó a tener realidad en forma de plano directiva militar elaborada. Me inclino a creer que de esa operación Caballero sólo tenía a lo sumo una vaga idea, sin que se hubiese verificado estudio alguno. Parece claro que Prieto tenía poca información sobre el asunto. La política militar se convirtió, en definitiva, en el centro de todos los problemas del gobierno. Caballero no consiguió, como no conseguirían sus sucesores, crear un ejército de la eficiencia del de los sublevados, y ello con independencia del crucial y decisivo problema de su armamento, que fue, después de todo, la mayor de las diferencias entre ambos bandos. No es dudoso que su primitiva inclinación se volcara hacia la organización armada del pueblo, es decir, miliciana, trufada con algunos tópicos sobre la idiosincrasia guerrera del español es demasiado orgulloso para cavar trincheras, por ejemplo. Carecía del talento logístico de Prieto, pero su evolución fue también notable en lo que se refiere a la capacidad organizativa. En definitiva, un prurito irreductible en Caballero fue el de nacionalizar, la guerra, no permitir que su dirección cayese en manos de asesores extranjeros. Pero esto era, en aquellas circunstancias, una misión imposible. Nunca ignoró que el apoyo de la URSS en todos los terrenos de la guerra era básico, pero en forma alguna concibió que la dirección de la guerra pudieran desempeñarla de hecho los asesores soviéticos, ni que se consumase la predominancia de los comunistas en las fuerzas armadas, ni que, en definitiva, la política de guerra que él propugnaba se viese mediatizada por injerencias políticas externas. Tales injerencias se produjeron sobre todo en el terreno militar, en lo que Caballero llamaría las injerencias de los rusos. Con cierta regularidad, el presidente del gobierno recibía documentos de asesores militares, algunos de la extensión y proligidad del que recibió, ya avanzado octubre de 1936, que empezaba diciendo, hay que organizar inmediatamente cinco a seis brigadas de infantería y una brigada de caballería que constituyan el ejército de maniobra. El documento, muestra de indudable competencia militar, tenía todo el tono de una directiva, y no de un consejo. Pero lo peor era que en su mayor parte constituía una verdadera utopía en las circunstancias en que se desenvolvía la república. La resistencia frente a los consejeros soviéticos se desarrolló paulatinamente y parece claro que tenía orígenes diversos. Uno de ellos era ese empeño, por lo demás irreal, en que la dirección de la guerra fuese española. Es notable que Caballero entendiera la dirección de la guerra y la política como tarea que le concernía personalmente. Puede que el punto de partida de tal actitud fuese la extremada gravedad de los informes sobre la situación militar que conoció de inmediato. Puede que no creyese en la capacidad de nadie, ni militar ni civil, para desempeñar esta tarea, o que una solución de otro tipo introdujese aún mayores divisiones y, desde pronto, que ello llevase al completo predominio comunista. Pero hay un dato más que conviene no olvidar, una cierta soledad en cuanto a la presencia de colaboradores que le satisficieran realmente. Según lo que dejase escrito Zugazagoitia, Prieto adoptó luego una actitud cuando menos pasiva. Es más, cuando poco antes de la salida de Madrid, según asegura Zugazagoitia, Caballero comunicó a Prieto que había pensando en fusionar en un solo ministerio guerra, marina y aire, éste mostró su acuerdo, pero como Caballero le diese a entender que había pensando en él, le dio su negativa y las razones para ella. Es creíble esto. De Zugazagoitia cabría pensar que sí. Había perdido Caballero la fe en sí mismo o atravesaba un momento de crisis. Prieto pensaba que era esto último. Caballero nunca mencionó este hecho ni tampoco lo hizo Prieto, pero de ser cierto mostraría que en aquellos momentos la única persona en la que Caballero parecía confiar para la dirección de la guerra era precisamente Prieto. Hay un plano que merece cierta detención, el de la dirección de la política internacional, aunque no fuese más que por las sorprendentes direcciones que en algún momento adquirió. En sus notas históricas Caballero dejó señalado que, contra lo que a veces se había dicho, en materia de política internacional el gobierno, en el tiempo en que él lo presidió, no estuvo dormido sobre el particular. Muchas veces, en efecto, se formuló la acusación de que el gobierno Caballero había carecido de una política clara, activa e independiente en el plano internacional durante el tiempo de la guerra. La apariencia externa podía hacer pensar que ello fue así, porque tampoco hubo resultados tangibles. Ciertamente, Caballero, en cuanto a intervención personal, se implicó escasamente en las gestiones, aunque las conoció, las autorizó y, en algún caso, las inspiró. Azaña tuvo igualmente conocimiento directo de algunas de las líneas de tal política, especialmente en el caso de los proyectos marroquíes, frente a los que se mostró primero escéptico y después, cuando ya había caído Caballero, contrario. La actividad política internacional en aquellos meses estuvo a cargo en lo fundamental de tres personas, Luis Araquistáin, embajador en París, Pablo de Azcárate, que lo era en Londres, y el ministro de Estado, Álvarez del Vallo. De manera subsidiaria tuvieron intervenciones Carlos de Baráivar y algunos otros personajes de menor relieve. Con independencia de la propia documentación diplomática, el conocimiento de esta actividad se apoya en lo escrito por Araquistáin y las abundantes huellas conservadas en su archivo el texto de Caballero, que aporta también importantes informaciones y transcripción de documentos, las memorias de su embajada escritas por Azcárate, lo que permite contrastar su testimonio, no siempre coincidente con el de los otros protagonistas y las aportaciones de Álvarez del Vallo en algunos de sus textos de posguerra. Los informes del aparato asesor soviético en España aportan también algunos otros datos. Las actividades permanentes de la diplomacia republicana, en foros como la Sociedad de Naciones, los esfuerzos ante el Comité de No Intervención o para la adquisición de armas y pertrechos, y otras más, estuvieron acompañadas en la época de Caballero de una orientación tendente a conseguir por diversos medios un objetivo preciso, la retirada del apoyo esencial para los rebeldes que concedían Alemania e Italia, incluida la presencia de fuerzas combatientes, lo que implicaba el intento de llegar a nuevos acuerdos con Francia e Inglaterra. El conjunto de esos esfuerzos, en los que desempeñó un papel esencial el protectorado de Marruecos y las propuestas a Francia e Inglaterra, junto con las negociaciones directas con personajes alemanes e italianos, tienen, ciertamente, algunos aspectos peregrinos y fueron criticados casi unánimemente por todas las fuerzas externas al gobierno que los conocieron. Pero fueron objeto de una gran actividad. En algún modo, el sorprendente cambio de frente diplomático, que, en relación con Azcárate, Enrique Moradiello ha llamado iniciativas audaces pero frustradas, en ningún caso representó el propósito de abandonar la Alianza Soviética, contra lo que escribiese en su momento el comunista Jesús Hernández, propósito que hubiera sido enteramente quimérico. Más bien parecía apuntarse la intención de actuar con cierta independencia, como en todo lo demás, y con algún atisbo de doble juego, que al final acabó mostrándose también irrealizable. Caballero escribiría que si en la política interior estábamos mediatizados, en la internacional no lo estábamos menos, obligándosenos, algunas veces, a acordar cosas que repugnaban a nuestras conciencias de socialistas y españoles, en alusión clara a la política de no intervención. Una prueba temprana de ese deseo de independencia la dio el asunto del primer plan de control puesto en acción por la política de no intervención, al que respondió el gobierno español en enero de 1937. La idea era no aceptarlo, pero la Unión Soviética presionaría, a través del embajador Rosenberg, para que el plan se aceptase, puesto que así se podrían controlar mejor las intervenciones fascistas, en el gobierno, los únicos partidarios de ello eran Álvarez del Vallo y los comunistas. En todo caso, el plan fue aceptado haciendo válidas las presiones soviéticas. De otra parte, Caballero reclamaría para sí y para su gobierno la primacía en haber propuesto la retirada de voluntarios como uno de los objetivos primordiales de la política internacional referente a la guerra española, y ello en un memorándum de fecha tan temprana como el 9 de febrero de 1937 elevado a Francia e Inglaterra. Por cierto, añade Caballero que, cuando se hizo esa proposición, el embajador ruso preguntó si en ella estaban comprendidos los técnicos, rusos, la respuesta fue afirmativa. Por tanto, Rosenberg debió de tener conocimiento de tal documento. Arakistain es autor de unas notas para una política internacional de guerra que Caballero atribuye a un cambio de impresiones entre ambos y que, junto con los documentos acreditativos de otras gestiones, como la marroquí, sirven al jefe del gobierno para intentar demostrar que hubo una política exterior. Las notas de Arakistain fijaban ideas sobre acciones diplomáticas nuevas y atrevidas, tal como Caballero las califica en otros pasajes de su escrito. Se contaba en ellas con la necesidad de emprender gestiones con Italia y Alemania, lo que era un novedoso cambio de frente diplomático. Si estos planteamientos de Arakistain tienen sus orígenes a fines de 1936 parece cierto también que se relacionan, en su caso y en los de Azcárate, Azaña o Caballero, con la percepción de que la no intervención era el peor enemigo de la república, pero sobre todo con el convencimiento de que no podía esperarse nada de las democracias occidentales, en especial de Gran Bretaña, como el propio Arakistain expondría. Existió una política negociadora que podría llamarse subterránea, que propició el jefe del gobierno y cuyo ejecutor esencial, pero no único, fue Luis Arakistain. Partía esa política, por lo pronto, del pleno convencimiento de que los fascistas italianos y alemanes no abandonarían a Franco por obra de presión internacional alguna, sino a cambio de satisfacciones sustanciales de sus intereses políticos y económicos. Las notas de Arakistain son de indudable interés, pero aquí solo estamos obligados a dar una cuenta breve de ellas. Había que ofrecer a Francia y el Reino Unido un pacto de ayuda mutua y considerar que, en caso de guerra mundial, las dos potencias actuarían unidas. A ambas se les podrían ofrecer bases en las Baleares y otros territorios españoles. Habría también un amplio capítulo de concesiones económicas en el sector de la minería española. Esencialmente, había que interesar al capital francés, que, por lo demás, controlaba toda la prensa reaccionaria y fascista de Francia. Marruecos era otra importante palanca de acción frente a Francia e Inglaterra. Largo Caballero señalaría que no se habían ahorrado iniciativas para poner fin a la guerra con un triunfo republicano y que, por ello, no debía extrañar que en los primeros momentos surgieran iniciativas más o menos atrevidas. Lo más importante del citado memorándum del 9 de febrero de 1937 era que planteaba también un acuerdo con esas potencias, Francia e Inglaterra, sobre la base de introducir modificaciones y llegar a arreglos e intercambios con los territorios coloniales españoles en Marruecos. El asunto tenía precedentes, sobre los que no insistiremos aquí, en los que habrían intervenido cabecillas nacionalistas indígenas del protectorado. Se trataba de promover allí un levantamiento contra el dominio de los rebeldes. Tanto Indalecio Prieto como Largo Caballero rechazaron las propuestas de actuar en tal sentido cuando ciertos dirigentes catalanes, Miravid Yes y Vidiella, fueron a Madrid en septiembre a proponer al gobierno que actuara en ese sentido después de haber llegado a un acuerdo preliminar con los marroquíes. Según Caballero, el memorándum sobre arreglos en Marruecos presentado a Francia e Inglaterra tuvo su origen en una conversación en Valencia, en febrero de 1937, con el embajador en Londres, Azcárate, pero éste no alude a una entrevista con Caballero en esas fechas en su conocida obra y da una versión distinta del origen de tal memorándum, Jesús Hernández, por su parte, pretende que fueron los propios soviéticos quienes sugirieron a Álvarez del Vallo que se ofreciera a Francia e Inglaterra. Entregarles territorios en el Marruecos español a cambio del apoyo de estas potencias a la República. Naturalmente, no conocemos ninguna evidencia que corrobore semejante afirmación. Se proponía la modificación de la situación de las posesiones en África del Norte, siempre que tal modificación no fuera en beneficio de otras potencias distintas de Francia y el Reino Unido. En la segunda parte del documento se hablaba del abandono de la neutralidad española y se pedía, lo que era, obviamente, el objetivo central del documento, la intervención de Francia e Inglaterra para que Alemania e Italia se retiraran de España. La respuesta inglesa llegó el 23 de marzo a través de Azcárate, la francesa lo hizo dos días después, el 25. Pero ambas tenían un mismo e inequívoco sentido, de la cuestión colonial no era oportuno hablar en aquellas circunstancias de guerra civil y dada la situación europea. La gestión podía considerarse fracasada. En cualquier caso, el memorándum se le hizo conocer a Azaña, que lo cita como el memorándum a Blum, y que le produjo asombro de su ligereza en ofrecer las colonias. Al parecer Azaña proponía otra cosa, pero no la reseña. Una gestión que no debe confundirse con esta es la que ocupó la actividad de Carlos de Baraibar, tanto en París como en el Marruecos francés, para intentar provocar un movimiento insurreccional de los nacionalistas marroquíes en la zona del protectorado español dirigido contra las autoridades franquistas que controlaban el territorio. Es decir, se trataba de una vuelta al asunto que empezó a tomar cuerpo ya en agosto de 1936 y que entonces había sido rechazado. De estas gestiones tenemos peor información, pues solo hay un relato de cierta coherencia en los escritos de Caballero procedente de un informe del propio Baraibar y los comentarios que suscitaron a Azaña, reflejados en sus diarios, cuando las oyó de boca del propio actuante o de las informaciones que le procuraba Caballero. De mayores pretensiones y alcance que los diversos proyectos de subvertir el orden en Marruecos fueron, sin duda, los proyectos e intenciones que se reflejaron en una serie de conversaciones y negociaciones secretas con las potencias fascistas cuyo mentor fue Luis Araquistáin, embajador en París, y que se llevaron a cabo con conocimiento, decisión y apoyo de largo Caballero, pero que fueron concebidas con toda seguridad por el propio Araquistáin. El contenido de estas gestiones, poco conocido hasta que sea dispuesto de los archivos y escritos inéditos de Araquistáin y Caballero, fue profundamente tergiversado por escritos como el citado de Hernández o los de Gorkin y por autores que no conocían los testimonios originales. Prieto, desde luego, ironizó sobre ellas cuando las conoció en 1939. En un informe de Araquistáin, fechado el 12 de enero de 1937 en París, se hacía por vez primera alusión a la posibilidad de una gestión con las potencias fascistas. En el texto Araquistáin expone una amplia historia de las conversaciones y de su preparación en la que no podemos detenernos aquí. Hablaba de lograr la retirada de Alemania mediante un empréstito internacional. Es decir, del intento de conseguir la retirada alemana de España mediante compensaciones en oro, pero no se volverá a hablar nunca en concreto de tal empréstito internacional. De hecho, no había más que dos soluciones, o una amenaza de guerra a las potencias fascistas por parte de Inglaterra o Francia, lo que era pensar en lo excusado, o comprar esa retirada. Alemania e Italia habían puesto como condición para retirarse que se nos embargue el oro, de forma que hubiese equilibrio entre los dos bandos. Dos cartas más de Araquistáin a Largo Caballero, fechadas el 18 y el 30 de abril de 1937, daban cuenta de nuevas gestiones emprendidas con Italia y de las que posteriormente se habían orientado hacia las autoridades alemanas a través del mismo agente, al que se llama en clave Siul Maistar. En abril, en la noche del 7 al 8, el tal Siul Maistar se había entrevistado con el embajador italiano, Grandi, en Londres. El aspecto de mayor interés de lo hablado era el de los obstáculos que Grandi señaló como nuevos y que Araquistáin no vacilaba en identificar con nuevas posiciones inglesas respecto a Italia, en lo que no andaba lejos de la verdad. Las conversaciones se orientaron entonces hacia Alemania y, de manera derivada, hacia la banca estadounidense representada por Norman Davis, con quien Siul Maistar se entrevistó en Londres. Pero primeramente hubo una entrevista con el director del Reichsbank, Halmar Schacht, en Estocolmo, en fecha que no se señala. A Schacht se le propuso, en relación con la retirada alemana, aquello que ya se había comentado con Blum previamente, un arreglo económico financiero. Pero a fines de abril advino el bombardeo de Guernica, materializado por fuerzas alemanas, y parecía imponerse la línea dura de Gowering en la actitud alemana, por lo que Araquistáin consideraba que el momento había dejado de ser propicio para conversaciones de ese tipo. Contra lo que alguna vez se ha afirmado, la política de negociaciones por cauces extraordinarios que llevó adelante Araquistáin con total beneplácito de caballero no se orientaba ni a un entendimiento en bloque con cuatro potencias como Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania, ni a la exclusión de la URSS de los asuntos españoles, ni a potenciar siquiera el apoyo franco-británico. El horizonte indudable y prioritario de todo este tipo de esfuerzos diplomáticos y negociadores era el de conseguir que las potencias fascistas se retiraran de España y cesaran en su apoyo al bando sublevado. La novedad y el pragmatismo de la política de Araquistáin, Azcárate y Caballero residen en su intento de entenderse directamente con esas potencias y poner en juego dos elementos negociables, marruecos y las reservas económicas, que dicho sea de paso, y según es bien sabido, estaban en manos de la URSS fundamentalmente. No es seguro que la URSS misma conociera de inmediato el conjunto de las gestiones secretas de Araquistáin, aunque sí conocía indudablemente las llevadas a cabo sobre Marruecos. Queda por demostrar que las maniobras soviéticas puestas en marcha para la caída de Largo Caballero tuviesen como causa fundamental, según pretendía Jesús Hernández de manera bastante confusa, que la URSS estuviese al corriente de la conivencia republicana con Francia e Inglaterra para entregar marruecos a los fascistas. Con quien la diplomacia secreta caballerista tropezó no fue, en realidad, con la URSS, sino con las potencias democráticas por una parte y con el desinterés de las fascistas por otra. La política de Gran Bretaña era, efectivamente, desde enero de 1937, cuando se firmó el acuerdo con Italia para mantener el statu quo en el Mediterráneo, la de conseguir un acercamiento de las cuatro potencias europeas para formar un bloque frente a la URSS. Por el contrario, Francia prefería formar ese bloque frente al fascismo, pero sabía que no podía prescindir del apoyo británico. La URSS tenía, por supuesto, como objetivo único alejar el peligro hitleriano. A ninguna de estas potencias le interesaba la actividad negociadora republicana de forma independiente. Bastaba con que el Estatuto Mediterráneo y Norteafricano no se desequilibrara en favor de nadie. Por último, una cuestión más, relacionada con la marcha de la guerra y la política internacional, en la que la intervención de Caballero fue también activa aunque en un segundo plano, se refiere a la decisión tomada sobre el envío de las reservas de oro y plata del Banco de España a la Unión Soviética. Evidentemente, el protagonismo de Largo Caballero, presidente del gobierno, no fue decisivo en esta determinación. El hombre del oro de Moscú, fue Juan Negrín, ministro de Hacienda. Ahora bien, no cabe decir otra cosa sino que el acuerdo de Caballero, jefe del gobierno, con aquella decisión fue pleno. Lo que Caballero escribiese sobre ello no es tampoco mucho, pero sí significativo. La versión contenida en las notas históricas tenía una vertiente crítica, pero en general era objetiva. Ahora voy a abordar un problema muy delicado, dice Caballero al comienzo de su tratamiento del tema. Negrín actuó de acuerdo con el presidente del gobierno en todas sus gestiones. El gobierno conoció el hecho del traslado del oro desde Madrid, pero no el lugar al que se hacía. Caballero estaba convencido de que el único traslado posible era a un país, el llamado entonces amigo, Rusia, y a él hubo de recurrirse. Se decidió que no lo supiera ni el presidente de la república el cual se hallaba entonces en un estado espiritual verdaderamente lamentable. Señala que quienes estaban en el secreto eran el presidente del consejo, el ministro de Hacienda y el de Marina y Aire, es decir, Prieto, después comentaremos la versión de este, pero eran los dos primeros los que se encargaban de hacer las gestiones inherentes al caso. Por fin, acerca de ese delicado problema, según sus palabras, narraba en su escrito Caballero la misión que llevó a Valencia, en los últimos días de abril o primeros de mayo, al embajador en Moscú, Marcelino Pascua, al que Stalin había enviado con cartas suyas para Largo Caballero, entrevistándose con este y facilitándole una nota explicativa, al parecer, de las existencias de oro y un documento con su fórmula en clave exponiendo la forma de garantizar los valores pertenecientes a España. Según el texto del documento, se trataba de extender dos actas en francés y en ruso que habían de depositarse en un banco francés, en una caja fuerte, a nombre de dos o tres personas, distribuyendo las llaves entre ellas. Hasta aquí los extremos más llamativos de lo escrito por Caballero. Por comparación con otras fuentes de información, cabe señalar que equivoca la fecha de la visita de Pascua, que no fue en abril o mayo sino a fines de febrero. Luego reproduce un estado de cuentas, del que decía haber hablado antes, con una anotación, nota. MP10-21939, es decir, nota. Marcelino Pascua. 10 de febrero de 1939, lo que puede significar que se escribe 1939 por 1937 o que se trata, en realidad, de la fecha en que Caballero debió de plasmar la cuenta en su escrito, lo que resulta poco verosímil. En la nota se reproducen las unidades y el peso en gramos de las diversas monedas que conformaban el depósito, nota que nada tiene que ver, según parece, con lo dicho en el texto. El peso en gramos de las monedas recontadas era de 510.079.929,3 gramos, lo que coincide con los recuentos conocidos. Pero añadía valores en dólares atribuidos al gobierno, tres barcos, M. Kant. y BPR por un total de 51.160.888. Otro documento que Pascua aportó contenía una explicación suya de lo hecho y de lo que debía hacerse, y que Caballero reproduce a continuación. En él, de manera algo infantil, se empleaban claves tales como niño para el oro, padre para la Unión Soviética, madre para España, padre de la madre para Negrín, abuelo para largo caballero y familia para el Consejo de Ministros. El documento decía en esencia que del nacimiento del niño, se habían extendido dos actas, en francés y ruso, y se preparaban detallados documentos explicativos de todas las circunstancias referentes a él. A juicio del que suscribe, es decir, Pascua, debían permanecer en Moscu los documentos en ruso y entregarlos redactados en francés a la madre del niño. Esto garantizaría cualquier eventualidad en el futuro, pero no se hablaba de depósito alguno en un banco francés ni de llaves de cajas de seguridad. Recomendaba la más rigurosa reserva ante la familia. Solo Negrín y Caballero, nombrados con sus respectivas claves, debían conocer el nacimiento del niño y sus circunstancias actuales. La copia del acta en francés no debería ser conocida por la familia, sino que debería ser depositada en el padre de la madre. Caballero reproducía después algunos de los documentos que firmó por los que se ordenaban disposiciones de fondos con cargo al depósito del oro que habrían de asentarse en la cuenta especial número 1, de la banca Caamers y al de L. Europe du Nord, el banco que servía a las necesidades soviéticas, en París. Los transcritos corresponden en su mayoría al mes de febrero de 1937 y alguno a abril. El resto del apunte de Caballero sobre el asunto no hace sino verter dudas sobre la actuación de Negrín y el destino posterior de los fondos y sus sobrantes. Asegura que en España se había dicho que Negrín había depositado un crecido número de millones a nombre de él, del señor Azaña y del señor Martínez Barrio. Luego hablaba de la conocida cuestión de que Negrín había respondido siempre a las peticiones de informaciones sobre el destino de los fondos con que antes se dejaría ahorcar que hacerlo. Es decir, una variante de lo dicho por Prieto. Una vez más, de forma complementaria, el asunto del oro dio lugar a un texto de Prieto en 1939, surgido de su conocimiento de lo publicado por Araquistáin en esas fechas, al que hemos hecho ya más de una alusión. Lo referido por Prieto en su reflexión privada resulta por lo demás curioso, si bien escribiría después textos, que fueron publicados, en los que venía a decir lo mismo. El testimonio es tan particular que merece la pena reproducirlo por entero. El artículo de Araquistáin, es para mí la primera noticia de que el depósito de oro en Rusia se consignó a mi nombre junto con los de Negrín y Caballero. Ni yo he firmado nada ni nadie me ha dicho nada sobre el particular, jamás. En Consejo se aprobó un decreto de carácter secreto autorizando al Ministerio de Hacienda para adoptar determinadas previsiones respecto del oro. Este se hallaba ya en Cartagena. Yo me enteré de la salida del oro para Rusia por pura casualidad. Habiéndome trasladado a Cartagena por asuntos de la escuadra, recordatorio de la visita a los barcos que no se realizó y que fue para mí la primera gran señal de la indisciplina de la marinería, encontré allí a Negrín y Méndez Zaspe. Y ya no fue posible para mí el disimulo. Allí me presentó Negrín a Orlo. Los empleados del Banco de España que salieron con el oro no sabían a dónde iban. Jamás dio cuenta Negrín al gobierno de las inversiones ni de las disponibilidades. Eso no se lo digo yo ni al cuello de mi camisa, fue la respuesta que dio al Consejo a una pregunta de Giral después de haber salido ya del ministerio. El presidente de la República desconoció la salida del oro para Rusia, le enteré yo bastantes días después al visitarle en Barcelona. No creo que lo ignorara Caballero. Significativo en los extremos que aborda, y en modo alguno fiable en todos ellos, este texto es muy indicativo de la reserva con que el asunto se desenvolvió, hasta el punto de tener a Prieto al margen, aunque Caballero dice lo contrario. Pero Prieto no podía creer que el jefe del gobierno ignorara el asunto y se maravillaba de que su propio nombre figurase en la consignación del tesoro en Madrid. Lo cierto es que el documento comentado de Pascua no mencionaba para nada a Prieto. El resquebrajamiento de la alianza. En la historia del gobierno de la República que presidió Largo Caballero hay, a fin de cuentas, algo que está fuera de toda discusión posible. Y es ello que la voluntad de entendimiento entre todas las fuerzas defensoras de la República que, al comenzar septiembre de 1936, llevó a constituir un poder de unidad antifascista, experimentó un progresivo e imparable deterioro que culminó en la crisis de gobierno de mayo de 1937. La historia de tal deterioro o resquebrajamiento es algo que ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Lo cierto es que el fracaso, al contrario de lo que bastantes protagonistas y muchos observadores posteriores han pretendido, no se explica en exclusiva por factores personales o meramente identificables, sino que su origen y desenlace deben explicarse por la convergencia de otros muchos en un proceso múltiple y prolongado. El proceso de resquebrajamiento tuvo como trasfondo tres notorias discrepancias políticas. La primera, y más antigua, fue la permanente confrontación en el seno mismo de las filas socialistas. La segunda, el distanciamiento, abocado a un enfrentamiento progresivo, entre la política de caballero y las directrices y derivas que puso en juego el Partido Comunista y sus asesores soviéticos. Y por último está, como tercer problema, no solo la falta de apoyo real al proyecto, sino también las resistencias más o menos soterradas por parte de cenetistas y faístas a cumplir las disposiciones gubernamentales y la benevolencia general con que caballero las consideró. Si bien las divergencias en el seno de la coalición aparecieron pronto, como nos indican testimonios básicamente comunistas, los de André Marti o Jesús Hernández, por ejemplo, lo cierto es que la tarea gubernamental pudo desarrollarse con cierta armonía hasta que los rebeldes llegaron en los primeros días de noviembre a los alrededores de Madrid, colocando la guerra en una coyuntura decisiva. El abandono de Madrid por el gobierno y su marcha a Valencia fueron no solo un serio motivo de disensiones internas y desprestigio externo, sino que además traerían aparejados los problemas, ya aludidos, que caballero tendría con la Junta de Defensa instituida para el gobierno de la ciudad. La medida también recibió una crítica unánime en su forma de realización, crítica solo omitida por la prensa socialista, pero fue aceptada por todos en cuanto a su necesidad, con la reticencia activa de los anarquistas. Si bien la huella negativa de este episodio en la cohesión del gobierno fue perdurable, la defensa de Madrid, con la sorpresa que produjo, propició en principio una especie de tregua entre las tendencias en su seno. La Junta, con el general Miaja a la cabeza y el sustancial apoyo comunista, capitalizó el éxito, y adoptó disposiciones políticas y militares que el jefe del gobierno consideró extralimitaciones intolerables, lo que dio lugar a una situación de extrema tensión a mediados de noviembre. El éxito en Madrid era, en definitiva, una descalificación política del gobierno presidido por Caballero. Ante la opinión pública, quienes más insistieron en ello, y con mucha diferencia, fueron los medios anarquistas, pero posteriormente Largo Caballero interpretó que todo era una maniobra comunista, había que crear un mito frente al gobierno y lo crearon. Salvado Madrid en primera instancia, la tempestad decreció en diciembre y enero. Se había conseguido un éxito militar, había llegado ayuda extranjera, y la recomposición política y militar del Estado avanzaba. En esas condiciones se produjo el intercambio de correspondencia entre los dirigentes soviéticos y Caballero, ya comentado, con muchas más coincidencias que discrepancias. Fue en ese interregno cuando el PCE publicó su primer gran programa de guerra conocido como Las Ocho Condiciones de la Victoria, que aparecería al público el 18 de diciembre. Era la primera llamada de atención. El manifiesto comunista era bastante claro y coincidía muy significativamente con las recomendaciones que poco después harían los dirigentes soviéticos al presidente del gobierno español. Insistía ya, como sería común posteriormente, en los aspectos militares, la organización del ejército, las industrias de guerra, la coordinación económica y el respeto de la voluntad de los campesinos, para acabar insistiendo en el necesario ejercicio de la autoridad por parte del gobierno. Ese mismo mes, llegaría a manos de Caballero un documento conjunto de agrupaciones socialistas y comunistas del sur que no deja lugar a dudas sobre las preocupaciones ya despertadas. Fechado el 23 de diciembre de 1936 y titulado Estudio de la situación actual, mostraba las líneas fundamentales de discrepancia con el gobierno por parte de la izquierda más devota de las posiciones comunistas. Se había generado en una reunión en Almería de Miembros de los Partidos Comunista, Socialista, la JSU y la UGT, y se había difundido en Andalucía y Levante. Consideraba ya aquel documento que la situación militar era en extremo negativa, para detenerse luego en dos problemas concretos, el de las compras en el extranjero y el de los transportes. Si en la retaguardia había gran desorganización, el cuadro militar es aún más triste. Se producía ya un primer ataque al subsecretario Asensio y, como siempre también, al jefe de Estado Mayor, Martínez Cabrera. El tercer atacado era el general Martínez Monge. En definitiva, triángulo de máxima responsabilidad y mínima garantía. Resulta inconcebible el tesón de caballero en mantenerlos en su puesto. Pero lo más sorprendente de todo, si la fecha del documento no está alterada y puede concedérsele credibilidad, es lo que proponía ya como solución. Que caballero siga de presidente del Consejo, pero nada más que de presidente, que se nombre un ministro de la guerra civil, joven, dinámico e inteligente, que se nombre un general en jefe para el ejército, auténtico mando único, con un Estado Mayor que con plena autoridad, mandando al cuerno a los mites piratas, con energía, que utilice los elementos que el ministro pase a sus manos. Ese general en jefe sólo podría ser si se utilizan generales antiguos como García Caminero o Pozas, únicos plenamente leales siendo preferido el primero por más inteligente. Si no se quiere emplear generales antiguos mirad a quien se coge para no tener que destruirlo luego. La precocidad de las soluciones propuestas, en relación con las del mismo signo que aparecerían después, llama por lo demás la atención. Ahora bien, resulta ya casi ocioso insistir en que sería sobre todo el fatídico hecho de la pérdida de Málaga, que caería en manos de los sublevados en los primeros días de febrero de 1937, el que hizo aparecer densos nubarrones que llevarían derechamente a la tempestad. La caída de Málaga revelaba de golpe la debilidad de la coalición, en lo militar y lo político. La desavenencia progresiva se instalaba no sólo en cuestiones de urgencia inmediatas, sino que reflejaba crisis políticas particulares como la creciente dicotomía entre partidos y sindicatos, la cuestión del partido único del proletariado y, en definitiva, la incapacidad para la consolidación y operatividad, a esa altura de la guerra, de la única estrategia de coordinación de esfuerzos que podría haber resultado efectiva, la de Frente Popular. Lo notable era que la invocación a esa unidad en el Frente Popular estaba en boca de todos y, antes que en ninguna otra, en la del Partido Comunista. Por tanto, la pérdida de Málaga y las circunstancias en que se produjo fueron un duro golpe para la política militar del jefe del gobierno, que la dirigía personalmente ante la creciente oposición de los comunistas. Y los subsiguientes éxitos del Jarama y de Guadalajara nunca fueron puestos en el haber de tal política, salvo por Caballero mismo y sus seguidores. A mediados de febrero, y como reflejo inmediato de aquella catástrofe, se producía en Valencia un acontecimiento de masas que reflejaba vívidamente la situación. El día 14 se celebró en la capital una gran manifestación, de apoyo al gobierno, en la que Claridad y El Socialista situaban no menos de 500.000 personas. Largo Caballero, que aprovechó la ocasión para un manifiesto que reafirmaba su política, creyó ver, no obstante, que en el acontecimiento se agazapaba una nueva movilización auspiciada por los comunistas, aunque la voz cantante de la manifestación la llevó desde luego la UGT. El ministro comunista Jesús Hernández aludiría después a dicha jornada diciendo que Caballero utilizó aquella manifestación para tratar de volverla contra los deseos de la masa popular, que eran reiteradamente, según señala Hernández, mando único, depuración de cargos y coordinación de operaciones. Caballero habría hecho una depuración a la inversa. Elevó a los más ineptos y siguió peleándose con Miaja. El mando único soy yo y el ejército único soy yo. Dada la sospecha de Caballero se comprende algo el críptico escrito manifiesto con que el presidente respondió a las peticiones populares, que tuvo una amplia difusión en la prensa. En la mañana del día 26, Caballero había hablado con los ministros de la CNT, después por separado con los comunistas y luego con Giral. Se proponía hacerlo con los restantes miembros del Consejo. La guerra no se gana sino con disciplina y cumplimiento del deber. Aunque el gobierno no quiere imponer medidas que repugnan a su conciencia. Caballero aludía también a los agentes del fascismo, que se infiltraban en organizaciones obreras y republicanas. Quería Caballero decir lo que aparentaba que decía o se trataba de una críptica alusión a otra cosa. El ministro de la Gobernación había descubierto esa trama. Hernández comentaría que este papel fue llamado el Manifiesto de los Sapos y Culebras, Azaña lo calificaría de impolítico, y mal escrito, y se preguntaba si habiendo disuadido a Caballero de días antes se proponía colocarle, a Azaña, ante una dimisión pública. Dos días después de la manifestación, Caballero enviaba una nota al Comité Central del PCE con recortes del periódico comunista Frente Rojo en el que se habían señalado, sin concretarlas, responsabilidades por la caída de Málaga, capaces de sembrar la confusión y el recelo contra el gobierno. Se juzgaba desleal y turbia, la conducta de un periódico que se titulaba órgano del partido. Caballero pedía nombres, como en todo momento pediría pruebas, de esa responsabilidad, y decía que de no facilitarse los entendería que aquello no era sino un turbio sabotaje. Paralelamente, los asesores soviéticos, el PCE y hasta el propio embajador soviético aumentaban sus presiones para que Largo Caballero adoptara determinadas medidas, depuraciones, y se aviniera definitivamente a la unificación de PSOE y PCE. Era significativo, igualmente, que desde la CNT, la fuerza que, pese a plantear problemas constantes, mantenía un firme apoyo al jefe del gobierno, se le llamara la atención sobre la gravedad del momento. El crecimiento de las críticas y la oposición llevaron a Caballero a plantear su dimisión, como se refleja en su importante entrevista y almuerzo con Azaña del día 19 de ese mes en Benicarlo. Caballero no menciona este hecho en parte alguna de sus escritos, pero Azaña nos ha transmitido unos interesantes apuntes sobre el particular. Comienza los de ese día con un sutil y delicado detalle sobre la figura de Largo Caballero, los ojos de bella porcelana, más brillo azul. Luego escribe que Caballero siempre da la impresión de andar con evasivas, de querer acabar cualquier entrevista. Pero ese día se franquea con el presidente. El gobierno no carbura, le dice, disensiones, violencia. Y añade. Con la franqueza y lealtad propias, y que le debo, pregunto si no convendría buscar otro. Azaña comenta que Caballero no le plantea realmente la crisis, sino que parece más bien buscar una opinión. Azaña le dice que no hay sustitución. Todo lo disponible está ya. Y termina diciendo que se guardó de hablarle de la crisis de octubre, la de la entrada de los anarcosindicalistas, que se me impuso. La situación en aquel momento le parecía azaña de efecto desmoralizador dentro y de fin de sistema fuera, nada menos. Si no se podía prescindir de los anarcosindicalistas no podía cambiarse el gobierno. Si algunos ministros están cansados, o fracasados, o en desacuerdo, sustituyalos. Pero crisis total en modo alguno. Él es el único que puede presidir, porque aunque tenga enemigos deseosos de derribarle, es el de más autoridad sobre los proletarios. Caballero le dice, el partido socialista, tan dividido, me acata, remarcable convicción de Caballero, que poco menos de tres meses después se derrumbaría con estrépito. Elogia ahora a Prieto, disciplinado y correcto, y también a Negrín, aunque hace algunas tonterías, viaja por Francia e Inglaterra con nombre supuesto y pasaporte falso. No se sabe qué ha negociado en Inglaterra y cuando estuvo en Barcelona dimitió por teléfono. Entonces azaña dio su veredicto definitivo. La crisis, le digo, sería un salto en lo desconocido. Probablemente la CNT pediría que se formase un gobierno con las dos sindicales y todo lo más algunas gotas de los partidos. Ese gobierno lo haría Martínez Barrio, yo no. Mientras pueda decir que presido un estado republicano, vamos. Pero no una república sindical. No hubo, pues, propuesta de Caballero en este sentido, sino adelantamiento de azaña a exponer su actitud si a la CNT se le ocurría tal cosa. Azaña recomienda pecho adelante. La opinión reclama energía, autoridad. Dice no tener ahora elementos ni órganos de asesoramiento, sin cortes, sin prensa, sin partidos. Cambiar la estructura sería acto de poder personal. Caballero, en pie, concluye diciendo, a pesar de todo no desespero de ganar la guerra. Tampoco yo, escribe Azaña. Mientras quede una posibilidad hay que seguir. Cuando no quede ninguna, usted y yo debemos ser los primeros en saberlo y decirnoslo, para ver qué se hace. Aunque Caballero obvia en sus escritos las referencias a las reuniones con el presidente de la República en ese momento, las informaciones de este guían acerca del carácter de la crisis. El caso es que la iniciativa en los proyectos de cambiar la composición del gabinete procede, más bien, del círculo más estrecho de los colaboradores de Caballero. Y en este sentido, las informaciones de Rodolfo Llopis, subsecretario de la Presidencia, en su inacabado e intermitente diario, resultan del máximo interés. Llopis da cuenta de la visita efectuada en Benicarlo, el 4 de marzo, al presidente Azaña, en la que él estuvo presente. Cordialidad, escribe. Renueva la confianza en los términos que lo hizo hace 15 días que no hay más presidente que Caballero, que conserve las fuerzas que hoy están en el gobierno y que sustituya a las personas que quiera. A las 7 de la tarde de ese mismo día, se reunió el Consejo Superior de Guerra y se conoció el telegrama de Miaja quejándose de que el coronel Rojo hubiese sido propuesto para jefe del Estado Mayor, arrebatándoselo a él. Todos los ministros menos Uribe aceptaron que Rojo continuase en Madrid. Que la crisis alcanzaba niveles de gravedad lo muestra el hecho de que el 14 de marzo hubo una escena más que violenta entre Caballero y Álvarez del Vallo, ministro de Estado. La desconfianza se había acrecentado de forma extraordinaria. Caballero le recriminó su intervención en asuntos militares ajenos a su ministerio. Y lo que era más significativo, que su actividad había hecho que la minoría comunista en el gobierno parece haber aumentado con usted. Grave sospecha que no hacía sino comenzar. La escena fue presenciada por Baraibar, José María Aguirre y Llopis. Después hubo una comida de todos ellos, sin Caballero, a la que se incorporó Araquistáin. Fue allí donde por vez primera este entorno de Caballero habló de un nuevo gobierno. Demasiadas ilusiones, comentó Llopis. Araquistáin habló luego con Caballero sobre Marruecos, mientras Prieto enviaba una carta de dimisión. La tensión iba en aumento, pues pocos días antes habían tenido lugar públicamente las primeras grandes acusaciones comunistas al hilo de la reunión en Valencia del Pleno Ampliado del Comité Central del PCE, asunto al que nos referiremos más adelante. Fue, por cierto, en estas mismas fechas cuando empezaron a circular con frecuencia los comentarios y acusaciones de que Largo Caballero pretendía constituir un gobierno sindical, una posibilidad acerca de la que hazaña, como sabemos, ya había advertido negativamente. Conviene, pues, detenerse ahora en los elementos conocidos que nos permitan dilucidar lo que había de cierto o no en esa acusación que fue reiteradamente formulada, entonces y después. Resultaba indudable, en cualquier caso, que la fuerza de Largo Caballero, su apoyo fundamental, residía, si no en su control del sindicalismo, puesto que el anarcosindicalismo no dejó de presentar constantes problemas, si en la posición y la lealtad sin fisuras, antes de la caída del gabinete, del sindicato socialista, pieza de importancia en el sostenimiento del esfuerzo de guerra. Lo que la desconfianza del socialismo centrista que controlaba la comisión ejecutiva del PSOE restaba a Caballero se lo aportaba la colaboración absoluta del ugetismo. La ejecutiva de la UGT, ciertamente, no se había privado en algún momento de especial dificultad de tomar iniciativas políticas que ponían al sindicato al nivel de los partidos. De ello es un ejemplo notable, y no único, la convocatoria de la Ejecutiva a una reunión el 23 de febrero de todos los partidos y sindicatos que constituían el Gobierno de la República. Entre las cuestiones que había que discutir figuraban el acatamiento de las regiones autónomas al poder central en cuestiones de guerra, la del mando único, el reclutamiento y la supresión de todas las comisiones que no hayan sido creadas por el Gobierno de la República, y, por último, la creación de una comisión de todos los partidos y sindicatos que se encargase de que las órdenes del Gobierno fuesen fielmente cumplidas por todas las organizaciones. Pero el torpedeamiento por parte de los partidos nacionalistas en lo que les concernía más de cerca y de la CNT, que pretendía la convocatoria igualmente de la FAI, hizo estéril aquel propósito. Caballero cargaría las tintas sobre la falta de colaboración de los nacionalistas. Pero lo interesante ahora era el origen sindical de la iniciativa. Precisamente Juan García Oliver, en su discurso de 1937, Mi gestión al frente del Ministerio de Justicia, hizo alusiones a la posibilidad de un Gobierno sindical como una variante más de las cambiantes ideas anarquistas sobre las formas gubernamentales que debían implantarse. El asunto fue ya claramente mencionado también por José Díaz en el solemne discurso pronunciado el 27 de enero en la disolución oficial del quinto regimiento, donde vertió críticas a Caballero por sus veleidades sindicales. La cosa subió de tono en un nuevo discurso del mismo personaje en el pleno del Comité Central del PCE en Valencia al comenzar marzo. Los soviéticos andaban igualmente preocupados por aquellas supuestas tendencias. La crisis gubernamental, que detectaba el informante político, que desde España escribía a Damitra Abel 23 de marzo de 1937, contenía una alusión a la ruptura del Frente Popular por obra de Caballero y su conexión con los anarquistas. Incluso sugirió oficialmente a Azaña una reorganización del Gobierno sobre la base de un bloque sindical, una coalición de la UGT y la CNT que excluyera a los comunistas y a los republicanos. Azaña rechazó enérgicamente esa combinación, amenazando con presentar la dimisión. En la tramitación de la crisis de gobierno de mediados de mayo, la cuestión aparece de nuevo en boca de los protagonistas, Prieto o José Díaz, por ejemplo, deslizando la especie de la intención de Caballero de crear un gobierno sobre la base de los sindicatos. ¿Qué había de realidad en todo esto? Los rastros documentales no parecen consistir más que en esas diversas declaraciones y opiniones más o menos bien transmitidas, aunque lo relatado por Azaña parece bastante fiable. Sin embargo, una propuesta real de establecer un gobierno apoyado firme y exclusivamente en los sindicatos no nos consta que existiese nunca. Aún así, Largo Caballero tampoco respondió de hecho directamente a estas críticas y atribuciones de intención o lo hizo muy distanciadamente. En fechas ya tardías, rechazó como falsas tales imputaciones en su discurso la UGT y la Guerra, de octubre de 1937. Los sindicatos tenían un papel propio y nada más. Los partidos políticos obreros tenían la función directora fundamental. Las argumentaciones en cuestión al parecer se dirigían contra la actitud de la CNT. Fuera lo que fuese de este supuesto proyecto de gobierno sindical, las maniobras más o menos explícitas que venían sucediéndose desde el mes de marzo. Tuvieron también su reflejo en la mención, no muy detallada, desde luego, que se hacía en el informe del embajador soviético, León Gaiquis, un mes después. Según este, era en los círculos caballeristas precisamente donde se estaba intentando preparar la salida de la cercana crisis política mediante maniobras secretas. En ellas, se decía, participaban gentes como, Araquistain, Baraybar, Aguirre y otros. Yopis habría dado a conocer a Araquistain un proyecto de sustitución de ministros en el que se reservaba una importante presencia a personas procedentes del sindicato. La mención recogía, sin duda, las reuniones entre destacados caballeristas a las que hemos aludido. En todo caso, que la propuesta tendía a reforzar a los caballeristas relegando a los centristas es algo que se veía claro. Azaña, en definitiva, no fue proclive a propiciar una crisis de gobierno para la que no veía una salida convincente, pese a que la sintonía con su jefe nunca fue modélica. Yopis ilustra una vez más la problemática de un cambio de gobierno que se barajaba a mediados de marzo de 1937. El día 15 de ese mes, anotaba en su diario, había llegado Azaña a Valencia para la presentación de credenciales del nuevo embajador soviético, Gaiquis. Además resolverá el problema político, que mucha falta hace. En una comida en el ministerio se reunieron caballero, Baraybar, Arakistain, Aguirre y Yopis. Se habló bastante en ella de las injerencias rusas, de las intromisiones. Fue después de esto cuando se habló otra vez de un nuevo gobierno. Se ha hablado de un nuevo gobierno. Estos amigos ven las cosas muy sencillas. Quieren concentrar en una mano los ministerios claves. Caballero ha hecho las objeciones que puede hacer quien conoce bien la realidad. Eso quisieran para después boicotear. Galarza ha venido a denunciar que Casar Esquiroga en los cafés lanza bulos. Habla de multas. ¿Será posible que Casar Esquiroga no se conforme con que no lo hayan fusilado? Friseye, Fischer, habla con Caballero y Arakistain con Jique, Gaiquis. Las anotaciones de Yopis nos ponen claramente en la pista de los precedentes que habrían de cristalizar dos meses después en el corazón mismo de la crisis definitiva del gobierno Caballero en esas fechas. No deja de ser significativo que Caballero era escéptico acerca de la posibilidad de ese tipo de cambio. Pero no adelantemos acontecimientos. En este momento conviene ya referirse a la complicación añadida que representaban las difíciles relaciones, aunque formalmente siempre correctas, que Largo Caballero y Azaña mantuvieron en el respectivo desempeño de sus cargos. La falta de sintonía entre los dos personajes, que, sin embargo, nunca llegó al nivel de un conflicto de envergadura, no dejaría de tener su influencia en lo que sería el derrumbamiento final de la gobernación dirigida por el líder obrero, no obstante lo cual no puede decirse que la intervención del presidente de la República fuese decisiva en esa crisis aunque sí en su solución. En la crisis de febrero, pasando por la de marzo y en la definitiva de mayo, la intervención de Azaña fue más bien conciliadora y sólo adoptaría decisiones cuando todas las alternativas llegaron a estar bloqueadas. La falta de sintonía se refleja, no obstante, en un comentario de Azaña en el que, refiriéndose a la subida de Negrín a la presidencia, escribe, ya no tengo la impresión de que estoy hablando con un muerto. Seguramente son de octubre de 1936 las breves notas de esos apuntes de memoria en que Azaña expone sus primeras impresiones sobre caballero ya presidente del gobierno. Y son nada menos que éstas en el conjunto entrecortado de lo que Azaña escribe como hay de Memoide, efecto que me produce largo. Contraste con lo antiguo. Reacciones de viejo. Incompetencia en la administración y el Estado. Falta de ideas personales, de imaginación, de energía. Le encandila lo sindical. Manera de despachar. En el tiempo en que se habían perdido Maqueda y Toledo ocupar una casilla de peón caminero le induce a que la situación ha mejorado notablemente. Cuando la salida de Azaña de Madrid estaba siendo dispuesta, éste dice haber recomendado a Caballero que hiciese un ministerio de la guerra, se entiende que separado de la presidencia Caballero, a su vez, siempre vio a Azaña dominado por el miedo. Pero Azaña acertó plenamente al vaticinar que la salida del gobierno de Madrid sería una pesada rémora para el prestigio de Caballero. Las relaciones parecieron suavizarse y volverse más francas y personales durante los sucesos de febrero y marzo. Pero en abril, al observar Azaña que Caballero carecía de información sobre bastantes extremos de la gobernación, situación en Cataluña, fabricación de armamento, política internacional, y que tenía algunas peregrinas ideas sobre decisiones militares, vuelve a escribir, la impresión más acentuada, falta de ideas propias y de elementos para discurrir. Las etopeyas del Caballero gobernante, debidas a las más diversas plumas, presentan una rara aquiescencia en ciertos rasgos. Era conocido en el lenguaje de pasillo por el viejo, hombre de talante difícil, duro en su lenguaje, poco flexible y un punto autoritario. El viejo no cedía fácilmente en contra de sus propias convicciones. En cuanto a sus cualidades como gobernante, el juicio era aún más desfavorable. Un náufrago político como Portela Valladares escribiría que Largo Caballero vendrá aquejado de su eterno mal, angosto e intolerante pensamiento. A partir de febrero, el descontento con el desenvolvimiento gubernamental alcanza también a los republicanos y la oposición crece. A fines de febrero eran retirados el embajador soviético Rosenberg y el cónsul en Barcelona Antonov Obseenko, en lo que parecía un gesto conciliador por parte de los dirigentes soviéticos. Caballero diría a Azaña que Stalin le había comunicado que la ayuda soviética continuaría sin modificaciones. Le contaría entonces a Azaña las innumerables intromisiones del embajador. Luego le hablaría de su pérdida de paciencia con él, aunque no parece que le relatara que llegó a expulsarle de su despacho. La querella con los comunistas tuvo un punto de inflexión en un acontecimiento al menos simbólico, lo ocurrido al final del pleno ampliado del Comité Central del Partido Comunista que tuvo lugar en los primeros días de marzo de 1937 en Valencia, donde se oyeron discursos virulentos contra la política de Caballero, como el de José Díaz y, sobre todo, el pronunciado por uno de los ministros con que el Partido Comunista colaboraba precisamente en el gobierno, Jesús Hernández. El discurso de Hernández apareció acto seguido publicado como folleto. José Díaz insistió en la justeza de la política, preconizada por los comunistas y se extendió sobre el carácter de la guerra y las medidas que habrían de tomarse en los frentes de batalla, en el frente de la producción y en la retaguardia, o el gobierno pone en práctica las medidas necesarias para ganar la guerra o el gobierno tiene que dejar de ser gobierno. En definitiva, depuración del ejército, formación de reservas, mando único y creación de una potente industria de guerra. Y, por supuesto, mantenimiento del Frente Popular y oposición cerrada a un gobierno de tipo sindical. Pero si Díaz hablaba como responsable de un partido político que colaboraba en el gobierno, el caso es que Hernández, siendo ministro, habló como si no lo fuese. Sus críticas a la tarea gubernamental fueron muy duras, pero habló de otros múltiples asuntos. En un pasaje se concentró contra esa campaña de diferenciación entre sindicatos y partidos políticos, que no beneficiaba sino a las cajas de ciertos comités y a veces de sindicatos, algunos de los cuales querían arrumbar al Frente Popular. En definitiva, basta ya de experimentos. Si se quieren experimentos háganse dentro del Frente Popular. Las colectivizaciones eran una realidad nefasta. Exigimos del gobierno que limpie su propia casa, barriendo toda la basura que pueda quedar en ella. Tras este ataque en toda regla, sin desperdicio, a la trayectoria anarcosindicalista, Hernández apuntó ya más directamente a la cabeza del presidente del gobierno. Depuración de los mandos del ejército, señalando con el dedo justiciero a un hombre que el pueblo repudia, Asensio, obviamente, apertura de una inmediata investigación por derrotas que no tienen justificación alguna, como la de Málaga. Luego, el mando único con plenos poderes en todo el territorio y un plan de operaciones de conjunto. Nuestro deseo es que se fortalezcan todas las organizaciones del Frente Popular, que se consoliden todas las fuerzas antifascistas. Por lo demás, los comunistas eran los únicos que habían incitado a una constante vigilancia de la retaguardia. Por ello las masas tenían fe en el partido, acudían a él, y quien no encuentre en la fuerza creadora de nuestro pueblo motivos suficientes para convencerse, sea cual sea el instante por el que atravesemos, de que la victoria definitiva está a nuestro lado, de que la victoria definitiva nos corresponde, que se aparte. Para entender los códigos ocultos que se escondían en aquella perorata no se necesitaba ser sino mediano entendedor. Largo caballero, tras tantos años en la política, era algo más que eso y no precisamente de los que rechazarían un guante como el que se le arrojaba. Reaccionó, pues, por la vía expeditiva, con una carta en la que invitaba a Jesús Hernández a presentar su dimisión como ministro. Después de sus manifestaciones públicas en el Cinémata y Aris el día de ayer, considero inadecuada su presencia en el gobierno de mi presidencia, según transcribe el propio Hernández. Pero la respuesta de éste no pudo ser más contundente, prepotente y realista, y él mismo nos la ha testimoniado. Veámoslo. Contesté al presidente diciéndole que mi colaboración no era personal, sino en representación de un partido por mandato del cual y reflejando la opinión del mismo había hablado en el Cinémata y Aris, que inmediatamente daba cumplimiento a su decisión, pero que ello implicaba el cese de la colaboración gubernamental del Partido Comunista. La versión de caballero de este rifirrafe es relativamente distinta pero coincidente en lo esencial. Según éste, el 9 de marzo le comunicó por carta a Hernández. Como considero incompatible el acto público por usted realizado con su permanencia en el gobierno que yo presido, le participo que hoy mismo pediré autorización a su excelencia. El señor presidente de la República para publicar en la Gaceta el decreto de su dimisión. Pedía que el propio Partido Comunista le propusiese un candidato para sustituirle. Caballero había solicitado el lunes, 8 de marzo permiso a Azaña para proceder a esa destitución. Azaña, cauteloso en esto como en todo, lo dio. Los comunistas se negaron a ello y ofrecieron una rectificación que no rectificaba nada. Hubo que renunciar a todo cambio. El jefe del gobierno hubo de resignarse a aceptar la situación. La autoridad del Lenin español, quedaba hecha añicos. Los tovarich podrían telegrafiar a Moscú, con su matum est. Todo ello en palabras de Hernández. La guerra en el seno del gabinete estaba servida sin posible tregua. Cabe pensar que la escabrosa requisitoria política de Hernández en aquel acto era mera iniciativa suya, o lo era del Partido Comunista y su comité central, detrás del que estaba el aparato soviético y el de la Comintern, con media habitude, orquestando una operación de mucho más amplio alcance para cambiar el curso gubernamental y militar de la República. Parece evidente que la única respuesta que presenta una cierta verosimilitud es la afirmativa a esa segunda interrogante. Puede que la afirmación no cuente de forma absoluta con pruebas históricas en que podamos apoyarla, pero las que tenemos no la contradicen. Para empezar cuentan con el apoyo, por más falaz que pueda ser en sus detalles, de lo afirmado por el propio protagonista. El discurso en cuestión fue objeto de las revelaciones, posteriores de Hernández acerca de su origen, que han hecho correr mucha tinta, centrada, sobre todo, en la célebre reunión donde se gestó. Dada la supuesta gravedad de esas revelaciones, sobre tal gestación, la imaginativa frescura y desinhibición de su autor, que las hace más creíbles, su transcripción detallada, la discusión sobre su veracidad ha sido y sigue siendo frondosa. Hernández describe los precedentes del encargo que se le hizo de pronunciar ese discurso y de emplearlo para atacar a fondo la política de Largo Caballero. Pero esa revelación, que no cuenta con otras fuentes, es, en consecuencia, imposible de contrastar. Según ella, en los días previos a la celebración del Pleno de Valencia hubo una reunión en el Comité Central con presencia de un importante número de asesores, de los consejeros de la Comintern y del ya nuevo embajador soviético, aunque sin presentación de credenciales aún, León Gaiquis, en la que, por lo que aquí nos importa, ante el descontento generalizado por la orientación del gobierno caballero, se tomó la decisión de emprender acciones para proceder a ablandar, a su presidente. El ablandamiento, en cuestión no tenía otro sentido, claro está, que el de emprender una campaña de desprestigio y crítica de su labor. La idea había sido mantenida anteriormente por Kodovilla y Stepanov. Que en aquella reunión estuviesen presentes o no todas las personas cuyas intervenciones describe Hernández con truculento lujo de detalles, entre ellas Toulia Ati, cuya presencia en España en este momento es dudosa, lo cual parece preocupar mucho a los autores, o que incluso semejante reunión no tuviese en realidad lugar, no viene aquí excesivamente al caso. No se trata de tomar el rábano por las hojas. Si viene, en cambio, el contenido mismo del discurso de Hernández. El contexto y la ubicación de lo sucedido, un mitín de masas, y lo que en este se dijo es lo que aquí importa. Que tal discurso se gestará en una reunión de alto nivel importa también, claro está, porque muestra la planificación del hecho. Pero lo definitivo fue lo transmitido a las masas, precisamente. Lo que ocurrió después deja bien claro el asunto. No fue esta, según veremos, la única ni la última vez que Hernández actuaría de punta de lanza en los ataques del aparato comunista a Largo Caballero. Este tendría ocasión de referirse a otras muchas dedicando todo un capítulo en sus notas históricas a las calumnias de Jesús Hernández. A partir de entonces las zozobras internas en el gobierno se intensificaron. En la entrevista que celebraron a Zaña y Largo Caballero el día 13 de marzo, que hemos referido, el jefe del gobierno se explayó con el presidente sobre los agravios comunistas y le habló claramente de sus dudas sobre Álvarez del Vallo. Los comunistas, diría Caballero, estaban al servicio de los manejos rusos, que se meten en todo y pretenden dirigir la guerra, hacer los nombramientos. Y seguiría, somos pobres pero orgullosos y nos molesta su intromisión. Los comunistas quieren tener un pie en la oposición y salvar su responsabilidad. Fue en esta entrevista del día 13 cuando Azaña aludió al nombramiento que Caballero había hecho de rojo para el Estado Mayor Central. Caballero respondió airado, yo no. Pues no es usted el ministro de la guerra, le expetó Azaña. A lo que la contestación fue, yo no soy presidente, ni ministro, ni nada. Azaña prefirió entonces acudir al sarcasmo ante la información que le daba el jefe del gobierno y ministro de la guerra. Fue en el Consejo Superior de Guerra donde se planteó la sustitución de Toribio Martínez Cabrera. Nadie presentó candidato. Entonces Álvarez del Vallo, caballero enfatiza este asunto, propuso a rojo. Rius y Prieto se abstuvieron, y por tres votos resultó elegido rojo en contra del criterio del ministro. Y luego viene a quejarseme de que no le hacen caso ni tiene autoridad, escribe Azaña. Pero aquel nombramiento fue rectificado, Azaña escribiría que se enteró por la prensa del día 14, solo se mantuvo favorable Uribe, como sabemos, y el nuevo puesto de rojo no tuvo efectividad por entonces. Desaparecido Martínez Cabrera, caballero decidió no nombrar a ningún nuevo jefe de Estado Mayor y entenderse directamente con los jefes de sección del Estado Mayor, pero la verdad es que de momento esas funciones fueron desempeñadas por el teniente coronel Álvarez Coque. Luego siguieron dos amagos al menos de dimisiones ministeriales casi simultáneas, las del peneubista Manuel de Irujo y la de Indalecio Prieto. La primera tenía relación con la actitud del gobierno vasco con la que Irujo decía solidarizarse. Se habían producido determinadas operaciones financieras llevadas a cabo por el gobierno autónomo y por sus delegaciones. La delegación vasca en Bayona habría enviado correspondencia bancaria al campo rebelde. Irujo, pues, con muchas quejas sobre la labor gubernamental, presentaba su formal dimisión, que no se consumó seguramente por intervención de Azaña, que estaba al corriente del caso. Luego vino la de Prieto, el día 13 del mismo mes. Prieto, harto de enfrentarse a las continuas críticas dirigidas contra él por la prensa anarcosindicalista, exponía a Caballero en una carta que, a la vista de una fuerte campaña contra mí sostenida por elementos de la Confederación Nacional del Trabajo, dirigida contra su gestión ministerial y materializada tanto en la prensa anarquista, solidaridad obrera y fragua social especialmente, como en las reuniones del Consejo Superior de Guerra, mi cargo, siempre a tu disposición, lo está más por. Entero en los presentes instantes y que si decidieras prescindir de mi colaboración directa no me causarías agravio ni molestia por lo que a mi respecta y respeto tu libertad de movimientos por si resolvieras modificar el gobierno. Lo cual era llover sobremojado. Caballero, actuando con bastante tacto entre los disputantes, pudo frenar la dimisión. El resquebrajamiento de la coalición siguió su curso, más acusado si cabe, despeñándose por la polarización progresiva en el enfrentamiento entre el aparato comunista y la política de largo Caballero, problema que fue adquiriendo mayor centralidad. Pero ello no obstaba para que a ese enfrentamiento central se sumasen los que fueron despertándose también entre el ala centrista del PSOE y el caballerismo, al tiempo que la deriva anarquista mantenía sus propias y negativas peculiaridades. Resulta en extremo reveladora la coincidencia entre las cosas dichas por Hernández y demás dirigentes comunistas en sus intervenciones públicas, así como el contenido y el tono de la prensa comunista, y las que se contenían en los informes del personal soviético. Efectivamente, vista en conjunto la inmensa parafernalia de las comunicaciones hoy conocidas que los diversos estratos del aparato comunista en España enviaron sistemática y obligadamente a Moscú, al parecer es posible extraer algunas conclusiones básicas que conviene anotar. La primera es que, desde pronto, el asesoramiento soviético entendió que largo Caballero no era el gobernante que podía cumplir sus expectativas sobre el curso y la dirección de la república en el conflicto español. Y esto ya desde octubre de 1936. Caballero no era hombre fácil de manejar ni de convencer. La segunda es que hubo evidentes vacilaciones en los criterios soviéticos acerca de cómo abordar el problema, una vez decididos a hacerlo, a lo largo de los meses de 1937 en que el gobierno Caballero se mantuvo en pie. La tercera, que acabaron conviniendo en que lo mejor era una solución intermedia, apartar a toda costa a Caballero de la dirección militar de la guerra aunque se le dejase presidir el gobierno. El mismo largo Caballero hizo imposible esa solución, que por cierto acabó siendo consentida, avalada y apoyada por el resto de las fuerzas republicanas con la excepción de los sindicatos, de forma parcial por la CNT y de manera irreductible por la UGT. De hecho, los primeros informes que vienen al caso e insisten en la necesidad de soluciones son muy anteriores a los episodios de marzo de 1937 que aquí reseñamos. Las noticias enviadas desde España a la dirección de la Comintern y a los organismos soviéticos empiezan a señalar desde octubre de 1936 las desavenencias en cuestiones militares entre Caballero y los comunistas. Particularmente interesante es el informe de André Martí del 10 de octubre, ya comentado. Caballero rechazó sistemáticamente las propuestas comunistas acerca de la creación de un comité militar y otras medidas que afectaban a la organización del ejército para continuar actuando con su propio criterio. Más adelante, el 12 de enero de 1937, Hanberzin, el más alto responsable militar soviético, enviaba a Borochilov un detallado informe militar, bastante negativo, en el que se hacían críticas explícitas de la actitud pasiva que Caballero y el Estado Mayor venían observando ante el incumplimiento de órdenes y la existencia de sabotajes y negligencias. Por el contrario, denunciaba el informante, lo único que el viejo no perdona es el trabajo activo en el partido o conexiones estrechas con los anarquistas. Berzin denunciaba ya claramente la predisposición de Caballero a actuar contra quienes trabajaban como amigos de los comunistas. Se evidencia ahí su larga lucha contra los comunistas, su enorme desagrado porque éstos están atrayendo a las masas que considera suyas, del Partido Socialista y de la Juventud Socialista, su desagrado por el hecho de que el partido, que hasta hace poco era débil, está creciendo en fuerza, lo que podría eclipsarle y dejarle a un lado. Teme la excepcional influencia que tiene el partido en una parte del ejército y se esfuerza por limitar esa influencia. Es innegable la agudeza del análisis de Berzin. Pero decía aún más cosas de ese tenor, y como opinión indicativa para comenzar un año negro no eran poco. Los informes soviéticos subsiguientes, fuera cual fuese su origen, señalaban con harta frecuencia, y sin dar nunca evidencias incontestables, la existencia de una fuerte burocracia, de traidores, y elementos poco fiables en el mando republicano, y de ahí que la depuración de éste se convirtiese en una petición constante que coincide, punto por punto, con lo que de la misma manera pedía el PC. Se insiste en los diversos tipos de dificultades que presentaban los anarquistas y, como no, los trotskistas. Sin embargo, conviene insistir a este efecto en que la depuración de los mandos del ejército no fue una tarea que Caballero desatendiera de manera completa. Su preocupación por ello lo muestran diversos documentos emanados de él que traslucían, desde luego, la intención de que el proceso fuese, como en todos los demás casos, fuertemente tenido de su mano. Una pieza fundamental de ello fue el Gabinete de Información y Control que residía en el Ministerio de la Guerra, dirigido por un oficial procomunista, el capitán Eleuterio Díaz Tendero, al que Caballero cesaría una vez que se vio obligado a prescindir del general Asensio en la subsecretaría de guerra, como igualmente prescindió también de Antonio Cordón. A ese gabinete le impuso Caballero la obligación de someterse en todo al criterio del ministro. Ya el 27 de septiembre de 1936 había dispuesto en una circular que subsistiese en los comités de información y control, pero eliminando aquellos que se habían formado en ciertos cuarteles y que eran ilegales. El 20 de octubre aparecía una disposición de mayor calado estableciendo que la competencia para discernir y fijar la lealtad o desafecto a la República del personal del Ejército sólo incumbe al Gabinete de Información y Control de este Ministerio. Por lo tanto, no se tomarán resoluciones de ninguna clase sin el informe autorizado de dicho gabinete. La más importante disposición sobre el asunto la expidió Caballero ya en enero de 1937. Se trataba casi de un reglamento del sistema de control político de los militares, cuyo funcionamiento sólo incumbe al ministro de la guerra, previo informe razonado y documentado del Gabinete de Información y Control del Ministerio de la Guerra. A estas tareas de control, Caballero incorporaría a hombres tan fieles como Díaz Alor, Luis Barrero, posteriormente yerno suyo, ya en el exilio, Mariano Muñoz o Carlos Hernández Zancajo. En la secuela de la catastrófica caída de Málaga, Asensio, subsecretario, y Martínez Cabrera, jefe del Estado Mayor, se convertirían en el blanco de todas las acusaciones. En el informe de Marchenko, agregado a la embajada soviética, del 22 de febrero, interesante por los cambios entre las relaciones de fuerzas que menciona, aparece también puesto en la picota Prieto, que en estas fechas no entiende ya, se dice, que deba aliarse con los comunistas frente a Caballero. Y no solamente eso, sino que en las dos últimas reuniones del gabinete formó un bloque con Caballero contra los comunistas y anarquistas. Marchenko se extendía de nuevo ampliamente en la cuestión de la purga del alto mando. El informe de este funcionario tiene ya el carácter de una recusación en toda regla de la política caballerista. De lo que cuenta se infiere directamente que la gran manifestación valenciana del día 14 de febrero había tenido diversas caras, algo que señalaría igualmente Hernández en su discurso de días después ya comentado, señalamiento este que no debía de ser ajeno, desde luego, al hecho de que Marchenko ya lo había hecho conocer a Moscú anteriormente. Se deduce pues, que en aquella manifestación popular por debajo del apoyo al gobierno, que Caballero pretendía capitalizar a su favor, existía todo un planteamiento de reivindicaciones y ataques que protagonizaban los comunistas, cuya participación en la preparación de todo ello confirman igualmente otros informes. Señalaba Marchenko que cuando los ministros comunistas planteaban en el Consejo la necesidad de proceder contra Asensio y Cabrera, Caballero insistía en pedir pruebas, pruebas y más pruebas. No dijo eso mismo Hernández después. ¿Quién informaba a Marchenko de lo que se decía en el Consejo de Ministros? En fin, sobre Caballero se estaban ejerciendo toda clase de presiones, continúa, en el Consejo, la prensa y desde la movilización en el propio ejército. El discurso de pasionaria del día 20 de febrero fue decisivo. Caballero se avino con gran contrariedad a cesar a Asensio de su puesto de subsecretario y nombró a un socialista de su fracción para sustituirle, Carlos de Varaivar. Marchenko, que alaba las cualidades de Varaivar, dice de él, no obstante, que estaba estrechamente vinculado a Araquistáin quien, como se sabe, no nos inspira una especial confianza. Finalmente, el completo informe daba cuenta de que en aquellos días de febrero se estaban moviendo piezas a favor de una crisis política y había rumores de un nuevo gabinete, con Prieto a la cabeza del Ministerio de la Guerra. No se descartaba un ministro de la Guerra joven, en contraste con el viejo, caballero, en la persona de García Oliver. Total, lo mismo que ya sabemos sobre la crisis por los apuntes de Azaña, el fragmentario diario de Yopis y otras fuentes. Marchenko daba cuenta también del incidente de Prieto con Álvarez del Vallo en el Consejo de Ministros en relación con la influencia comunista. Negrín mantuvo una posición distinta y mucho más neutra. Más reveladores aún resultan otros dos documentos que Damitra avaría llegar a Borochilov redactados por nuestro confidente político en España, desde Valencia, al que no identifica, fechados el 23 y el 28 de marzo, que tienen estrecha relación entre sí puesto que forman parte de un relato continuo. El primero de los extensos documentos mostraba con absoluta nitidez las preocupaciones del aparato soviético en España por la gravedad excepcional de la situación, y hacía a largo caballero el objeto de las críticas más severas que se habían lanzado contra él hasta entonces. La catástrofe de Málaga, que, según hemos señalado reiteradamente, actuó como caja de los truenos, se atribuía sin resquicio alguno a la traición, generalizada en todos los estamentos. El jefe del gobierno negaba todas las acusaciones que se le hacían y se echaba en manos de los oficiales traidores que le rodeaban, eso ha conducido, en consecuencia, a una crisis gubernamental. Falta una directriz política unificada que se lleve verdaderamente a la práctica. No existe una perspectiva de gobierno unificada. La fragmentación de la gobernación era tan evidente que podía hablarse de tres gobiernos, Valencia, Cataluña y País Vasco. Por el contrario, la forma de gobernar de caballero era de un insultante personalismo. A partir de este pasaje, el informe expone un cuadro del comportamiento del jefe del gobierno prácticamente en negro absoluto, en cuanto a personalismo, protección de traidores y aislamiento de los comunistas. Pero, además, no había duda para el informante de que caballero estaba recibiendo apoyo o promesas de apoyo, de un gobierno extranjero, y los indicios apuntaban al inglés, un tema en el que se volverá a insistir aún más en el siguiente informe. La extensa relación acababa con un resumen general, para ganar la guerra, para evitar nuevas derrotas en el frente, había que hacer cambios radicales y urgentes. En realidad, todos los que el Partido Comunista estaba ya proponiendo desde mucho antes. Y para que ello fuese así, el partido hará todo lo posible para que quien lo lleve a cabo sea el gobierno encabezado por caballero. Pero si éste y sus amigos siguen oponiéndose a ello, pueden producirse nuevas catástrofes. Y si a fin de evitarla se hace necesario forzar una reorganización del gabinete con otro ministro de la guerra o incluso un gobierno sin caballero habrá que hacerlo. Y se está preparando a la opinión pública en el frente acerca de esta cuestión. Se mantienen conversaciones con los republicanos, con los anarcosindicalistas, con la UGT con los socialistas, con hazaña, sobre la base del reforzamiento del Frente Popular.